Misericordia, una novela de Benito Pérez Galdós. Yo soy la voz que te cuenta. Capítulo 1 Dos caras, como algunas personas, tiene la parroquia de San Sebastián. Mejor será decir, la iglesia. Dos caras que seguramente son más graciosas que bonitas. Con la una mira a los barrios bajos, enfilándolos por la calle de Cañizares. Con la otra, al señorío mercantil de la Plaza del Ángel. Habréis notado en ambos rostros una fealdad risueña del más puro Madrid, en quien el carácter arquitectónico y el moral se aunan maravillosamente. En la cara del sur campea, sobre una puerta chavacana, la imagen barroca del santo mártir, retorcida, en actitud más bien danzante que religiosa. En la del norte, desnuda de ornatos, pobre y vulgar, se alza la torre, de la cual podría creerse que se ponen jarras, soltándole cuatro frescas a la plaza del ángel. Por una y otra banda, las caras o fachadas, tienen anchuras, quiere decirse, patios cercados de verjas mohosas, y en ellos, tiestos con lindos arbustos, y un mercadillo de flores que recrea la vista. En ninguna parte como aquí advertiréis el encanto, la simpatía, el ángel, dicho sea en andaluz, que despiden de sí, como tenue fragancia, las cosas vulgares, o algunas de las infinitas cosas vulgares que hay en el mundo. Feo y pedestre, como un pliego de aleluyas, o como los romances de ciego, el edificio bifronte, con su trebarbiana, el cupulín de la capilla de la novena, los irregulares techos y cortados muros con su afeite barato de ocre, sus patios floridos, sus hierros mohosos en la calle, y en el alto campanario, ofrece un conjunto gracioso, picante, majo, por decirlo de una vez. Es un rinconcito de Madrid que debemos conservar cariñosamente, como anticuarios coleccionistas, porque la caricatura monumental también es un arte. Admiremos en este San Sebastián, heredado de los tiempos viejos, la estampa ridícula y tosca, y guardémoslo como un lindo mamarracho. Con tener honores de puerta principal, la del sur es la menos favorecida de fieles en días ordinarios, mañana y tarde. Casi todo el señorío entra por la del norte, que más parece puerta excusada o familiar. Y no necesitaremos hacer estadística de los feligreses que acuden al sagrado culto por una parte y otra, porque tenemos un contador infalible, los pobres. Mucho más numerosa y formidable que por el sur es por el norte la cuadrilla de miseria, que acecha el paso de la caridad, al modo de guardia de alcabaleros, que cobra humanamente el portazgo en la frontera de lo divino, o la contribución impuesta a las conciencias impuras que van a donde la van. Los que hacen la guardia por el norte ocupan distintos puestos en el patinillo, y en las dos entradas de éste por las calles de las huertas y San Sebastián. Y es tan estratégica su colocación, que no puede escaparse ningún feligrés como no entre en la iglesia por el tejado. En rigurosos días de invierno, la lluvia o el frío glacial no permiten a los intrépidos soldados de la miseria destacarse al aire libre, aunque los hay constituidos milagrosamente para aguantar a pie firme las inclemencias de la atmósfera, y se repliegan con buen orden al túnel o pasadizo que sirve de ingreso al templo parroquial, formando en dos alas a derecha e izquierda. Bien se comprende que con esta formidable ocupación del terreno y táctica exquisita, no se escapa un cristiano, y forzar el túnel no es menos difícil y glorioso que el memorable paso de las termópolas. Entre a la derecha y a la izquierda, no baja de docena y media el aguerrido contingente que componen ancianos audaces, indómitas viejas, ciegos machacones, reforzados por niños de una acometividad irresistible. Entiéndase que se aplican estos términos al arte de la postulación. Y allí se están desde que Dios amanece hasta la hora de comer, pues también aquel ejército se raciona metódicamente para volver con nuevos brillos a la campaña de la tarde. Al caer de la noche, si no hay novena con sermón, santo rosario con meditación y plática o adoración nocturna, se retira el ejército, marchándose cada combatiente, a su olivo con tardo paso. Ya le seguiremos en su interesante regreso al escondrijo donde mal vive. Por de pronto, observémosle en su rudo luchar por la pícara existencia, y en el terrible campo de batalla en el cual no hemos de encontrar charcos de sangre, ni militares despojos, sino pulgas y otras feroces alimañas. Una mañana de marzo, ventosa y glacial, en que se lavan las palabras en la boca, y azotaba el rostro de los transeúntes un polvo que por lo frío parecía nieve molida, se replegó el ejército al interior del pasadizo, quedando sólo en la puerta de hierro de la calle de San Sebastián un ciego entrado en años. De nombre Pulido, que debía de tener cuerpo de bronce, y por sangre alcohol o mercurio, según resistía las temperaturas extremas, siempre fuerte, sano, y con unos colores que daban envidia a las flores del cercano puesto. La florista se replegó también en el interior de su garita, y metiendo consigo los tiestos y manojos de siempre vivas, se puso a tejer coronas para niños muertos. En el patio, que fue cementerio de San Sebastián, como declara el azulejo empotrado en la pared sobre la puerta, no se veían más seres vivientes que las poquísimas señoras que a la carrera lo atravesaban, para entrar en la iglesia, o salir de ella, tapándose la boca con la misma mano en que llevaban el libro de oraciones, o algún clérigo que se encaminaba a la sacristía, con el manteo arrebatado del viento, como pájaro negro que ahueca las plumas y estira las alas, asegurando con su mano crispada la teja, que también quería ser pájaro y darse una vuelta por encima de la torre. Ninguno de los entrantes o salientes hacía caso del pobre pulido, porque ya tenían costumbre de verle impávido en su guardia, tan insensible a la nieve como al calor sofocante, con una mano extendida, mal envuelto en raída capita de paño pardo, modulando sin cesar palabras tristes, que salían congeladas de sus labios. Aquel día el viento jugaba con los pelos blancos de su barba, metiéndoselos por la nariz y pegándoselos al rostro, húmedo por el lagrimeo que el intenso frío producía en sus muertos ojos. Eran las nueve, y aún no se había estrenado el hombre. Día más perro que aquel, no se había visto en todo el año, que desde reyes venía siendo un año fulastre, pues el día del santo patrono, veinte de enero, sólo se habían hecho doce chicas, la mitad aproximadamente que el año anterior, y la candelaria y la novena del bendito San Blas, que otros años fueron tan de provecho, vinieron en aquel con diarios de siete chicas, de cinco chicas, valiente puñado. Y me paíce a mí, decía para sus andrajos el buen pulido, bebiéndose las lágrimas y escupiendo los pelos de su barba, que el amigo San José también nos vendrá con mala pata. ¿Quién se acuerda del San José del primer año de Amadeo? Pero ya ni los santos del cielo son como es debido, todo se acaba, señor, hasta el fruto de la festividad, o, como quien dice, la pobreza honrada. Todo es por tanto pillo como hay en la política pulpitante, y en aquel de las suscripciones para las víctimas. Yo que Dios mandaría a los ángeles que reventaran a todos esos que en los papeles andan siempre inventando víctimas. Al cuento de jorobarnos a los pobres de tanda, limosna hay, buenas almas hay, pero liberales por un lado, el congreso dichoso, y por otro los congregacionistas, los mentigos y discusiones y tantas cosas de imprenta, quitan la voluntad a los más cristianos. Lo que digo, quieren que no haiga pobres, y se saldrán con la suya. Pero pa' entonces yo quiero saber quién es el guapo que saca las ánimas del purgatorio. Ya, ya se pudrirán allá las señoras almas, sin que la cristiandad se acuerde de ellas. Porque, a mí, que no me digan, el rezo de los ricos, con la barriga bien llena y las carnes bien abrigadas, no vale, por Dios vivo que no vale. Al llegar aquí en su meditación, acercósele un sujeto de baja estatura, con luenga capa que casi le arrastraba, rechoncho, como de sesenta años, de dulce mirar, la barba cana y recortada, vestido con desaliño, y poniéndole en la mano una perra grande que sacó de un cartucho que sin duda destinaba a las limosnas del día, le dijo. —No te la esperabas hoy. Di la verdad. Con este día... —Sí que la esperaba, mi señor don Carlos —replicó el ciego besando la moneda—, porque hoy es el aniversario, y usted no había de faltar, aunque se helara el cero de los terremotos. Sin duda quería decir termómetros. —Es verdad, yo no falto, gracias a Dios, me voy defendiendo. Que no es flojo milagro con estas heladas y este pícaro viento norte, capaz de encajarle una pulmonía al caballo de la Plaza Mayor. Y tú, pulido, ten cuidado. ¿Por qué no te vas adentro? Yo soy de bronce, señor don Carlos, y a mí ni la muerte me quiere. Mejor se está aquí, con la ventisca, que en los interiores, alternando con esas viejas charlatanas, que no tienen educación. Lo que yo digo, la educación es lo primero, y sin educación, ¿cómo quieren que haiga caridad? Don Carlos, que el señor se lo aumente y se lo dé de gloria. Antes de que concluyera la frase, el don Carlos voló. Y lo digo así, porque el terrible huracán hizo presa en su desmedida capa, y allá veríais al hombre con todo el paño arremolinado en la cabeza, dando tumbos y giros, como un rollo de tela o un pedazo de alfombra arrebatados por el viento. Hasta que fue a dar de golpe contra la puerta, y entró ruidosa y atropelladamente, desembarazando su cabeza del trapo que la envolvía. ¡Qué día! ¡Vaya con el día de porra! exclamaba el buen señor, rodeado del enjambre de pobres, que con chillidos plañideros le saludaron. Y las flacas manos de las viejas le ayudaban a componer y a estirar sobre sus hombros la capa. Acto continuo, repartió las perras, que iba sacando del cartucho una a una, sobándolas un poquito antes de entregarlas, para que no se le escurriesen dos pegadas. Y despidiose al fin de la pobretería con un sermoncillo gangoso, exhortándoles a la paciencia y humildad. Guardó el cartucho, que aún tenía monedas para los de la puerta del frontis de Atocha, y se metió en la iglesia. CAPÍTULO II Tomada el agua bendita, don Carlos Moreno Trujillo se dirigió a la capilla de Nuestra Señora de la Blanca. Era hombre tan extremadamente metódico, que su vida entera encajaba dentro de un programa irreductible, determinante de sus actos todos, así morales como físicos, de las graves resoluciones, así como de los pasatiempos insignificantes, y hasta del moverse y del respirar. Con un solo ejemplo se demuestra el poder de la rutinaria costumbre en aquel santo varón, y es que, viviendo en aquellos días de su ancianidad en la calle de Atocha, entraba siempre por la verja de la calle de San Sebastián y Puerta del Norte, sin que hubiera para ello otra razón que la de haber usado dicha entrada en los treinta y siete años que vivió en su renombrada casa de comercio de la plazuela del Ángel. Salía invariablemente por la calle de Atocha, aunque a la salida tuviera que visitar a su hija, habitante en la calle de la Cruz. Humillado ante el altar de los dolores, y después ante la imagen de San Lesmes, permanecía buen rato en la abstracción mística. Despacito recorría todas las capillas y retablos, guardando un orden que en ninguna ocasión se alteraba. Oía luego dos misitas, siempre dos, ni una más ni una menos. Hacía otro recorrido de altares, terminando infaliblemente en la capilla del Cristo de la Fe. Pasaba un ratito a la sacristía, donde con el coadyuctor o el sacristán se permitía una breve charla, tratando del tiempo o de lo malo que está todo, o bien de comentar el cómo y el porqué de que viniera turbia el agua del Lozoya, y se marchaba por la puerta que da la calle de Atocha, donde repartía las últimas monedas del cartucho. Tal era su previsión, que rara vez dejaba de llevar la cantidad necesaria para los pobres de uno y otro costado. Como aconteciera el caso inaudito de faltarle una pieza, ya sabía el mendigo que la tenía segura al día siguiente, y si sobraba, se corría el buen señor al oratorio de la calle del Olivar, en busca de una mano desdichada en que ponerla. Pues, señor, entró don Carlos en la iglesia, como he dicho, por la puerta que llamaremos del cementerio de San Sebastián, y las ancianas y ciegos de ambos sexos que acababan de recibir de él la limosna, se pusieron a picotear, pues mientras no entrara o saliera alguien a quien acometer, ¿qué habían de hacer aquellos infelices, más que engañar su inanición y sus tristes horas, regalándose con la comidilla que nada les cuesta, y que, picante o desabrida, siempre tienen a mano para con ella saciarse. En esto son iguales a los ricos. Quizás les llevan ventaja, porque cuando tocan a charlar, no se ven cohibidos por las conveniencias usuales de la conversación, que poniendo entre el pensamiento y la palabra gruesa, costra, etiquetera y gramatical, embotan el gusto inefable del dime y direte. —¿No vos dije que don Carlos no faltaba hoy? Ya lo habéis visto. Decir ahora si yo me equivoco, y no estoy al tanto. —Yo también lo dije. Toma, como a que es el aniversario del mes, día 24. Quiere decir que cumple mes la defunción de su esposa, y don Carlos bendito no falta este día, aunque lluevan ruedas de molino, porque otro más cristiano, sin agraviar, no lo hay en Madrid. —Pues yo me temía que no viniera, motivado al frío que hace, y pensé que por ser día de perra gorda, el buen señor suprimiría la festività. Hubiéralo dado mañana, bien lo sabes, Crescencia, que don Carlos sabe cumplir y paga lo que debe. Hubiéranos dado mañana la gorda de hoy, eso sí, pero quitándonos la chica de mañana. Pues, ¿qué crees tú? ¿Que aquí no sabemos de cuentas? Sin agraviar, yo sé ajustarlas como a la misma luz, y sé que el don Carlos, cuando se le hace mucho lo que nos da, se pone malo por ahorrarse algunos días, lo cual que ha de saberle mal a la difunta. —¡Cállate, mala lengua! ¡Mala lengua tú! ¿Y quieres que te lo diga? ¡Adulona! ¡Lenguaza! Eran tres las que así chismorreaban, sentaditas a la derecha, según se entra, formando un grupo separado de los demás pobres, una de ellas ciega, o por lo menos cegata, las otras dos con buena vista, todas vestidas de andrajos y abrigadas con pañolones negros o grises. La señá casiana, alta y huesuda, hablaba con cierta arrogancia, como quien tiene o cree tener autoridad. Y no es inverosímil que la tuviese, pues, en dondequiera que para cualquier fin se reúnen media docena de seres humanos, siempre hay uno que pretende imponer su voluntad a los demás, y, en efecto, la impone. Crescencia se llamaba la ciega o cegata, siempre hecha un ovillo, mostrando su rostro diminuto y sacando del envoltorio que con su arrollado cuerpo formaba la flaca y rugosa mano de largas uñas. La que en el anterior coloquio pronunciara frases altaneras y descorteses, tenía por nombre Flora, y por apodo la burlada, cuyo origen y sentido se ignora, y era una viejecilla pequeña y vivaracha, irascible, parlanchina, que resolvía y alborotaba el miserable cotarro, indisponiendo a unos con otros, pues siempre tenía que decir algo picante y malévolo cuando los demás repartijaban, y nunca distinguía de pobres y ricos en sus críticas acervas. Sus ojuelos sagaces, lacrimosos, gatunos, irradiaban la desconfianza y la malicia. Su nariz estaba reducida a una bolita roja, que bajaba y subía al mover de labios y lengua en su charla vertiginosa. Los dos dientes que en sus encías quedaban, parecían correr de un lado a otro de la boca, asomándose tan pronto por aquí, tan pronto por allá, y cuando terminaba su perorata con un gesto de desdén supremo o de terrible sarcasmo, cerrábase de golpe la boca, los labios se metían uno dentro de otro, y la barbilla roja, mientras callaba la lengua, seguía expresando las ideas con un temblor insultante. Tipo contrario al de la colada, era el de señacasiana. Alta, huesuda, flaca, si bien no se apreciaba fácilmente su delgadez por llevar, según dicho de la gente maliciosa, mucha y buena ropa debajo de los pingajos. Su cara larguísima, como si por máquina se la estiraran todos los días, oprimiéndole los carrillos, era de lo más desapacible y feo que pueda imaginarse. Con los ojos reventones, espantados, sin brillo ni expresión. Ojos que parecían ciegos sin serlo. La nariz de gancho, desairada, a gran distancia de la nariz. La boca, de labios delgadísimos, y por fin, el maxilar largo y huesudo. Si vale comparar rostros de personas con rostros de animales, y si para conocer a la burlada podríamos imaginarla como un gato que hubiera perdido el pelo en una riña, seguida de un chapuzón, digamos que era la casiana como un caballo viejo, y perfecta su semejanza con los de la plaza de toros, cuando se tapaba con venda oblicua uno de los ojos, quedándole con el otro libre para el fisgoneo y vigilancia de sus cófrades. Como en toda región del mundo hay clases, sin que se exceptúen de esta división capital las más ínfimas jerarquías, allí no eran todos los pobres lo mismo. Las viejas, principalmente, no permitían que se alterase el principio de distinción capital. Las antiguas, o sea, las que llevaban ya veinte o más años de pedir en aquella iglesia, disfrutaban de preeminencias que por todos eran respetadas, y las nuevas no tenían más remedio que conformarse. Las antiguas disfrutaban de los mejores puestos, y a ellas solas se concedía el derecho de pedir dentro, junto a la pila de agua bendita. Como el sacristán o el coadyuctor alterasen esta jurisprudencia en beneficio de alguna nueva, ya les había caído qué hacer. Armábase tal tumulto que en muchas ocasiones era forzoso acudir a la ronda o a la pareja de vigilancia. En las limosnas colectivas y en los repartos de bonos llevaban preferencia las antiguas, y cuando algún parroquiano daba una cantidad cualquiera para que fuese distribuida entre todos, la antigüedad reclamaba el derecho a la repartición, apropiándose la cifra mayor, si la cantidad no era fácilmente divisible en partes iguales. Fuera de esto, existían la preponderancia moral, la autoridad tácita adquirida por el largo dominio, la fuerza invisible de la anterioridad. Siempre es fuerte el antiguo, como el novato siempre es débil, con las excepciones que puedan determinar en algunos casos los caracteres. La casiana, carácter duro, dominante, de un egoísmo elemental, era la más antigua de las antiguas. La burlada, levantisca, revoltosilla, picotera y maleante, era la más nueva de las nuevas. Y con esto queda dicho que cualquier suceso trivial o palabra baladí eran el fulminante que hacía brodar entre ellas la chispa de la discordia. La disputilla referida anteriormente fue cortada por la entrada o salida de fieles. Pero la burlada no podía refrenar su reconcomío, y en la primera ocasión, viendo que la casiana y el ciego almudena, de quien se hablará después, recibían aquel día más limosna que los demás, se deslenguó nuevamente con la antigua, diciéndole. —¡Adulona, más que adulona! ¿Crees que no sé que estás rica, y que en cuatro caminos tienes casa con muchas gallinas, y muchas palomas, y conejos muchos? Todo se sabe. —¡Cállate la boca, si no quieres que dé parte a don Senén para que te enseñe la educación! —¡A ver! ¡No vociferes, que ya oyes la campanilla de alzar la majestad! —¡Pero señoras, por Dios! —dijo un lisiado que envía ocupaba el sitio más próximo a la iglesia—, arreparen que están alzando el santísimo sacramento. —¿Es esta habladora escorpionaza? ¿Es esta dominanta? A ver, pues, hija, ya que eres caporala, no tires tanto de la cuerda y deja que las nuevas alcancemos algo de la limosna, que todas somos hijas de Dios. A ver, silencio digo. ¡Ay, hija, ni que fuas cánovas! Capítulo 3 Más adentro, como a la mitad del pasadizo a la izquierda, había otro grupo, compuesto de un ciego sentado, una mujer también sentada, con dos niñas pequeñuelas, y junto a ella, en pie silenciosa y rígida, una vieja con traje y manto negros. Algunos pasos más allá, a corta distancia de la iglesia, se apoyaba en la pared, cargando el cuerpo sobre las muletas, el cojo y manco Eliseo Martínez, que gozaba el privilegio de vender en aquel sitio la Semana Católica. Era, después de Casiana, la persona de más autoridad y mangoneo en la cuadrilla, y como su lugarteniente o mayor general. Total, siete reverendos mendigos, que espero han de quedar bien registrados aquí, con las convenientes distinciones de figura, palabra y carácter. Vamos con ellos. La mujer de negro vestida, más que vieja, envejecida prematuramente, era además de nueva, temporera, porque acudía a la mendicidad por lapsos de tiempo más o menos largos, y a lo mejor desaparecía, sin duda por encontrar un buen acomodo o almas caritativas que la socorrieran. Respondía al nombre de la Seña Benina, de lo cual se infiere que Benigna se llamaba. Y era la más callada y humilde de la comunidad, si así puede decirse. Bien criada, modosa, y con todas las trazas de perfecta sumisión a la divina voluntad. Jamás importunaba a los parroquianos que entraban o salían. En los repartos, aun siendo leoninos, nunca formuló protesta, ni se la vio siguiendo de cerca ni de lejos la bandera turbulenta y demagógica de la burlada. Con todas y con todos hablaba el mismo lenguaje afable y comedido. Trataba con miramiento a la casiana, con respeto al cojo, y únicamente se permitía trato confianzudo, aunque sin salirse de los términos de la decencia, con el ciego llamado Almudena, del cual, por el pronto, no diré más, sino que es árabe, del sus, tres días de jornada más allá de Marraqués. Fijarse bien. Tenía la avenina, voz dulce, modos hasta cierto punto finos, y de buena educación. Y su rostro moreno no carecía de cierta gracia interesante que, manoseada ya por la vejez, era una gracia borrosa y apenas perceptible. Más de la mitad de la dentadura conservaba. Sus ojos, grandes y oscuros, apenas tenían el ribete rojo que impone la edad y los ferios matinales. Su nariz estilaba menos que las de sus compañeros de oficio. Y sus dedos, rugosos y de abultadas coyunturas, no terminaban en uñas de cernícalo. Eran sus manos como de la bandera, y aún conservaban hábitos de aseo. Usaba una venda negra, bien ceñida en la frente, sobre ella pañuelo negro, y negros el manto y vestido, algo mejor apañaditos que los de las otras ancianas. Con este peregenio y la expresión sentimental y dulce de su rostro, todavía bien compuesto de líneas, parecía una santarrita de casia, que andaba por el mundo en penitencia. Faltabanle sólo el crucifijo y la llaga en la frente, si bien, podría creerse, que hacía a las veces de ésta el lobanillo del tamaño de un garbanzo, redondo, cárdeno, situado como a media pulgada más arriba del entrecejo. A eso de las diez, la casiana salió al patio para ir a la sacristía, donde tenía gran metimiento, como antigua, para tratar con don Senén de alguna incumbencia desconocida para los compañeros y, por lo mismo, muy comentada. Lo mismo fue salir la caporala, que correrse la burlada hacia el otro grupo, como un envoltorio que se echara a rodar por el pasadizo, y sentándose entre la mujer que pedía con dos niñas, llamada Demetria, y el ciego marroquí, dio suelta la lengua, más cortante y afilada que las diez uñas lagartijeras de sus dedos negros y rapantes. —¿Pero que no creéis lo que vos dije? La caporala es rica, mismamente rica, tal como lo estáis oyendo, y todo lo que coge aquí nos lo quita, a las que semos de verdadera solemnidad, porque no tenemos más que el día y la noche. —Vive por allá arriba —indicó la crescencia—, orilla en calos paules. —Quía, no, señora, eso era antes. Yo lo sé todo —prosiguió la burlada, haciendo presa en el aire con sus uñas—. A mí no me la da esa, y he tomado lenguas. Vive en Cuatro Caminos, donde tiene corral, y en él cría, con perdón, un cerdo, sin agraviar a nadie. El mejor cerdo de Cuatro Caminos. —¿Ha visto usted la jorobada que viene por ella? Que si la he visto, esa cree que semos bobas. La corcobada es su hija, y por más señas costurera, ¿sabes? Y con achaque de la joroba pide también. Pero es modista, y gana dinero para casa. Total, que allí son ricos, el señor me perdone, ricos sinvergonzonazos, que engañan a nosotras y a la Santa Iglesia Católica Apostólica. Y como no gasta en comer, porque tiene dos o tres casas de donde le traen todos los días los cazolones de cocido, que es la gloria de Dios. A ver. Ayer, dijo Demetria quitándole la teta a la niña, bien lo vide. Le trajeron. ¿Qué? Pues un arroz con almejas, que por lo menos había para siete personas. A ver, ¿estás segura de que era con almejas y que golía bien? Vaya, sigolía. Los cazolones los tienen, cae el sacristán. Allí vienen y se los llenan, y ala, con todo para cuatro caminos. El marido, añadió la burlada, echando lumbre por los ojos, es uno que vende teas y perejil. Ha sido militar, y tiene siete cruces sencillas, y una con cinco reales. Ya ves familia. Y aquí me tienes que hoy no he comido más que un corrusco de pan. Y si esta noche no me da cobijo la ricarda en el cajón de Chamberí, tendré que quedarme al santo raso. ¿Tú qué dices, Almudena? El ciego murmuraba. Preguntado segunda vez, dijo con áspera y dificultosa lengua. Hablar con vos del piché. Conocerle mí. No ser marido lacasiana con casamiento. Por la luz bendita, no. Ser querido. Por la luz bendita, querido. ¿Conocerles tú? Conocerle mí. Comprarme dos rosarios, el de mi tierra. Dos rosarios y una piel de raimán. Diniero él, mucho dinero. Ser capatazo de la sopa en el sagradio corazón de allá. Y en toda la proviecia de allá, mandando él, concarrota él, barrios a la manca. Capatazo. Malo. Muy malo. Y no deja comer. Ser un criado del gobierno. Del gobierno malo de España. Y de los del banco. Aonde estar turda el dinero en cajas soterradas. Guardar él. Matarnos de hambre él. Es lo que faltaba, dijo la burlada con aspamientos de oficiosa ira. Que también tuvieran dinero en las arcas del banco, esos hormigonazos. Tanto como eso, vaya usted a saber, indicó la Demetria, volviendo a dar la teta a la criatura, que había empezado a chillar. ¡Calla, tragona! A ver, con tanto chupío, no sé cómo vives, hija. Y usted, señá Benina, ¿qué cree? ¿Yo? ¿De qué? De si tiene o no tiene dinero en el banco. ¿Y a mí qué? Con su pan se lo coman. Con el nuestro. Y encima codillo de jamón. A callar se ha dicho, gritó el cojo vendedor de la semana. Aquí se viene a lo que se viene y a guardar la circuspición. Ya callamos, hombre, ya callamos. A ver, ni que fue a Víctor Manuel el que puso preso al papa. Callar, digo, y tenga más religión. Religión tengo, aunque no como con la iglesia como tú. Pues yo vivo en compañía del hambre, y mi negocio es miraros tragar y ver los papelaos de cosas ricas que vos traen de las casas. Pero no tenemos envidia. ¿Sabes, Elisio? Y nos alegramos de ser pobres y de morirnos de fiato, para irnos en globo al cielo, mientras que tú... ¿Yo qué? A ver, pues que estás rico, Elisio. No niegues que estás rico. Con la semana y lo que te da don Senén y el señor cura, ya sabemos. El que parte y reparte no es por murmurar. Dios me libre. Bendita sea nuestra santa miseria. El señor te lo aumente. Dígolo, porque te estoy agradecida, Elisio. Cuando me cogió el coche en la calle de la luna, fue el día que llevaron a ese señor de Zorrilla. Pues, como digo, mes y medio estuve en el hospital. Y cuando salí, tú, viéndome sola y desamparada, me dijiste... —Seña Flora, ¿por qué no se pone a pedir en un templo, quitándose de la santimperie y arrimándose al cisco de la religión? Véngase conmigo, y verá cómo puede sacar un diario sin rodar por las calles y tratando con pobres decentes. —Eso me dijiste, Elisio. Y yo me eché a llorar. Y me vine acá contigo. De lo cual vino el estar yo aquí, y muy agradecida a tu conducta fina y de caballero. Sabes que rezo un padre nuestro por ti todos los días, y le pido al señor que te haga más rico de lo que eres, que vendas infinidad de semanas, y que te traiga un buen bodrio del café y de la casa de los señores condes, para que te artes tú y la carreterona de tu mujer. ¿Qué importa que Crescencia y yo, y este pobre almudena, nos desayunemos a las doce del mediodía con un vendrugo, que serviría para empedrar las santas calles? Yo le pido al señor que no te falte para el aguantentazo. Tú lo necesitas para vivir. Yo me moriría si lo catara. Y ojalá que tus dos hijos lleguen a duques. Al uno le tienes de aprendiz de tornero, y te mete en casas irreales cada semana. Al otro le tienes en una taberna de las maldonadas, y saca buenas propinillas de las golfas, con perdón. El señor te los conserve, y te los aumente cada año, y véate yo vestido de terciopelo y con una pata nueva de palo santo. Y a tú, tarasca, véala yo con sombrero de plumas. Soy agradecida. Se me ha olvidado el comer de las hambres que paso. Pero no tengo malos quereres, el isio de mi alma, y lo que a mí me falta, tenlo tú. Come y bebe, y emborrachate. Y ten casa de balcón con mesas de de noche y camas de hierro con sus colchas remeadas, tan limpias como las del rey. Y ten hijos que lleven boina nueva y alpargata de suela. Y niña que gaste toquilla rosa y zapatito de charón los domingos. Y ten un buen anafre y buenos felpudos para delante de las camas. Y cocina de co, con papeles nuevos y una batería que da gloria con tantísimas cazoletas. Y buenas láminas de Cristo de la Caña y Santa Bárbara bendita. Y una cómoda llena de ropa blanca. Y pantallas con flores. Y hasta máquina de coser, que no sirve, pero encima de ella pones la pila de semanas. Ten también muchos amigos y vecinos buenos. Y las grandes casas de acá, con señores que por verte inválido te dan barreduras del almacén de azúcar y papelados del café de la moca y de arroz de tres pasadas. Ten también metimiento con las señoras de la conferencia. Para que te paguen la casa o la cédula y te den plancha de fino a tu mujer. Ten eso y más, más, Eliseo. Cortó los despotriques vertiginosos de la burlada, produciendo un silencio terrorífico en el pasatizo, la repentina aparición de la señá casiana por la puerta de la iglesia. —¡Ya salen de misa mayor! —dijo. Y encarándose después con la habladora, echó sobre ella toda su autoridad con estas despóticas palabras. —¡Burlada! ¡Pronto a tu puesto! Y cerrar el pico, que estamos en la casa de Dios. Empezaba a salir gente, y caían algunas limosnas. Pocas. Los casos de ronda total, dando igual cantidad a todos, eran muy raros. Y aquel día las escasas moneditas de cinco y dos céntimos iban a parar a las manos diligentes del elisio o de la caporala, y algo le tocó también a la Demetria y a Seña Venina. Los demás poco o nada lograron, y la ciega Crescencia se lamentó de no haberse estrenado. Mientras Casiana hablaba en voz baja con Demetria, la burlada pegó la hebra con Crescencia en el rincón próximo a la puerta del patio. —¿Qué le estará diciendo a la Demetria? —A saber, cosas de ellas. —Me hago lido a bonos por el funeral de presencia que tenemos mañana. —A Demetria le dan más, por ser la recomendada, de ese que celebra la primera misa, el don Rodriguito de las Medias Moradas, que dicen es secretario del papa. —Le darán toda la carne, y a nosotras los huesos. —A ver, es siempre lo mismo. No hay cómo andar con dos o tres criaturas a cuestas para sacar tajada. Y no miran a la decencia, porque estas holgazanotas, como Demetria, sobre ser unas grandísimas pendonazas, hacen luego de vicio su comercio. Ya ves, cada año se trae una lechigada, y criando a uno, ya tienen el buche los huesos del año que viene. —¿Y es casada? —Como tú y como yo. De mí nada dirán, pues en San Andrés Bendito me casé con Birroque, que está en la gloria, de la consecuencia de una caída del andamio. Esta dice que tiene el marido en celipinas, y será desde allá, le hace los chiquillos, por carta. ¡Ay, qué mundo! Te digo que sin criaturas no se saca nada. Los señores no miran a la dignidad de una, sino si da el pecho o no da el pecho. Les da lástima de las criaturas, sin reparar en qué más honras somos las que no las tenemos, las que estamos en la senetú, hartas de trabajos y sin poder valernos. Pero ve tú ahora a volver del revés el mundo, y a gobernar la compasión de los señores. Por eso se dice que todo anda trastornado y al revés, hasta los cielos benditos, y lleva razón pulido cuando habla de la rigolución muy gorda, muy gorda, que ha de venir para meter en cintura a ricos miserables y a pobres ensalzaos. Concluía la charlatana vieja superorata, cuando ocurrió un suceso tan extraño, fenomenal e inaudito, que no podría ser comparado sino a la súbita caída de un rayo en medio de la comunidad mendicante, o a la explosión de una bomba. Tales fueron el estupor y azonamiento que en toda la caterva mísera produjo. Los más antiguos no recordaban nada semejante. Los nuevos no sabían lo que les pasaba. Quedáronse todos mudos, perplejos, espantados. ¿Y qué fue, en suma? Pues nada. Que don Carlos Moreno Trujillo, que toda la vida desde que el mundo era mundo salía infaliblemente por la puerta de la calle de Atocha, no alteró aquel día su inveterada costumbre. Pero a los pocos pasos volvió adentro, para salir por la calle de las huertas, hecho singularísimo, absurdo, equivalente a un retroceso del sol en su carrera. Pero no fue principal causa de la sorpresa y confusión la desusada salida por aquella parte, sino que don Carlos se paró en medio de los pobres, que se agruparon en torno a él, creyendo que les iba a repartir otra perra por barba. Les miró, como pasándoles revista, y dijo. —Eh, señoras ancianas, ¿quién de vosotras es la que llaman la seña Benina? —Yo, señor, soy yo —dijo la que así se llamaba, adelantándose temerosa de que alguna de sus compañeras le quitase el nombre y el estado civil. —Esa es —añadió la casiana, con sequedad oficiosa, como si creyese que hacía falta su execuatur de caporal para conocimiento o certificación de la personalidad de sus inferiores. —Pues, seña Benina —agregó don Carlos, embodándose hasta los ojos para afrontar el frío de la calle—, mañana, a las ocho y media, se pasa usted por casa. —Tenemos que hablar. ¿Sabe usted dónde vivo? —Yo la acompañaré —dijo Elíseo, echándosela de servicial y diligente, en obsequio del señor y de la mendiga. —Bueno, la espera usted, seña Benina. —Descuida el señor. —A las ocho y media, en punto. Fíjese bien —añadió don Carlos a gritos, que resultaron apagados porque le tapaban la boca las felpas húmedas del embozo raído—. Si va usted antes, tendrá que esperarse, y si va después, no me encuentra. Ea, con Dios. Mañana es veinticinco. Me toca en Montserrat, y después, al cementerio. Con que... CAPÍTULO 4 María Santísima, San José Bendito, qué comentarios, qué febril curiosidad, qué ansia de investigar y sorprender los propósitos del buen don Carlos. En los primeros momentos, la misma intensidad de la sorpresa privó a todos de la palabra. Por los rincones del cerebro de cada cual, andaba la procesión. Dudas, temores, envidia, curiosidad ardiente. La seña Benina, queriendo sin duda librarse de un fastidioso urgoneo, se despidió afectuosamente, como siempre lo hacía, y se fue. Siguióla, con unos minutos de diferencia, el ciego Almudena. Entre los restantes empezaron a saltar, como chispas, las frasesillas primeras de su sorpresa y confusión. —Ya lo sabremos mañana. Será por desempeñarla. Tiene más de cuarenta papeletas. —Aquí todas nacen de pie —dijo la burlada Crescencia—, menos nosotras, que hemos caído en el mundo como talegos. Y la casiana, afilando más su cara caballuna, hasta darle proporciones monstruosas, dijo con acento de compasión lúgubre. —¡Pobre don Carlos! ¡Está más loco que una cabra! A la mañana siguiente, aprovechando la comunidad el hecho feliz de no haber ido a la parroquia ni la seña Benina ni el ciego Almudena, menudearon los comentarios del extraño suceso. La Demetria expuso tímidamente la opinión de que don Carlos quería llevar a la Benina a su servicio, pues gozaba esta fama de gran cocinera, a lo que agregó Elisio que, en efecto, la tal había sido maestra de cocina, pero no la querían en ninguna parte por vieja. —Y por sisona —afirmó la casiana recalcando con saña el término—, habéis de saber que ha sido una sisona tremenda, y por ese vicio se ve ahora como se ve, teniendo que pedir para una rosca. De todas las casas en que estuvo la echaron por ser tan larga de uñas, y si ella hubiera tenido conducta, no le faltarían casas buenas sin que acabar tranquila. —Pues yo —declaró la burlada con negro escepticismo—, vos digo que si ha venido a pedir es porque fue honrada. Que las muy sisonas juntan dinero para su vejez y se hacen ricas. Que las hay, vaya si las hay. Hasta con coche las he conocido yo. —Aquí no se habla mal de naide. —No es hablar mal. A ver, la que habla pestes es boñencía, señora presidenta de ministros. —¿Yo? —Sí, pues a eminencia ilustrísima que es la que ha dicho que la venina sisaba. Lo cual, que no es verdad, porque si sisara tuviera, y si tuviera no vendría a pedir. Tómate esa. —Por bocona te has de condenar tú. No se condena a una por bocona, sino por rica, mayormente cuando quita la limosna a los pobres de buena ley, a los que tienen hambre y duermen al raso. —Ea, que estamos en casa de Dios, señoras —dijo Elisio, dando golpes en el suelo con su pata de palo—. Guarden respeto y decencia, unas para otras, como manda la santísima doctrina. Con esto se produjo el recogimiento y tranquilidad, que la vemencia de algunos se alteraba tan a menudo, y entre pedir gimiendo y rezar bostezando, se les pasaban las tristes horas. Ahora conviene decir que la ausencia de la seña venina y del ciego almudena no era casual aquel día, por lo cual allá van las explicaciones de un suceso que merece mención en esta verídica historia. Salieron ambos, como se ha dicho, uno tras otro, con diferencia de algunos minutos. Pero como la anciana se detuvo un ratito en la verja hablando con Pulido, el ciego marroquí se le juntó, y ambos emprendieron juntos el camino por las calles de San Sebastián y Atocha. —Me detuve a charlar con Pulido por esperarte, amigo almudena, tengo que hablar contigo—. Y agarrándole por el brazo con solicitud cariñosa, le pasó de una acera a otra. Pronto ganaron la calle de las Urosas, y parados en la esquina, a resguardo de coches y transeúntes, volvió a decirle—. Tengo que hablar contigo, porque tú solo puedes sacarme de un gran compromiso. Tú solo, porque los demás conocimientos de la parroquia para nada me sirven. Te enteras tú. Son unos egoístas, corazones de pedernal. El que tiene, porque tiene. El que no tiene, porque no tiene. Total, que la dejarán aún a morirse de vergüenza, y si a mano viene, se gozarán en ver a una pobre mendicante por los suelos. Almudena volvió hacia ella su rostro, y hasta podría decirse que la miró, si mirar es dirigir los ojos hacia un objeto, poniendo en ellos, ya que no la vista, la intención, y en cierto modo la atención, tan sostenida como ineficaz. Apretándole la mano, le dijo—. Amri, saber tú que servirte. Almudena él, almudena mí, como pierro. Amri, decirme cosas tú, de cosas tigo. Sigamos para abajo y hablaremos por el camino. ¿Vas a tu casa? Voy a doquierer tú. —Pareceme que te cansas. Vamos muy a prisa. ¿Te parece bien que nos sentemos un rato en la plazuela del progreso, para poder hablar con tranquilidad? —Sin duda—respondió el ciego afirmativamente, porque cinco minutos después se les veía sentados, uno junto a otro, en el zócaro de la verja que rodea la estatua de Mendizábal. El rostro de Almudena, de una fealdad expresiva, moreno-cetrino, con barba rala, negra como el ala del cuervo, se caracterizaba principalmente por el desmedido grandor de la boca, que cuando sonreía, afectaba una curva cuyos extremos, replegando la floja piel de los carrillos, se ponía muy cerca de las orejas. Los ojos eran como llagas, ya secas e insensibles, rodeados de manchas sanguinosas, la talla mediana, torcidas las piernas. Su cuerpo había perdido la conformación airosa por la costumbre de andar a ciegas y de pasar largas horas sentado en el suelo, con las piernas dobladas a la morisca. Vestía con relativa decencia, pues su ropa, aunque vieja y llena de mugre, no tenía desgarrón ni avería que no estuvieran inventados por un zurcido inteligente, o por aplicaciones de parches y retazos. Calzaba zapatones negros, muy rozados, pero perfectamente defendidos con costurones y remiendos habilidísimos. El sombrero hongo repelaba servicios dilatados en diferentes cabezas, hasta venir a prestarlos en aquella, que quizás no sería la última, pues las abolladuras del fieltro no eran tales que impidieran la defensa material del cráneo que cubría. El palo era duro y lustroso, la mano con que lo empuñaba, nerviosa, por fuera de color morenísimo, tirando atiópico, la palma blanquecina, con tono y blanduras que la semejaban a una rueda de merluza cruda, las uñas bien cortadas, el cuello de la camisa lo menos sucio que es posible imaginar en la mísera condición y vida vagabunda del desgraciado hijo de Sus. —Pues a lo que íbamos, Almudena —dijo la señávenina, quitándose el pañuelo para volver a ponérselo, como persona desasosegada y nerviosa, que quiere ventilarse la cabeza—. Tengo un grave compromiso, y tú, nada más que tú, puedes sacarme de él. —Decirme ella, tú, ¿qué pensabas hacer esta tarde? —En casa mí, mocha que jacer mí, lavar ropa mí, coser mocha, remendar mocha. Eres el hombre más apañado que hay en el mundo. No he visto otro como tú. Ciego y pobre, te arreglas tú mismo tu ropita, enhebras una aguja con la lengua más pronto que yo con mis dedos, coses a la perfección. Eres un sastre, tu zapatero, tu lavandera. Y después de pedir en la parroquia por la mañana y por las tardes en la calle, te sobra tiempo para ir un ratito al café. Eres de lo que no hay, y si en el mundo hubiera justicia y las cosas estuvieran dispuestas con razón, ¿debieran darte un premio? Bueno, hijo, pues lo que es esta tarde no te dejo trabajar, porque tienes que hacerme un servicio. Para las ocasiones son los amigos. —¿Qué sucede, Ierti? —Una cosa tremenda. Estoy que no vivo. Soy tan desgraciada, que si tú no me amparas me tiro por el viaducto, como lo oyes. Amri, tirar no. —Es que hay compromisos tan grandes, tan grandes, que parece imposible que se pueda salir de ellos. Te lo diré de una vez para que te hagas cargo. Necesito un duro. —¡Un duro! —exclamó Almudena, expresando con la súbita gravedad del rostro y la energía del acento, el espanto que le causaba la magnitud de la cantidad. —Sí, hijo, sí. Un duro. Y no puedo ir a casa si antes no lo consigo. Es preciso que yo tenga ese duro. Discúrre tú, pues hay que sacarlo de debajo de las piedras. Buscarlo como quiera que sea. —Es mocha, mocha —murmuraba el ciego, volviendo su rostro hacia el suelo. —No es tanto —observó la otra, queriendo engañar su pena, con ideas optimistas. —¿Quién no tiene un duro? —Un duro, amigo Almudena, lo tiene cualquiera. ¿Con qué? ¿Puedes buscármelo tú, sí o no? Algo dijo el ciego en su extraña lengua que Benina tradujo por la palabra imposible. Y lanzando un suspiro profundo, al cual contestó Almudena con otro no menos hondo y lastimero, quedose un rato en meditación dolorosa, mirando al suelo y después al cielo y a la estatua de Mendizábal. Aquel verde y negro señor de bronce, que ella no sabía quién era ni por qué le habían puesto allí. Con ese mirar vago y distraído que es, en los momentos de intensa amargura, como un giro angustioso del alma sobre sí misma, veía pasar por una y otra banda del jardín, gentes presurosas o indolentes. Unos llevaban un duro, otros iban a buscarlo. Pasaban cobradores del banco con el taleguillo al hombro, carricoches con botellas de cerveza y gaseosa, carros fúnebres, en el cual era conducido al cementerio, alguno a quien nada importaban ya los duros. En las tiendas se entraban compradores que salían con paquetes, mendigos araposos importunaban a los señores. Con rápida visión, Benina pasó revista a los cajones de tanta tienda, a los distintos cuartos de todas las casas, a los bolsillos de todos los transeúntes bien vestidos, adquiriendo la certidumbre de que, en ninguno de aquellos repliegues de la vida, faltaba un duro. Después pensó que sería un paso muy salado que se presentase ella en la cercana casa de céspedes, diciendo que hicieran el favor de darle un duro, siquiera se lo diesen a préstamo. Seguramente se reirían de tan absurda pretensión, y la pondrían bonitamente en la calle. Y no obstante, natural y justo parecía que en cualquier parte donde un duro no representaba más que un valor insignificante, se lo diesen a ella, para quien la tal suma era como un átomo inmenso. Y si la ansiada moneda pasara de las manos que con otras muchas la poseían a las suyas, no se notaría ninguna alteración sensible en la distribución de la riqueza, y todo seguiría lo mismo, los ricos ricos, pobre ella, y pobres los demás de su condición. Pues siendo esto así, ¿por qué no venía a sus manos el duro? ¿Qué razón había para que veinte personas de las que pasaban no se privasen de un real, y para que estos veinte reales no pasaran por natural trasiego a sus manos? Vaya con las cosas de este desarreglado mundo. La pobre Benina se contentaba con una gota de agua, y delante del estanque del retiro no podía tenerla. Vamos a cuentas, cielo y tierra. ¿Perdería algo el estanque del retiro porque se sacara de él una gota de agua? Capítulo 5 Esto pensaba, cuando Almudena, volviendo de una meditación calculista, que debía de ser muy triste por la cara que ponía, le dijo, ¿no tenier tú cosa que peinar? No, hijo, todo empeñado ya, hasta las papeletas. ¿No habré persona que priestarte? No hay nadie que me fíe ya, no doy un paso sin encontrar una mala cara. Señor Carlos, llamarte mañana. Mañana está muy lejos, y yo necesito el duro hoy. Y pronto, Almudena, pronto. Cada minuto que pasa, es una mano que me aprieta más el logal que tengo en la garganta. No llorar, Amri, tú ser buen amigo, yo arremediándote. Véslo ahora. ¿Qué se te ocurre? Dímelo pronto. Yo peinar ropa. El traje que compraste en el rastro. ¿Y cuánto crees que te darán? Dos pieseitas y media. Yo haré por sacar tres. ¿Y lo demás? Vamos a casa amigo, dijo Almudena, levantándose con resolución. Prontito, hijo, que no hay tiempo que perder. Es muy tarde. Pues no hay poquito que andar de aquí a la posada de Santa Casilda. Emprendieron su camino presurosos por la calle de mesón de paredes, hablando poco. Venina, más sofocada por la ansiedad que por la viveza del paso, echaba lumbre de su rostro, y cada vez que oía campanadas de relojes, hacía una mueca de desesperación. El viento frío del norte les empujaba por la calle abajo, hinchando sus ropas como velas de un barco. Las manos de uno y otro eran de hielo. Sus narices rojas destilaban. Enronquecían sus voces. Las palabras sonaban con oquedad fría y triste. No lejos del punto en que mesón de paredes desemboca en la ronda de Toledo, hallaron el parador de Santa Casilda, vasta colmena de viviendas baratas, alineadas en corredores sobrepuestos. Éntrase a ella por un patio o corralón largo y estrecho, lleno de montones de basura, residuos, despojos y desperdicios de todo lo humano. El cuarto que habitaba Almudena era el último del piso bajo, a ras del suelo, y no había que franquear un solo escalón para penetrar en él. Componíase la vivienda de dos piezas separadas por una estera pendiente del techo. A un lado la cocina, a otro la sala, que también era alcoba o gabinete, con piso de tierra bien apisonado, paredes blancas, no tan sucias como otras del mismo caserón o humana madriguera. Una silla era el único mueble, pues la cama consistía en un jergón y mantas pardas, arrimado todo a un ángulo. La cocinilla no estaba desprovista de pucheros, cacerolas, botellas, ni tampoco de víveres. En el centro de la habitación vio Benina un bulto negro. Algo como un lío de ropa o un costal abandonado. A la escasa luz que entraba después de cerrada la puerta, pudo observar que aquel bulto tenía vida. Por el tacto, más que por la vista, comprendió que era una persona. —¿Ya estará aquí la pedra borracha? —¡Ah, qué cosas! ¿Es esa que te ayuda a pagar el cuarto? Borrachona, sinvergüenzonaza. Pero no perdamos tiempo, hijo. Dame el traje, que yo lo llevaré. Y con la ayuda de Dios, saqueré siquiera dos ochenta. Ve pensando en buscarme lo que falta. La Virgen Santísima te lo dará, y yo he de rezarle para que te lo dé doblado, que a mí seguro es que no quiere darme cosa ninguna. Haciéndose cargo de la impaciencia de su amiga, el ciego descolgó de un clavo el traje que él llamaba nuevo, por un convencionalismo muy corriente en las combinaciones mercantiles, y lo entregó a su amiga, que en cuatro zancajos se puso en el patio y en la ronda, tirando luego hacia el llamado Campillo de Manuela. El mendigo, en tanto, pronunciando palabras coléricas, que no es fácil al narrador reproducir, por ser en lengua arábiga, palpaba el bulto de la mujer embriagada, que como cuerpo muerto en mitad del cuartucho yacía. A las expresiones airadas del ciego, sólo contestó con ásperos gruñidos, y dio media vuelta, espatarrándose y estirando los brazos, para caer de nuevo en sopor más hondo y en más brutal inercia. Almudena metía mano por entre las ropas negras, cuyos pliegues, revueltos con los del mantón, formaban un lío inextricable, y acompañando su registro de exclamaciones furibundas, exploró también el flácido busto, como si amasara pellejos con trapos. Tan nervioso estaba el hombre, que descubría lo que debe estar cubierto, y tapaba lo que gustaba de ver la luz del día. Allí sacó rosarios, escapularios, un fajo de papeletas de empeño envuelto en un pedazo de periódico, trozos de herradura recogidos en las calles, muelas de animales o de personas, y otras baratijas. Terminado el registro, entró la venina, devuelta ya de su diligencia, la cual había despachado con tanta presteza, como si la hubieran llevado y traído en volandas los angelitos del cielo. Venía la pobre mujer, sofocadísima del veloz correr por las calles. Apenas podía respirar, y su rostro sudoroso despedía fuego, sus ojos alegría. —¡Me han dado tres! —dijo mostrando las monedas—, una en cuartos. No he tenido poca suerte en que estuviera allí Valeriano, que a llegar a estar el ama, la reymunda, trabajo que costara sacarle dos y pico. Respondiendo al contento de la anciana, Almudena, con cara de regocijo y triunfo, le mostró entre los dedos una peseta. —¡Encontrarla aquí, en el piecho de esta... coger latigo! —¡Oh, qué suerte! Y no tendrá más. Busca bien, hijo. No tenier más, ni regolguer cosas piecho. Benina sacudía las ropas de la borracha, esperando ver saltar una moneda. Pero no saltaron más que dos horquillas y algunos pedacitos de carbón. —¡No tenier más! —Siguió parloteando el ciego, y por las explicaciones que le dio del carácter y costumbres de la mujerona, pudo comprender que si se hubieran encontrado a ésta en estado de normal despejo, les habría dado la peseta con sólo pedirla. Con una breve frase sintetizó Almudena a su compañera de hospedaje. —¡Ser buena! ¡Ser mala! ¡Coger ella todo! ¡Dar ella todo! A continuación, levantó el colchón, y escarbando en la tierra, sacó una petaca vieja y sucia, que cuidadosamente escondía entre trapos y cartones. Y metiendo los dedos en ella, como quien saca un cigarro, extrajo un papelejo, que desenvuelto mostró una monedita de dos reales, nueva y reluciente. La cogió Benina, mientras Almudena sacaba de su bolsillo, donde tenía multitud de herramientas, tijeras, canuto de agujas, navaja, etc. Otro envoltorio con dos perras gordas. Añadió a ellas la que había recibido de don Carlos. Y lo dio todo a la pobre anciana, diciéndole. —¡Amri, arreglaras y tigo! —Sí, sí, pongo lo mío de hoy, y ya falta tan poco que no quiero molestarte más. —¡Gracias a Dios! Me parece mentira. —¡Ay, hijo, qué bueno eres! Mereces que te caiga la lotería. Y si no te cae, es porque no hay justicia en la tierra ni en el cielo. —¡Adiós, hijo! No puedo detenerme ni un momento más. Dios te lo pague. Estoy en ascuas. Me voy volando a casa. Quédate en la tuya. Ya está, pobre desgraciada. Cuando despierte, no la pegues, hijo. Pobrecita. Cada uno, por el aquel de no sufrir, se emborracha con lo que puede. Esta con el aguardentazo, otros con otra cosa. Yo también las cojo. Pero no así. Las mías son de cosa de más adentro. Ya te contaré. Ya te contaré. Y salió disparada. Las monedas metidas en el seno, temerosa de que alguien se las quitara por el camino, o de que se le escaparan volando, arrastradas de sus tumultuosos pensamientos. Al quedarse solo, Almudena fue a la cocina, donde, entre otros cachivaches, tenía una palanganita de estaño y un cántaro de agua. Se lavó las manos y los ojos. Después cogió un cazuelo en que había cenizas y carbones apagados, y pasando a una de las casas vecinas, volvió al poco rato con lumbre, sobre la cual derramó un puñadito de cierta sustancia que en un envoltorio de papel tenía junto a la cama. Levantóse del fuego humareda muy densa y un olor penetrante. Era el saumerio de Benjui, única remembranza material de la tierra nativa que Almudena se permitía en su destierro vagabundo. El aroma especial, característico de Casamora, era su consuelo, su placer más vivo, práctica juntamente casera y religiosa, pues envuelto en aquel humo se puso a rezar cosas que ningún cristiano podía entender. Con el humazo, la borracha gruñía más, y carraspeaba, y tosía, como queriendo dar acuerdo de sí. El ciego no le hacía más caso que a un perro, atento sólo a sus rezos en lengua, que no sabemos si era arábiga o hebrea, tapándose un ojo con cada mano, y bajándolas después sobre la boca para besárselas. Mediano rato empleó en sus meditaciones, y al terminarlas, vio sentada ante sí a la mujerzuela que con ojos esquivos y lloricones, a causa del picor producido por el espeso saumerio, le miraba. Presentándole gravemente las palmas de las manos, Almudena le soltó estas palabras. —¡Gran púa! ¡No haber más que un dios! ¡Bracha! ¡Brachona! ¡No haber más que un dios! ¡Un dios! ¡Un dios solo! ¡Solo! Soltó la otra sonora carcajada, y llevándose la mano al pecho, quería arreglar el desorden que la mano inquieta de su compañero de vivienda había causado en aquella parte interesantísima de su persona. Tan torpe salía del sueño alcohólico, que no acertaba a poner cada cosa en su sitio, ni a cubrir las que la honestidad quiere, y ha querido siempre que se cubran. —¡Yay! ¡Tú me has registrao! —¡Sí! ¡No haber más que un dios! ¡Un dios solo! —¿Y a mí qué? ¡Por mí que haigan dos o cuarenta, todos los que ellos mismos quieran haberse! ¡Pero di, gorrón, me has quitado la peseta! —¡No me importa! ¡P'a ti era! ¡Un solo dios! Y viéndole coger el palo, se puso la mujer en guardia, diciéndole. —¡Ea! ¡No pegues! ¡Yay! ¡Basta ya de saumerio y ponte a hacer la cena! ¿Cuánto dinero tienes? ¿Qué quieres que te traiga? ¡Borrachona! ¡No haber dinero! ¡Llevarlo a los envaisos! ¡Tú dormida! —¡Qué te traigo! —murmuró la mujer negra, tambaleándose y cerrando los ojos. ¡Aguárdate un poquitín! ¡Tengo sueño! ¡Jay! —Cayó nuevamente en profundo sopor, y Almudena, que había requerido el palo con intenciones de usarlo como infalible remedio de la embriaguez, tuvo lástima y suspiró fuerte, mascullando estas o parecidas palabras. —¡Pegarte otro día! CAPÍTULO SEIS Casi no es hipérbole decir que la seña venina, al salir de Santa Casilda, poseyendo el incompleto duro que calmaba sus mortales angustias, iba por rondas, travesías y calles como una flecha. Con sesenta años a la espalda, conservaba su agilidad y viveza unidas a una perseverancia inagotable. Se había pasado lo mejor de la vida en un ajetreo afanoso, que exigía tanta actividad como travesura, esperanza. Esfuerzos locos de la mente, de los músculos, y en tal enseñanza se había fortificado de cuerpo y espíritu, formándose en ella el temple extraordinario de mujer, que irán conociendo los que lean esta puntual historia de su vida. Con increíble presteza entró en una botica de la calle de Toledo. Recogió medicinas que había encargado muy de mañana. Después, hizo parada en la carnicería y en la tienda de ultramarinos, llevando su compra en distintos envoltorios de papel. Y, por fin, entró en una casa de la calle imperial, próxima a la rinconada en que está el almotazén y fiel contraste. Deslizose a lo largo del portal angosto, obstruido y casi intransitable por los colgajos de un comercio de cordelería que en él existe. Subió a la escalera, con rápidos andares hasta el principal, con moderado paso hasta el segundo. Llegó jadeante al tercero, que era el último, con honores de sotabanco. Dio vuelta a un patio grande, por galería de emplomados cristales, de suelo desigual, a causa de los hundimientos y desniveles de la vieja fábrica, y al fin llegó a una puerta de cuarterones, despintada. Llamó. Era su casa, la casa de su señora, la cual, en persona, tentando las paredes, salió al ruido de la campanilla, o más bien afónico cencerreo, y abrió, no sin la precaución de preguntar por la mirilla, cuadrada, defendida por una cruz de hierro. —¡Gracias a Dios, mujer! —le dijo en la misma puerta—. ¡Vaya unas horas! Creí que te había cogido un coche, o que te había dado un accidente. Sin chistar, siguió Benina, su señora, hasta un gabinetillo próximo, y ambas se sentaron. Excusó a la criada las explicaciones de su tardanza por el miedo que sentía de darlas, y se puso a la defensiva, esperando a ver por dónde salía doña Paca, y qué posiciones tomaba en su irascible genio. Algo la tranquilizó el tono de las primeras palabras con que fue recibida. Esperaba ella una fuerte reprimenda, vocablos displicentes. Pero la señora parecía estar de buenas, domado, sin duda, el áspero carácter por la intensidad del sufrimiento. Benina se proponía, como siempre, acomodarse al son que le tocara la otra, y a poco de estar junto a ella, cambiadas las primeras frases, se tranquilizó. —¡Ay, señora, qué día! ¡Yo estaba deshecha! ¡Pero no me dejaban, no me dejaban salir de aquella bendita casa! —No me lo expliques —dijo la señora, cuyo acentillo andaluz persistía, aunque muy atenuado, después de cuarenta años de residencia en Madrid. —Ya estoy al tanto. Al oír las doce, la una, las dos, me decía yo. —Pero, señor, ¿por qué tarda tanto la Nina? —Hasta que me acordé... —Justo, me acordé, como tengo en mi cabeza todo el almanaque, de que hoy es San Romualdo, confesor y obispo de Farsalia. Cabal, y son los días del señor sacerdote en cuya casa estás de asistenta. —Si yo pensara que usted lo había de adivinar, habría estado más tranquila —afirmó la criada, que en su extraordinaria capacidad para forjar y exponer mentiras—, supo aprovechar el sólido cable que su ama le arrojaba. —¡Y que no ha sido floja la tarea! —Habrás tenido que dar un gran almuerzo, ya me lo figuro, y que no serán cortos de tragadera los curánganos de San Sebastián, compañeros y amigos de tu don Romualdo. —¡Todo lo que le diga es poco! —¡Cuéntame! ¿Qué les has puesto? —preguntó ansiosa la señora, que gustaba de saber lo que se comía en las casas ajenas. —Ya estoy al tanto, les harías una mayonesa. —Lo primero, un arroz, que me quedó muy a punto. ¡Ay, señor! ¡Cuánto lo alabaron! Que si era yo la primera cocinera de toda Europa, que si por vergüenza no se chupaban los dedos. Y después, una pepitoria que ya quisieran para sí los ángeles del cielo. Luego, calamares en su tinta, luego... Pues aunque te tengo dicho que no me traigas sobras de ninguna casa, pues prefiero la miseria que me ha enviado Dios a chupar huesos de otras mesas. Como te conozco, no dudo que habrás traído algo. ¿Dónde tienes la cesta? Viéndose cogida, Beniná vaciló un instante. Mas no era mujer que se arredraba ante ningún peligro. Y su maestría para el embuste le sugirió pronto el hábil quite. —Pues, señora, dejé la cesta, con lo que traje, en casa de la señorita Obdulia, que lo necesita más que nosotras. —Has hecho bien. Te alabo la idea, Nina. Cuéntame más. ¿Y un buen solomillo no pusiste? —¡Anda, anda! Dos kilos y medio, señora. Sotero rico me lo dio de superior. —¿Y postres? ¿Bebidas? ¡Hasta champaña de la viuda! Suena el día entre los curas, y de nada se privan. Pero vámonos adentro, que es muy tarde, y estará la señora desfallecida. —Lo estaba, pero no sé. Parece que me he comido todo eso que has hablado. En fin, dame de almorzar. —¿Qué ha tomado? ¿El poquito de cocido que le aparté anoche? —Hija, no pude pasarlo. Aquí me tienes con media onza de chocolate crudo. —Vamos, vamos allá. Lo peor es que hay que encender la lumbre. Pero pronto despacho. Ah, también le traigo las medicinas. Eso lo primero. —¿Hiciste todo lo que te mandé? —preguntó la señora. —En marcha las dos hacia la cocina. ¿Empeñaste mis dos en aguas? —¿Cómo no? Con las dos pesetas que saqué, y otras dos que me dio don Romualdo por ser su santo, he podido atender a todo. —¿Pagaste el aceite de ayer? —Pues no. —¿Y la tila y la sanguinaria? —Todo, todo, y aún me ha sobrado, después de la compra para mañana. —¿Querrá Dios traernos mañana un buen día? —dijo con honda tristeza la señora, sentándose en la cocina, mientras la criada, con nerviosa prontitud, reunía astillas y carbones. —¡Ay, sí, señora, téngalo por cierto! —¿Por qué me lo aseguras, Nina? —Porque lo sé. Me lo dice el corazón. Mañana tendremos un buen día. Estoy por decir que un gran día. —Cuando lo veamos, te diré si aciertas. No me fío de tus corazonadas. Siempre estás con que mañana, que mañana… Dios es bueno. Conmigo no lo parece. No se cansa de darme golpes. Me apalea, no me deja respirar. Tras un día malo, viene otro peor. Pasan años aguardando el remedio, y no hay ilusión que no se me convierta en desengaño. Me canso de sufrir. Me canso también de esperar. Mi esperanza es traidora, y como me engaña siempre, ya no quiero esperar cosas buenas, y las espero malas para que vengan, siquiera regulares. —Pues yo que la señora —dijo Benina dándole al fuelle— tendría confianza en Dios, y estaría contenta. Ya ve que yo lo estoy. No me ve. Yo siempre creo que cuando menos lo pensemos, nos vendrá el golpe de suerte, y estaremos tan ricamente acordándonos de estos días de apuros, y desquitándonos de ellos con la gran vida que nos vamos a dar. —Yo no aspiro a la buena vida, Nina —declaró casi llorando la señora—. Sólo aspiro al descanso. —¿Quién piensa en la muerte? Eso no. Yo me encuentro muy a gusto en este mundo fandanguero, y hasta le tengo ley a los trabajillos que paso. Morirse no. —¿Te conformas con esta vida? Me conformo porque no está en mi mano el darme otra. Venga todo antes que la muerte, y padezcamos con tal que no falte un pedazo de pan. Ni pueda uno comérselo con dos salsas muy buenas, el hambre y la esperanza. Y soportas además de la miseria, la vergüenza, tanta humillación de ver a todo el mundo, no pagar a nadie, vivir de mil enredos, trampas y embustes, no encontrar quien te fíe valor de dos reales, vernos perseguidos de tenderos y vendedores. —¡Vaya si lo soporto! Cada cual, en esta vida, se defiende como puede. Estaría bueno que nos dejáramos morir de hambre, estando las tiendas tan llenas de cosas de sustancia. Eso no. Dios no quiere que a nadie se le enfríe el cielo de la boca por no comer. Y cuando no nos da dinero, un suponer, nos da la sutiliza del caletre para inventar modos de allegar a lo que hace falta. Sin robarlo, eso no. Porque yo prometo pagar. Y pagaré cuando tengamos. Ya saben que somos pobres, que hay formalidad en casa, ya que no haigan otras cosas. Estaría bueno que nos afligiéramos porque los tenderos no cobran estas miserias, sabiendo, como sabemos, que están ricos. —Es que tú no tienes vergüenza, Nina. Quiero decir, decoro. Quiero decir, dignidad. Yo no sé si tengo eso. Pero tengo boca y estómago natural, y sé también que Dios me ha puesto en el mundo para que viva, y no para que me deje morir de hambre. Los gorriones, un suponer, tienen vergüenza. Quía. Lo que tienen es pico. Y mirando las cosas como deben mirarse, yo digo que Dios no tan solo ha criado la tierra y el mar, sino que son obra suya mismamente las tiendas de ultramarinos, el banco de España, las casas donde vivimos, y pongo por caso los puestos de verdura. Todo es de Dios. —¿Y la moneda, la indecente moneda, de quién es? —preguntó con lastimero acento la señora. —Contéstame. —También es de Dios, porque Dios hizo el oro y la plata. ¿Los billetes? No sé. Pero también, también. —Lo que yo digo, Nina, es que las cosas son del que las tiene, y las tiene todo el mundo menos nosotras. ¡Ea! Date prisa, que siento debilidad. ¿Dónde me pusiste las medicinas? —Ya, están sobre la cómoda. Tomaré una papeleta de sal y cicato antes de comer. —¡Ay, qué trabajo me dan estas piernas! En vez de llevarme ellas a mí, tengo yo que tirar de ellas. Levantóse con gran esfuerzo. —Mejor andaría yo con muletas. —¿Pero has visto lo que hace Dios conmigo? Si esto parece burla, me ha enfermado de la vista, de las piernas, de la cabeza, de los riñones, de todo menos del estómago. Privándome de recursos, dispone que yo digiera como un buitre. —Lo mismo hace conmigo, pero yo no lo llevo a mal, señora. Bendito sea el Señor que nos da el bien más grande de nuestros cuerpos. ¡El hambre santísima! Capítulo 7 Ya pasaba de los sesenta la por tantos títulos infeliz doña Francisca Juárez de Zapata, conocida en los años de aquella su decadencia lastimosa por doña Paca, a secas, con lacónica y plebeya familiaridad. Ved aquí en qué paran las glorias y altezas de este mundo, y qué pendiente hubo de recorrer la tal señora, rodando hacia la profunda miseria, desde que ataba a los perros con longaniza por los años cincuenta y nueve y sesenta, hasta que la encontramos viviendo inconscientemente de limosna, entre agonías, dolores y vergüenzas mil. Ejemplos sin número de estas caídas nos ofrecen las poblaciones grandes, más que ninguna esta de Madrid, en que apenas existen hábitos de orden. Pero a todos los ejemplos supera el de doña Francisca Juárez, tristísimo juguete del destino. Bien miradas estas cosas, y el subir y bajar de las personas en la vida social, resulta gran tontería echar al destino la culpa de lo que es obra exclusiva de los propios caracteres y temperamentos. Y buena muestra de ello es doña Paca, que en su propio ser desde el nacimiento llevaba el desbarajuste de todas las cosas materiales. Nacida en Ronda, su vista se acostumbró desde la niñez a las vertiginosas depresiones del terreno. Y cuando tenía pesadillas, soñaba que se caía en la profundísima hondura de aquella grieta que llamaban Tajo. Los nacidos en Ronda deben de tener la cabeza muy firme, y no padecer de vértigos ni cosa tal, hechos a contemplar abismos espantosos. Pero doña Paca no sabía mantenerse firme en las alturas. Instintivamente se despeñaba. Su cabeza no era buena para esto ni para el gobierno de la vida, que es la seguridad de vista en el orden moral. El vértigo de Paquita Juárez fue un estado crónico desde que la casaron muy joven con don Antonio María Zapata, que le doblaba la edad, intendente del ejército, excelente persona, de holgada posición por su casa, como la novia, que también poseía bienes raíces de mucha cuenta. Sirvió Zapata en el ejército de África, división de Echagüe, y después de Wathras pasó a la dirección del ramo. Establecido el matrimonio en Madrid, le faltó tiempo a la señora para poner su casa en un pie de vida frívola y aparatosa que, si empezó ajustando las vanidades al marco de las rentas y sueldos, pronto se salió de todo límite de prudencia, y no tardaron en aparecer los atrasos, las irregularidades, las deudas. Hombre ordenadísimo era Zapata, pero de tal modo le dominaba su esposa, que hasta le hizo perder sus cualidades eminentes, y el que también supo administrar los caudales del ejército, veía perderse los suyos, olvidado del arte para conservarlos. Paquita no se ponía tasa en el vestir elegante, ni en el lujo de mesa, ni en el continuo zarandeo de bailes y reuniones, ni en los dispendiosos caprichos. Tan notorio fue ya el desorden, que Zapata, aterrado, viendo venir el trueno gordo. Hubo de vencer la modorra, en que su cara mitad le tenía, y se puso a hacer números, y a querer establecer método y razón en el gobierno de su hacienda. Pero, oh tristecino de la familia, cuando más engolfado estaba el hombre en su aritmética, de la que esperaba su salvación, cogió una pulmonía, y pasó a mejor vida el viernes santo por la tarde, dejando dos hijos de corta edad, antoñito y obdulia. Administradora y dueña del caudal activo y pasivo, Francisca no tardó en demostrar su ineptitud para el manejo de aquellas enredosas materias. Y a su lado surgieron, como los gusanos en cuerpo corrupto, infinitas personas que se la comían por dentro y por fuera, devorándola sin compasión. En esta época desastrosa, entró a su servicio Benigna, que si desde el primer día se acreditó de cocinera excelente, a las pocas semanas hubo de rebelarse como la más intrépida sisona de Madrid. ¿Qué tal sería la moza en este terreno que la misma doña Francisca, de una amigopía radical para la inspección de sus intereses, pudo apreciar la rapacidad minuciosa de la sirviente, y aún se determinó a corregirla? En justicia, debo decir que Benigna, entre los suyos llamada Benina y Nina simplemente por la señora, tenía cualidades muy buenas que, en cierto modo, compensaban en los desequilibrios de su carácter aquel defecto grave de la sisa. Era muy limpia, de una actividad pasmosa, que producía el milagro de agrandar las horas y los días. Además de esto, doña Francisca estimaba en ella el amor intenso a los niños de la casa, amor sincero y, si se quiere, positivo, que se revelaba en la vigilancia constante en los exquisitos cuidados con que sanos o enfermos les atendía. Pero las cualidades no fueron bastante eficaces para impedir que el defecto promoviera cuestiones agrias entre ama y sirviente. Y en una de estas, Benina fue despedida. Los niños la echaron muy de menos y lloraban por su nina graciosa y soboncita. A los tres meses se presentó de visita en la casa. No podía olvidar a la señora ni a los nenes. Éstos eran su amor, y la casa, todo lo material de ella, le encariñaba y atraía. Paquita Juárez también tenía especial gusto en charlar con ella, pues algo, no sabían qué, existía entre las dos que secretamente las enlazaba. Algo de común en la extraordinaria diversidad de sus caracteres. Menudearon las visitas. Ay, la Benina no se encontraba gusto en la casa donde a la sazón servía. En fin, que ya la tenemos otra vez en la domesticidad de doña Francisca, y tan contenta ella y satisfecha la señora y los pequeñuelos locos de alegría. Sobrevino en aquel tiempo un aumento de las dificultades y ahogos de la familia en el orden administrativo. Las deudas roían con diente voraz el patrimonio de la casa. Se perdían fincas valiosas, pasando, sin saber cómo, por artes de usura infame, a las manos de los prestamistas. Como carga preciosa que se arroja de la embarcación al mar en los apuros del naufragio, salían de la casa los mejores muebles, cuadros, alfombras riquísimas. Las alhajas habían salido ya, pero, por más que se aligeraba el buque, la familia continuaba en peligro de zozobra y de sumergirse en los negros abismos sociales. Para mayor desdicha, en aquel funesto periodo del setenta al ochenta, los dos niños padecieron gravísimas enfermedades, tifoidea el uno, eclampsia y epilepsia la otra. Benina les asistió con tal esmero y solicitud tan amorosa que se pudo creer que les arrancaba de las uñas de la muerte. Ellos le pagaban, es verdad, estos cuidados con un afecto ardiente. Por amor de Benina, más que por el de su madre, se prestaban a tomar las medicinas, a callar y estarse quietecitos, a sudar sin ganas y a no comer antes de tiempo. Todo lo cual no impidió que entre ama y criada surgiesen cuestiones y desavenencias que trajeron una segunda despedida. En un arrebato de ira o de amor propio, Benina salió disparada, jurando y perjurando que no volvería a poner los pies en aquella casa, y que al partir sacudía sus zapatos para no llevarse pegado en ellos el polvo de las esteras, pues lo que es alfombras ya no las había. En efecto, antes del año, apareció Sevenina en la casa. Entró, anegado en lágrimas el rostro, diciendo, yo no sé qué tiene la señora, yo no sé qué tiene esta casa, y estos niños, y estas paredes, y todas las cosas que aquí hay. Yo no sé más sino que no me hallo en ninguna parte. En casa rica estoy, con buenos amos que no reparan en dos reales más o menos, seis duros de salario. Pues no me hallo, señora, y paso la noche y el día acordándome de esta familia, y pensando si estarán bien o no estarán bien. Me ven suspirar, y creen que tengo hijos. Yo no tengo a nadie en el mundo más que a la señora, y sus hijos son mis hijos, pues como a tales les quiero. Otra vez venina al servicio de doña Francisca Juárez, como criada única y para todo, pues la familia había dado un bajón tremendo en aquel año, siendo tan notorias las señales de ruina, que la criada no podía verla sin sentir aflicción profunda. Llegó la ocasión ineludible de cambiar el cuarto en que vivían por otro más modesto y barato. Doña Francisca, apegada a las rutinas y sin determinación para nada, vacilaba. La criada, quitándole en momentos tan críticos las riendas del gobierno, decidió la mudanza. Y desde la calle de Claudio Cuello saltaron a la del Olmo. Por cierto que hubo no pocas dificultades para evitar un desahucio vergonzoso. Todo se arregló con la generosa ayuda de venina, que sacó del monte sus economías, importantes tres mil y pico de reales, y las entregó a la señora, estableciéndose desde entonces como unidad de intereses en la adversa como la próspera fortuna. Pero ni aún en aquel rasgo de caridad hermosa desmintió la pobre mujer sus hábitos desisa, y descontó un pico para guardarlo cuidadosamente en su baúl, como base de un nuevo montepío, que era para ella necesidad de su temperamento y placer de su alma. Como se ve, tenía el vicio del descuento, que en cierto modo, por otro lado, era la virtud del ahorro. Difícil expresar donde se empalmaban y confundían la virtud y el vicio. La costumbre de escatimar una parte grande o chica de lo que se le daba para la compra, el gusto de guardarla, de ver cómo crecía lentamente su caudal de perras, se sobreponían en su espíritu a todas las demás costumbres, hábitos y placeres. Había llegado a ser el sisar y el reunir como cosa instintiva, y los actos de este linaje se diferenciaban poco de las rapiñas y escondrijos de la urraca. En aquella tercera época, del ochenta al ochenta y cinco, sisaba como antes, aunque guardando medida proporcional con los mezquinos haberes de doña Francisca. Sucedieronse en aquellos días grandes desventuras y calamidades. La pensión de la señora, como viuda de intendente, había sido retenida en dos tercios por los prestamistas. Los empeños sucedían a los empeños, y, por librarse de un ahogo, caía pronto en mayores apreturas. Su vida llegó a ser un continuo afán. Las angustias de una semana engendraban las de la semana siguiente. Raros eran los días de relativo descanso. Para atenuar las horas tristes, sacaban fuerzas de flaqueza, alegrando con afectadas fantasmagorías los ratos de la noche, cuando se veían libres de acreedores molestos y de reclamaciones enfadosas. Fue preciso hacer nuevas mudanzas. Buscando la baratura, y del olmo pasaron al saúco, y del saúco al almendro. Por esta fatalidad de los nombres de árboles en las calles donde vivieron, parecían pájaros que volaban de rama en rama, dispersados por las escopetas de los cazadores, o las pedradas de los chicos. En una de las tremendas crisis de aquel tiempo, tuvo Penina que acudir nuevamente al fondo de su cofre, donde escondía el gato, o montepío, producto de sus descuentos y sisas. Ascendía el montón a diecisiete duros. No pudiendo decir a su señora la verdad, salió con el cuento de que una prima suya, la rosaura que comerciaba en miel alcarreña. Le había dado unos duros para que se los guardara. Dame, dame todo lo que tengas, Benina, así Dios te conceda la gloria eterna. Que yo te lo devolveré doblado cuando los primos de ronda me paguen lo del pejugar. Ya sabes, es cosa de días, ya viste la carta. Y revolviendo en el fondo del baúl, entre mil baratijas y líos de trapos, sacó la sisona doce duros y medio, y los dio a su ama, diciéndole, es todo lo que tengo, no hay más, puede creerlo, es tan verdad como que nos hemos de morir. No podía remediarlo. Descontaba su propia caridad y sisaba en su limosna. Capítulo 8 Tantas desdichas, parecerá mentira, no eran más que el preámbulo del infortunio grande, aterrador, en que el infeliz linaje de los juares y zapatas había de caer. La boca del abismo en que, sumergido, le hallamos al referir su historia. Desde que vivían en la calle del Olmo, doña Francisca fue abandonada de la sociedad que le ayudó a dar al viento su fortuna, y en las calles del Saúco y Almendro desaparecieron las pocas amistades que le restaban. Por entonces, la gente de la vecindad, los tenderos chasqueados y las personas que de ella tenían lástima, empezaron a llamarla doña Paca, y ya no hubo forma de designarla con otro nombre. Gentezuelas desconsideradas y groseras solían añadir al nombre familiar algún mote infamante, doña Paca la tramposa, la marquesa del infundio. Está visto que Dios quería probar a la dama rondeña, porque a las calamidades del orden económico, añadió la grande amargura de que sus hijos, en vez de consolarla despuntando por buenos y sumisos, agobiaran su espíritu con mayores mortificaciones, y clavaran en su corazón espinas muy punzantes. Antoñito, defraudando las esperanzas de su mamá y esterilizando los sacrificios que se habían hecho para encarrilarle en los estudios, salió de la piel del diablo. En vano su madre y Benina, sus dos madres más bien, se desvivían por quitarle de la cabeza las malas ideas. Ni el rigor, ni las blanduras daban resultado. Se repetía el caso de que, cuando ellas creían tenerle conquistado con carantoñas y mimos, él las engañaba con fingida sumisión, y escamoteándoles la voluntad, se alzaba con el santo y la limosna. Era muy listo para el mal, y hallábase dotado de seducciones raras para hacerse perdonar sus travesuras. Sabía esconder su astuta malicia bajo apariencias agradables. A los dieciséis años engañaba a sus madres como si fueran niñas. Traía falsos certificados de exámenes. Estudiaba por apuntes de los compañeros, porque vendía los libros que se le habían comprado. A los diecinueve años, las malas compañías dieron ya carácter grave a sus diabluras. Desaparecía de la casa por dos o tres días, se embriagaba, se quedó en los huesos. Uno de los principales cuidados de las dos madres era esconder en las entrañas de la tierra la poca moneda que tenía, porque con él no había dinero seguro. La sacaba con arte exquisito del seno de doña Paca, o del bolso mugriento de Benina. Arramblaba por todo, fuera poco, fuera mucho. Las dos mujeres no sabían qué escondrijos inventar, ni en qué profundidades de la cocina o de la despensa esconder sus mezquinos tesoros. Y, a pesar de esto, su madre le quería entrañablemente, y Benina le adoraba, porque no había otro con más sarte y más refinado histrionismo para fingir el arrepentimiento. A sus delirios seguían comúnmente días de recogimiento solitario en la casa, derroche de lágrimas y suspiros, protestas de enmienda, acompañadas de un febril besuqueo de las caras de las dos madres burladas. El blando corazón de éstas, engañado por tan bonitas demostraciones, se dejaba adormecer en la confianza cómoda y fácil, hasta que, de improviso, del fondo de aquellas zalamerías, verdaderas o falsas, saltaba el ladronzuelo, como diablillo de trampa en el centro de una caja de dulces, y, otra vez el muchacho, a sus correrías infames, y las pobres mujeres, a su desesperación. Por desgracia o por fortuna, y vaya usted a saber si era fortuna o desgracia, ya no había en la casa cubiertos de plata, ni objeto alguno de metal valioso. El demonio del chico hacía presa en cuanto encontraba, sin despreciar las cosas de valor ínfimo, y después de arramblar por los paraguas y sombrillas, la emprendió con la ropa interior. Y un día, al levantarse de la mesa, aprovechando un momento de descuido de sus madres y hermana, escamoteó el mantel y dos servilletas. De su propia ropa, no se diga, en pleno invierno andaba por las calles sin abrigo ni capa, respetado de las pulmonías, protegido sin duda contra ellas por el fuego interior de su perversidad. Ya no sabían, doña Paca y Benina, dónde esconder las cosas, pues temían que les arrebatara hasta la camisa que llevaban puesta. Baste decir que desaparecieron en una noche las vinajeras y un estuchito de costura de octulia, otra noche dos planchas y unas tenacillas, y sucesivamente elásticas usadas, retazos de tela, y multitud de cosas útiles, aunque de valor insignificante. Libros no había ya en la casa, y doña Paca no se atrevía ni a pedir los prestados, temerosa de no poder devolverlos. Hasta los de misa habían volado, y tras ellos, o antes que ellos, géneros de teatro, guantes en buen uso, y una jaula sin pájaro. Por otro estilo, y con organismo totalmente distinto del de su hermano, la niña daba también mucha guerra. Desde los doce años se desarrolló en ella el neurosismo en un grado tal, que las dos madres no sabían cómo templar aquella gaita. Si la trataban con rigor, malo, si comimos, peor. Ya mujer pasaba sin transición de las inquietudes epilépticas a una languidez mortecina. Sus melancolías intensas aburrían a las pobres mujeres tanto como sus excitaciones, determinantes de una gran actividad muscular y mental. La alimentación de Obdulia llegó a ser el problema capital de la casa, y entre las desganas y los caprichos famélicos de la niña, las madres perdían su tiempo y la paciencia que Dios les había concedido al por mayor. Un día le daban, a costa de grandes sacrificios, manjares ricos y sustanciosos, y la niña los tiraba por la ventana. Otro se hartaba de bazofias que le producían horroroso flato. Por temporadas se pasaba días y noches, llorando, sin que pudiera averiguarse la causa de su duelo. Otras veces se salía con un geniecillo displicente y quisquilloso, que era el mayor suplicio de las dos mujeres. Según opinión de un médico que por lástima las visitaba, y de otros que tenían consulta gratuita, todo el desorden nervioso y psicológico de la niña, era cuestión de anemia, y contra esto no había más terapéutica que el tratamiento ferruguinoso, los buenos filetes y los baños fríos. Era Obdulia bonita, de facciones delicadas, tez o palina, cabello castaño, talle sutil y esbelto, ojos dulces, habla modosita y dengosa cuando no estaba de morros. No puede imaginarse ambiente menos adecuado a semejante criatura, mañosa y enfermiza, que la miseria en que había crecido y vivía. Por intervalos se notaban en ella síntomas de presunción, anhelos de agrandar, preferencias por éstas o las otras personas, algo que indicaba las inquietudes o anuncios del cambio de vida, de lo cual se alegraba doña Paca, porque tenía sus proyectos referentes a la niña. La buena señora se habría desvivido por realizarlos si Obdulia se equilibrara, se atendiera al complemento de su educación, bastante descuidada, pues escribía muy mal, ignoraba los rudimentos del saber que poseen casi todas las niñas de la clase media. La ilusión de doña Paca era casarla con uno de los hijos de su primo Matías, propietario rondeño, chicos guapines y bien criados, que seguían carrera en Sevilla y alguna vez venían a Madrid por San Isidro. Uno de ellos, Currito Zapata, gustaba de Obdulia. Casi se entablaron relaciones amorosas que, por el carácter de la niña y sus extravagancias milindrosas, no llegaron a formalizarse. Pero la madre no abandonaba la idea, o al menos, acariciándola en su mente, con ella se consolaba de tantas desdichas. De la noche a la mañana, viviendo la familia en la calle del Olmo, se iniciaron, sin saber cómo, no sé qué relaciones telegráficas entre Obdulia y un chico de enfrente, cuyo padre administraba una empresa de servicios fúnebres. El vigardón aquel no carecía de atractivos. Estudiaba en la universidad, y sabía mil cosas bonitas que Obdulia ignoraba, y fueron para ella como una revelación. Literatura y poesía, versitos, mil baratijas del humano saber, pasaron de él a ella, en cartitas, entrevistas y honestos encuentros. No miraba esto con buenos ojos doña Paca, atenta a su plan de casarla con el rondeño. Pero la niña, que tomado había en aquellos tratos no pocas lecciones de romanticismo elemental, se puso como una loca, viéndose contrariada en su espiritual querencia. Le daban por mañana y tarde furiosos ataques epilépticos, en los que se golpeaba la cara y se arañaba las manos. Y, por fin, un día Benina la sorprendió preparando una ración de cabezas de fósforos con agua ardiente, para ponérsela entre pecho y espalda. La marimorena que se armó en la casa no es para referida. Doña Paca era un mar de lágrimas. La niña bailaba el zapateado, tocando el techo con las manos, y Benina pensaba dar parte al administrador de entierros, para que, mediante una buena paliza u otra medicina eficaz, le quitase a su hijo aquella pasión de cosas de muertos, cipreses y cementerios de que había contagiado a la pobre señorita. Pasado algún tiempo sin conseguir apartar a la descarriada obdulia del trato amoroso con el chico de la funebridad, consintiéndoselo a veces por vía de transacción con la epilepsia y por evitar mayores males. Dios quiso que el conflicto se resolviera de un modo repentino y fácil. Y la verdad, con tal solución se ahorraban unas y otros muchos quebraderos de cabeza, porque también la familia fúnebre andaba mojicones con el chico para apartarle del abismo en que arrojarse quería. Pues sucedió que, una mañanita, la niña supo burlar la vigilancia de sus dos madres, y se escapó de la casa. El mancebo hizo lo propio. Juntaronse en la calle, con propósito firme de ir a algún poético lugar donde pudieran quitarse la miserable vida. Bien abrazaditos, expirando al mismo tiempo, sin que el uno pudiera sobrevivir al otro. Así lo determinaron en los primeros momentos, y echaron a correr, pensando simultáneamente en cuál sería la mejor manera de matarse, de golpe y porrazo, sin sufrimiento alguno, y pasando en un tris a la región pura de las almas libres. Lejos de la calle del almendro, se modificaron repentinamente sus ideas, y con perfecta concordancia, pensaron cosas muy distintas de la muerte. Por fortuna, el chico tenía dinero, pues había cobrado la tarde anterior una factura del féretro doble de zinc, y otra de un servicio completo de cama imperial y conducción con seis caballos, etc. La posesión del dinero realizó el prodigio de cambiar las ideas de suicidio en ideas de prolongación de la existencia, y, variando de rumbo, se fueron a almorzar a un café, y después a una casa cercana, de la cual, ya tarde, pasaron a otra, donde escribieron a sus respectivas familias, notificándoles que ya estaban casados. Como casados, propiamente hablando, no lo estaban aún, pero el trámite que faltaba tenía que venir necesariamente. El padre del chico se personó en casa de doña Paca, y allí se convino, llorando ella y pateando él, que no había más remedio que reconocer y acatar los hechos consumados. Y puesto que doña Francisca no podía dar a su niña dinero o efectos ni aún en mínima cantidad para ayuda de un catre, él daría a Luquitas alojamiento en lo alto del depósito de ataúdes, y un sueldecillo en la sección de propaganda. Con esto, y el corretaje que pudiera corresponderle por trabajar el género en las casas mortuorias, colocación de artículos de lujo, o por agencia de embalsamamientos, podría vivir el flamante matrimonio con honrada modestia. Capítulo 9 No se había consolado aún la desventurada señora de la pena que el desatino de su hija le causara, y se pasaba las horas lamentándose de su suerte, cuando entró en quintas Antoñito. La pobre señora no sabía si sentirlo o alegrarse. Triste cosa era verle soldado, con el chopo a cuestas. Al fin era señorito, y se le despegaba la vida de los cuarteles. Pero también pensaba que la disciplina militar le vendría muy bien para corregir sus malas mañas. Por fortuna o por desgracia del joven, sacó un número muy alto, y quedó de reserva. Pasado algún tiempo, y después de una ausencia de cuatro días, presentóse a su madre, y le dijo que se casaba, que quería casarse, y que si no le daba su consentimiento, él se lo tomaría. —¡Hijo mío, sí, sí! —dijo la madre, prorumpiendo en llanto. Vete con Dios, y solitas, Benina y yo, viviremos con alguna tranquilidad. Puesto que has encontrado quien cargue contigo, y tienes ya quien te cuide y te aguante, allá te las hallas. Yo no puedo más. A la pregunta de Cajón sobre el nombre, linaje y condiciones de la novia, replicó el silbante que la conceptuaba muy rica, y tan buena que no había más que pedir. Pronto se supo que era hija de una sastra, que pespuntaba con primor, y que no tenía más dote que su dedal. —Bien, niño, bien —le dijo una tarde doña Paca—, me he lucido con mis hijos. Al menos Obdulia, viviendo entre ataúdes, tiene sobre qué caerse muerta. Pero tú, ¿de qué vas a vivir? ¿Del dedal y las puntadas de ese prodigio? ¿Verdad que, como eres tan trabajador y tan económico, aumentarás las ganancias de ellas con tu arreglo? ¡Dios mío! ¡Qué maldición ha caído sobre mí y sobre los míos! ¡Que me muera pronto para no ver los horrores que han de sobrevenir! Debe notarse, la verdad ante todo, que desde que empezó el noviazgo de Antoñito con la hija de la sastra, se fue corrigiendo de sus mañas rapaces, hasta que se le vio completamente curado de ellas. Su carácter sufrió un cambio radical. Mostrándose afectuoso con su madre y con Benina, resignábase a no tener más dinero que el poquísimo que le daban, y hasta en su lenguaje se conocía el trato de personas más honradas y decentes que las de antaño. Esto fue parte a que doña Paca le concediera el consentimiento, sin conocer a la novia ni mostrar ganas de conocerla. Charlando con su señora de estas cosas, Benina aventuró la idea de que, tal vez, por aquel torcido sendero de la boda del Mequetrefe, vendría la suerte a la casa. Pues la suerte, ya se sabe, no viene nunca por donde lógicamente se la espera, sino por curvas y vericuetos increíbles. No se daba por convencida doña Paca que, sintiéndose minada de una melancolía corrosiva, no veía ya en la existencia ningún horizonte que no fuera ceñudo y tempestuoso. Con hallarse ya a las mujeres, por la colocación de los hijos, en mejores condiciones de reposo y de vida, no se avenían con su soledad, y echaban de menos a la familia menuda. Cosa, en verdad, muy natural, porque es ley que los mayores conserven el afecto a la descendencia, aunque ésta les martirice, les maltrate y les deshonre. A poco de celebrarse las dos bodas, trasladóse doña Paca de la calle del Almendro a la Imperial, buscando siempre varaturas, que al fin y al cabo no le resolvían el problema de vivir sin recursos. Estos se habían reducido a cero, porque el resto disponible de la pensión apenas bastaba para tapar la boca a los acreedores menudos. Casi todos los días del mes se pasaban en angustiosos arbitrios para reunir cuartos, cosa en extremo difícil ya, porque no había en la casa objetos de valor. El crédito en tiendas o en cajones de la plazuela había se agotado. De los hijos nada podía esperarse, y bastante hacían los pobres con asegurar malamente su propia subsistencia. La situación era, pues, desesperada, de naufragio irremediable, flotando los cuerpos entre las bravas olas, sin tabla o madero a que poder agarrarse. Por aquellos días hizo la venina a prodigiosas combinaciones para vencer las dificultades y dar de comer a su ama, gastando inverosímiles cantidades metálicas. Como tenía conocimiento en las plazuelas, por haber sido en tiempos mejores excelente parroquiana, no le era difícil adquirir comestibles a precio ínfimo, y gratuitamente huesos para el caldo, trozos de lombardas o repollos averiados, y otras menudencias. En los comercios para pobres, que ocupan casi toda la calle de la ruda, también tenía buenas amistades y relaciones, y con poquísimo dinero o sin ninguno a veces, tomando al fiado, adquiría huevos chicos, rotos y viejos, puñados de garbanzos o lentejas, azúcar morena de restos de almacén, y diversas porquerías que presentaba la señora como artículo de mediana clase. Por ironía de su destino, doña Paca, afligida de diversas enfermedades, conservaba su buen apetito y el gusto de los manjares selectos. Gusto y apetito que, en cierto modo, venían a ser también enfermedad. En aquel caso de las más rebeldes, porque las farmacias, llamadas tiendas de comestibles, no despachan sin dinero. Con esfuerzos sobrehumanos, empleando la actividad corpórea, la atención intensa y la inteligente travesura, Benina le daba de comer lo mejor posible, a veces muy bien, con delicadezas refinadas. Un profundo sentimiento de caridad la movía, y además el ardiente cariño que a la triste señora profesaba, como para compensarla, a su manera, de tantas desdichas y amarguras. Conformábase ella con chupar algunos huesos y catar desperdicios, siempre y cuando doña Paca quedase satisfecha. Pero no por caritativa y cariñosa perdía sus mañas instintivas. Siempre ocultaba a su señora una parte del dinero, trabajosamente reunido, y la guardaba para formar nuevo fondo y capital nuevo. Al año del casorio, los hijos, que habían entrado en la vida matrimonial con regular desahogo, empezaron a recibir golpes de la suerte, como si heredaran la maldición recaída sobre la pobre madre. Obdulia, que no pudo habituarse a vivir entre cajas de muerto, enfermó de hipocondría, mal parió, sus nervios se desataron, la pobreza y las negligencias de su marido, que de ella no se cuidaba, agravaron sus males constitutivos. Mezquinamente socorrida por sus suegros, vivía en un sotabanco de la calle de la cabeza, mal abrigada y peor comida. Indiferente a su esposo, consumiéndose en letal ociosidad, que fomentaba los desvaríos de su imaginación. En cambio, Antoñito se había hecho hombre formal después de casado, tal vez por obra y gracia de la virtud, buen juicio y laboriosidad de su mujer, que salió verdadera alhaja. Pero todos estos méritos, que habían producido el milagro de la redención moral de Antonio Zapata, no bastaban a defenderle de la pobreza. Vivía el matrimonio en un cuartito de la calle de San Carlos, que parecía el interior de una bombonera, y apenas entraba en él, se veía en todo una mano hacendosa. Para mayor dicha, el que en otro tiempo perteneció a la clase de los llamados golfos, adquiría el hábito y el gusto del trabajo productivo, y no habiendo cosa mejor en que ocuparse, se había hecho corredor de anuncios. Todo el santo día le teníais como un azacán, de comercio en comercio, de periódico en periódico, y aunque de sus comisiones había que descontar el considerable gasto de calzado, siempre le quedaba para ayuda del cocido, y para aliviar a la Juliana de su enorme tarea en la Singer. Y que la moza no se andaba en chiquitas. Su fecundidad no era inferior a su disposición casera, porque en el primer parto se trajo dos gemelos. No hubo más remedio que poner ama y una boca más en la casa, obligó a duplicar los movimientos de la Singer y las correrías de Antoñito por las calles de Madrid. Antes de la venida de los gemelos, el exgolfo solía sorprender a su madre con esplendideces y rasgos de amor filial, que eran las únicas alegrías saboreadas por la infeliz señora en mucho tiempo. Le llevaba una peseta, dos pesetas, a veces medio duro, y doña Paca lo agradecía más que si sus parientes de ronda le regalaran un cortijo. Pero desde que se posesionaron de la casa los mellizos, ávidos de vida y de leche que había que formar con buenos alimentos, el dichoso y ascendereado padre no pudo obsequiar a la abuelita con los sobrantes de su ganancia, porque no los tenía. Más que para dar estaba para que le dieran. Al contrario de este matrimonio, el de los funerarios, Luquitas y Obdulia iba mal, porque el esposo se distraía de sus obligaciones domésticas y de su trabajo, frecuentaba demasiado el café y quizá lugares menos honestos, por lo cual se le privó de la cobranza de facturas de servicios mortuorios. Obdulia no tenía ni asomos de arreglo. Pronto se vio agobiada de deudas. Cada lunes y cada martes enviaban recaditos a su madre con la portera, pidiéndole cuartos. Que doña Paca no podía darle. Todo esto era ocasión de nuevos afanes y cabilaciones para Benina, que amaba entrañablemente a la señorita de la casa, y no podía verla con hambre y necesidad, sin tratar al instante de socorrerla según sus medios. No sólo tenía que atender a su casa, sino a la de Obdulia, cuidando de que lo más precioso no faltase en ella. ¡Qué vida, qué fatigas horrorosas! ¡Qué pugilato con el destino, en las sombras tétricas de la miseria avergonzante, que tiene que guardar el crédito, mirar por el decoro! La situación llegó a ser un día tan extremadamente angustiosa, que la heroica anciana, cansada de mirar a cielo y tierra por si inopinadamente caía algún socorro, perdido el crédito en las tiendas, cerrados todos los caminos, no vio más arbitrio para continuar la lucha que poner su cara en vergüenza saliendo a pedir limosna. Hízolo una mañana, creyendo que lo haría por única vez, y siguió luego todos los días, pues la fiera necesidad le impuso el triste oficio mendicante, privándola en absoluto de todo otro medio de atender a los suyos. Llegó por sus pasos contados, y no podía menos de llegar y permanecer allí hasta la muerte, por ley social, económica, si es que así se dice. Mas, no queriendo que su señora se enterase de tanta desventura, armó el enredo de que le había salido una buena proporción de asistenta, en casa de un señor eclesiástico, alcarreño, tan piadoso como adinerado. Con su presteza imaginativa, bautizó al cingido personaje, dándole, para engañar mejor a la señora, el nombre de don Romualdo. Todo se lo creyó doña Paca, que rezaba a algunos padrenuestros para que Dios aumentase la piedad y las rentas del buen sacerdote, por quien Benina tenía algo que traer a casa. Deseaba conocerle, y por las noches, engañando las dos su tristeza con charlas y cuentos, le pedía noticias de él y de sus sobrinas y hermanas, de cómo estaba puesta la casa y del gasto que hacían, a lo que contestaba Benina, con detalladas referencias y pormenores, simulacro perfecto de la verdad. Capítulo 10 Pues señor, atando ahora el cabo de esta narración, sigo diciendo que aquel día comió la señora con buen apetito, y mientras tomaba los alimentos adquiridos con el duro del ciego Almudena, digería fácilmente los piadosos engaños que su criada y compañera le iba metiendo en el cuerpo. Había llegado a tener, doña Paca, tal confianza en la disposición de Benina, que apenas se inquietaba ya por las dificultades del mañana, segura de que la otra la sabía de vencer con su diligencia y conocimiento del mundo, valiéndole de mucho la protección del bendito don Romualdo. Ama y criada comieron juntas, y de sobremesa doña Paca le decía, —No debes escatimar el tiempo a esos señores, y aunque tu obligación es servirles, no más que hasta las doce, si algún día quieren que te estés allí por la tarde, estate, mujer, que ya me entenderé yo aquí como pueda. —Eso no —respondió Benina—, que tiempo hay para todo, y yo no puedo faltar de aquí. Ellos son gente buena, y se hacen cargo. Bien se les conoce. Yo le pido al señor que les premie el buen trato que te dan. Y mi mayor alegría hoy sería saber que a don Romualdo me le hacían obispo. —Pues ya suena el rumrum de que van a proponerle. —Sí, señora, obispo de no sé qué punto, allá en las Islas Filipinas. —¿Tan lejos? No, eso no. Por acá tienen que dejarle para que haga mucho bien. —Lo mismo piensa la Patros, sabe, la mayor de las sobrinas. —¿Esa que me has dicho tiene el pelo entrecano y bizca un poco? No, esa es la otra. —Ya, ya, Patros es la que tartamudea y padece de temblores. —¿Esa? Pues dice que a donde van ellas por esos mares de tan lejos. No, no, más vale simple cura por aquí que arzobispo allá, donde, según dicen, son las doce del día cuando aquí tenemos las doce de la noche. En los antípodas. Pero la hermana, doña Josefa, dice que venga la mitra, y sea donde Dios quisiere, que ella no teme ir al fin del mundo, con tal de ver al reverendísimo en el puesto que le corresponde. —Puede que tenga razón, y que hemos de hacer nosotras más que conformarnos con la voluntad del Señor. Si nos llevan tan lejos el que, amparándote a ti, a mí también me ampara. Ya sabe Dios lo que hace, y hasta podría suceder que lo que creemos un mal fuera un bien, y que el buen don Romualdo, al marcharse, nos dejara bien recomendadas a un obispo de acá o al propio anuncio. Yo creo que sí. En fin, ya veremos. No pasó de aquí la conversación referente al imaginario sacerdote, a quien doña Paca conocía ya como si le hubiera visto y tratado, forjándose en su mente un tipo real con los elementos descriptivos y pintorescos que Benina un día y otro le daba. Pero lo demás que picotearon se queda en el tintero para dar lugar a cosas de mayor importancia. —Cuéntame, mujer, ¿y Obdulia qué dice? —Pues nada, ¿qué ha de decir la pobre? El pillo de Luquitas no parece por allí hace dos días. Asegura la niña que tiene dinero, que cobró de un embalsamado, y se lo gasta con unas pendangas de la calle del bonetillo. —Jesús me valga. ¿Y su padre qué hace? Reprenderle, castigarle si le coge a mano, lo que es a ese no le enderezan ya. A la niña le mandan comida de casa de los padres, pero tan tasada que no le llega el colmillo. Se moriría de hambre si no le llevara yo lo que le llevo. Pobre ángel, pues verá usted. Estos días me la he encontrado contenta. Ya sabe usted que la niña es así. Cuando hay más motivos para que esté alegre, se pone a llorar. Cuando debiera estar triste, se pone como unas castañuelas. Sólo Dios entiende aquella zampoña y la manera de templarla. —Pues la he visto contenta, sí señora, y es porque da en figurarse cosas buenas. Más vale así. Es de las que se creen todo lo que fabrican ellas mismas en su cabeza. De este modo son felices cuando debieran ser desgraciadas. —Pues si le da por lo contrario, ayúdame tú a sentir... ¿Y estaba sola, enteramente sola, con la chica? —No, señora. Ahí estaba ese caballero tan fino que la acompaña algunas mañanas. Ese que es de la familia de los Delgados. ¿Paisanos de usted? —Ya. Frasquito Ponte. Figúrate si lo conoceré. Es de mi tierra o de Algeciras, que viene a ser lo mismo. Ha sido elegantón y se empeña en serlo todavía, porque te advierto que es más viejo que un palmar. Buena persona, caballero de principios, y que sabe tratar con damas. De esos que no se estilan ya, pues ahora todo es grosería y mala educación. Viene a ser Ponte cuñado de unas primas de mi esposo, porque su hermana casó con... en fin, ya no me acuerdo del parentesco. Me alegro de que trate a mi hija, pues a ésta le convienen relaciones de sujetos dignos, decentes y de buena posición. Pues la posición del tandon frasquito me parece a mí que es como la del que está montado al aire, lo mismo que los brillantes. En mis tiempos era un solterón que se daba buena vida. Tenía un buen empleo, comía en casas grandes, y se pasaba las noches en el casino. Pues debe de estar ahora más pobre que una rata, porque las noches se las pasa... ¿Dónde? En los palacios encantados de la señal Bernarda, calle de mediodía grande, la casa de dormir, ¿sabe? ¿Qué me cuentas? Ese Ponte duerme allí cuando tiene los tres reales que cuesta la cama. En el dormitorio de primera. Tú estás trastornada, Benina. Le he visto, señora. La Bernarda es amiga mía. Fue la que nos prestó los ocho duros aquellos, ¿sabe? Cuando la señora tuvo que sacar cédula con recargo y pagar un poder para mandarlo a Ronda. Ya, la que venía todos los días a reclamar la deuda y nos freía la sangre. La misma, pues con todo, es buena mujer. No nos hubiera reclamado por justicia, aunque nos amenazaba. Otras son peores. Sepa usted que está rica, y con las seis camas de dormir que tiene, no le baja de cuarenta mil duros lo que ha ganado. Sí, señora. Y todo ello lo ha puesto en el banco, y vive del interés. ¡Qué cosas se ven! Bueno está el mundo. Pues volviendo al caballero Ponte, que así le llamaban en Andalucía, si es tan pobre como dices, dará lástima verle. Y más vale así, porque la reputación de la niña podría sufrir algo, si en vez de ser el tal una ruina, un pobre mendigo de Levita, fuera un galán de posibles, aunque viejo. Yo creo, dijo Benina riendo, pues su condición jovial se mostraba en cuantito que los afanes de la vida le daban un respiro. Que vaya para que le embalsamen. Buena falta le hace, y que se den prisa antes de que esté corrupto. Doña Paca se rió un poco con aquellas ocurrencias, y después pidió informes de la otra familia. Al niño no le he visto ni hoy ni ayer, respondió Benina, pero me ha dicho la Juliana que anda corriendo ahora como a las mismas exhalaciones, porque con esto del trancazo le han salido muchos anunciantes de medicinas. Piensa ganar mucho dinero y echar en un periódico todo de cosas de tienda, poniendo un suponer donde venden este artículo o el otro artículo. Los dos mellizos parecen dos rollos de manteca. Pero buenos cocidos y buenos guisados les cuestan. Que el ama se sabe cuándo empiezan a comer, pero no cuándo acaba. La Juliana me dijo que probaremos algo de la matanza que ha de mandar su tío el día del santo, y además dos cortes de botinas, de las echadas a perder en la zapatería para donde ella pespunta. —Es buena esa chica —dijo con gravedad doña Paca—, aunque tan ordinaria que no empareja ni emparejará nunca conmigo. Sus regalos me ofenden, pero se los agradezco por la buena voluntad. En fin, es hora de que nos acostemos. Pues ya me parece que va medio hecha la digestión. Prepárame la medicina para dentro de media hora. Esta noche me siento más cargada de las piernas y con la vista muy perdida. ¡Santo Dios! Si me quedaré ciega. Yo no sé qué es esto. Como bien, gracias a Dios, y la vista se me va de día en día, sin que me duelan los ojos. Ya no paso las noches en vela, gracias a ti, que todo lo discurres por mí, y al despertar veo las cosas borradas, y las piernas se me hacen de algodón. Yo digo, ¿qué tiene que ver el reuma con lo visual? Me mandan que pasee, pero ¿a dónde voy yo con esta facha, sin ropa decente, temiendo tropezarme a cada paso con personas que me conocieron en otra posición? ¿O con esos tipos ordinarios y soeces a quien se debe alguna cantidad? Acordose, al oír esto Benina, de lo más importante que tenía que decir a su señora aquella noche, y no queriendo dejarlo para última hora, por temor a que se desvelara, antes de que salieran de la cocina, y mientras una y otra recogían las escasas piezas de loza para fregarlas, no desdeñándose doña Francisca de este bajo servicio, le dijo en el tono más natural que usar sabía. Ah, ya no me acordaba qué cabeza tengo. Hoy me encontré al señor don Carlos Moreno Trujillo. Quedose doña Paca suspensa, y poco faltó para que se le cayera de las manos el plato que estaba lavando. Don Carlos, ¿pero has dicho don Carlos? Y que te habló, te preguntó por mí. Naturalmente, y con un interés que... ¿Es de veras? A buenas horas se acuerda de mí ese avaro que me ha visto caer en la miseria. A mí, a la cuñada de su mujer. Pues Purita y mi Antonio eran hermanos, ya sabes, y no ha sido para tenderme una mano. El año pasado, tal día como hoy, cuando se quedó viudo, mandó a la señora un socorrito. Seis duros. ¡Qué vergüenza! exclamó doña Paca, dando vueltas a su indignación, y a la inquina y despecho acumulados en su alma durante tantos años de oprobio y escasez. La cara se me pone como fuego al decirlo. Seis duros y unos pingajos de Purita, guantes sucios, faldas rotas y un traje de sociedad, antiquísimo, de cuando se casó la reina. ¿Para qué me sirvieron aquellas porquerías? En fin... Sigue contando. ¿Le encontraste? ¿A qué hora? ¿En qué sitio? Sería las doce y media. Él salía de San Sebastián. Ya sé que se pasa toda la mañana de iglesia en iglesia, rollendo peanas. ¿Dices que a las doce y media? Pues si a esa hora estabas tú sirviendo el almuerzo a don Romualdo. No era venina mujer que se acobardaba por esta acogida. Su mente, fecunda para el embuste, y su memoria, felicísima para ordenar las mentiras que antes había dicho y hacerlas valer en apoyo de la mentira nueva, la sacaron del apuro. ¿Pero no le dije a usted que cuando ya habían puesto la mesa faltaba una ensaladera y tuve que ir a comprarla deprisa y corriendo a la plaza del Ángel, esquina espocimina? Si me lo dijiste, no me acuerdo. ¿Pero cómo dejabas la cocina en momentos antes de servir el almuerzo? Porque la zagala que tenemos no sabe las calles, y además no entiende de compras. Hubiera tardado un siglo, y de fijo nos trae una jofaina en vez de una ensaladera. Yo fui volando, mientras la patro se quedaba en la cocina. ¿Qué lo entiende? ¿Crea usted que lo entiende tanto como yo? ¿O más? En fin, que me encontré al vejestorio de don Carlos. Pero si para ir de la calle de la greda a espocimina, ¿no tenías que pasar por San Sebastián, mujer? Digo que él salía de San Sebastián. Le vi venir de allá, mirando el reloj de Canseco. Yo estaba en la tienda. El tendero salió a saludarle. Don Carlos me vio. Hablamos. ¿Y qué te dijo? Cuéntame, ¿qué te dijo? Ah, me dijo, me dijo, preguntóme por la señora y por los niños. ¿Qué le importarán a ese corazón de piedra la madre ni los hijos? Un hombre que tiene en Madrid treinta y cuatro casas, según dicen, tantas como la edad de Cristo, y una más. Un hombre que ha ganado dinerales haciendo contrabando de géneros, untando a los de la aduana y engañando a medio mundo. Venirse ahora con cariñitos, a buenas horas, mangas verdes. Le dirías que le desprecio, que estoy por demás orgullosa con mi miseria. Si miseria es una barrera entre él y yo, ¿por qué se no se acerca a los pobres sino con su cuenta y razón? Cree que, repartiendo limosnas de ochavo y proporcionándose por poco precio las oraciones de los humildes, podrá engañar al de arriba y estafar la gloria eterna. O colarse en el cielo de contrabando, haciéndose pasar por lo que no es. Como introducía el hilo de Escocia, declarándolo percalde a real y medio a la vara, con marchamos falsos, facturas falsas, certificados de origen falsos también. ¿Le has dicho eso? Di, se lo has dicho. Capítulo once No le he dicho eso, señora. ¿Ni había para qué? Replicó Benina, viendo que doña Francisca se excitaba demasiado, y que toda la sangre al rostro se le subía. Pero tú no recordarás lo que hicieron conmigo él y su mujer, que también era Alejandro en puño. Pues cuando empezaron mis desastres, se aprovechaban de mis apuros para hacer su negocio. En vez de ayudarme, tiraban de la cuerda para estrangularme más pronto. Me veían devorada por la usura, y no eran para ofrecerme un préstamo en buenas condiciones. Ellos pudieron salvarme, y me dejaron perecer. Y cuando me veía yo obligada a vender mis muebles, ellos me compraban por un pedazo de pan la sillería dorada de la sala y los cortinones de seda. Estaban al acecho de las gangas, y al verme perdida, amenazada de un embargo, claro, se presentaban como salvadores. ¿Qué me dieron por el San Nicolás de Tolentino, de escuela sevillana, que era la joya de la casa de mi esposo? Un cuadro que él estimaba más que su propia vida. ¿Qué me dieron? Veinticuatro duros, Benina de mi alma, veinticuatro duros. Como que me cogieron en una hora tonta, y yo, muerta de ansiedad y de susto, no sabía lo que me hacía. Pues un señor del museo me dijo después que el cuadro no valía menos de diez mil reales. Ya ves qué gente. No sólo desconocieron siempre la verdadera caridad, sino que ni por el forro conocían la delicadeza. De todo lo que recibíamos de ronda. Peros, piñonate y alfajores. Le mandábamos a Pura una buena parte. Pues ellos cumplían con una bandejita de dulces el día de San Antonio. Y alguna cursilería de bazar en mi cumpleaños. Don Carlos era tan gorrón que casi todos los días se dejaba caer en casa a la hora que tomábamos café. Y cómo se relamía. Ya sabes que el de su casa no era más que agua de fregar. Y si íbamos al teatro juntos, convidados a mi palco. Siempre se arreglaban de modo que comprase Antonio las entradas. De la grosería con que utilizaban a todas horas nuestro coche, nada te digo. Ya recordarás que el mismo día en que ajustamos la venta de la sillería, se estuvieron paseando en él todita la tarde, dándose un pisto estrepitoso en la castellana y retiro. No quiso Benina quitarle la cuerda con interrupciones y negativas, porque sabía que cuando se disparaba en aquel tema, era mejor dejar que le diese todas las vueltas. Hasta que no puso a la señora el punto, sofocada y casi sin aliento, no se aventuró a decirle. —Pues don Carlos me mandó que fuera a su casa mañana. —¿Para qué? ¿Para hablar conmigo? —Como si lo viera. Querrá mandarme una limosna. Justamente. Hoy es el aniversario de la muerte de Pura. Se saldrá con alguna porquería. —¿Quién sabe, señora? Puede que se arranque ese. Ya estoy viendo que te pone en la mano un par de pesetas o un par de duros, creyendo que por este trago han de bajar los ángeles, tocando violines y guitarras, a ensalzar su caridad. Yo que tú, ¿rechazaría la limosna? —Mientras tengamos a nuestro don Romualdo, podemos permitirnos un poquito de dignidad, Nina. No nos conviene. Podría incomodarse y decir, suponer, que es usted orgullosa y qué sé yo. Que lo diga. ¿Y a quién se lo va a decir? Al propio don Romualdo, de quien es amigote. Todos los días le oye la misa y después echan un parrafito en la sacristía. —Pues haz lo que quieras. Y por lo que pueda sobrevenir, cuéntale a don Romualdo quién es don Carlos, y hazle ver que sus devociones de última hora no son de recibo. En fin, yo sé que no has de dejarme mal, y ya me contarás mañana lo que saques de la visita, que será lo que el negro del sermón. Algo más hablaron. Benina procuraba extinguir y enfriar la conversación, evitando las réplicas y dando a éstas tono conciliador. Pero la señora tardó en dormirse, y la criada también, pasándose parte de la noche en la preparación mental de sus planes estratégicos para el día siguiente, que sería, sin duda, muy dificultoso, si no tenía la suerte de que don Carlos le pusiera en la mano una buena porrada de duros. ¡Qué bien podría ser! A la hora fijada por el señor de Moreno Trujillo, ni minuto más ni minuto menos, llamaba Benina a la puerta del principal de la calle Atocha. Y una criada la introdujo en el despacho, que era muy elegante, todos los muebles igualitos en color y hechura. Mesa de ministro ocupaba el centro, y en ella había muchos libros y fajos de papeles. Los libros no eran de leer, sino de cuentas, todo muy limpio y ordenadito. La pared del centro ostentaba el retrato de Doña Pura, cubierto con una gasa negra, en marco que parecía de oro puro. Otros retratos de fotografía, que debían de ser de la hija, yernos y nietecillos de don Carlos, veíanse en diversas partes de la estancia. Junto al cuadro grande, y pegadas a él como las ofrendas o exvotos en el altar, tendían multitud de coronas de trapo, configuradas rosas, violetas y narcisos, y luengas tintas negras con letras de oro. Eran las coronas que había llevado la señora en su entierro, y que don Carlos quiso conservar en casa, porque no se estropeasen en la intemperie del camposanto. Sobre la chimenea, nunca encendida, había un reloj de bronce con figuras, que no andaba, y no lejos de allí un almanaque americano en la fecha del día anterior. Al medio minuto de espera, entró don Carlos, arrastrando los pies, con gorro de terciopelo calado hasta las orejas, y la capa de andar por casa, bastante más vieja que la que usaba para salir. El uso continuo de esta prenda, aún más allá del cuarenta de mayo, se explica por su aborrecimiento de estufas y braseros que, según él, son la causa de tanta mortandad. Como no estaba embozado, pudo Benina observar que traía cuellos y puños limpios, y una gruesa cadena de reloj, galas que sin duda respondían a la etiqueta del aniversario. Con un inconmensurable pañuelo de cuadros, se limpiaba la continua destilación de ojos y narices. Después se sonó con estrépito dos o tres veces, y viendo a Benina en pie, la mandó sentar con un gesto. Y él ocupó gravemente su sitio en el sillón, compañero de la mesa, el cual era de respaldo alto y tallado, al modo de sitial de coro. Benina descansó en el filo de una silla, como todo lo demás, de roble con blando asiento de terciopelo verde. —Pues la he llamado a usted para decirle—. Pausa. La cabeza de don Carlos hallábase afectada de un crónico temblor nervioso, movimiento lateral como el que usamos para la denegación. Este tic se acentuaba o era casi imperceptible según los grados de excitación del individuo. Para decirle—. Otra pausa, motivada por un golpe de destilación, don Carlos se limpió los ojos ribeteados de rojo, y se frotó la recortada barba, la cual no tenía más razón de ser que la pereza de afeitarse. Desde la muerte de su esposa, el buen señor, que sólo por ella y para ella se rapaba la cara, quiso añadir a tantas demostraciones de duelo el luto de su rostro, dejándolo cubrir como de una gasa de pelos blancos, negros y amarillos. Pues para decirle a usted que lo que le pasa a la Francisca, y el encontrarse ahora en condición tan baja, es por no haber querido llevar cuentas. Sin buen arreglo, no hay riqueza que no venga a parar en la mendicidad. Con orden, los pobres se hacen ricos. Sin orden, los ricos... —¡Paran en pobres, sí, señor! —dijo humildemente Benina, que aunque ya sabía todo aquello, quiso recibir la máxima como si fuera descubrimiento reciente de don Carlos. —Francisca ha sido siempre una mala cabeza. Bien se lo decíamos, mi señora y yo. ¡Francisca, que te pierdes, que te vas a ver en la miseria! Y ella, tan tranquila. Nunca pudimos conseguir que apuntara sus gastos y sus ingresos. Hacer ella un número, antes la matarán. Y el que no hace números, está perdido. ¿Con decirle a usted que no supo jamás lo que debía, ni en qué fecha vencían los pagarés? —¿Verdad, señor, mucha verdad? —dijo Benina, suspirando, en expectativa de que don Carlos le daría después de aquel sermón. —Porque usted calcule, si yo tengo en mi vejez un buen pasar para mí y para mis hijos, si no me falta una misa en sufragio del alma de mi querida esposa, es porque llevé siempre con método y claridad los negocios de mi casa. Hoy mismo, retirado del comercio, llevo al día la contabilidad de mis gastos particulares, y no me acuesto sin pasar todos los apuntes a la agenda. Y luego, en los ratitos libres, lo paso al mayor. —Vea usted, véalo para que se convenza —añadió marcando más el temblor negativo—. Lo que yo quisiera es que Francisca pudiera aprovechar esta lección. Aún no es tarde. Enterese usted. Y cogió un libro, y después otro, y lo fue mostrando a la Benina, que se acercó para ver tanta maravilla numérica. —Fíjese usted. Aquí apunto el gasto de la casa sin que se me pase nada. Ni aún los cinco céntimos de una caja de fósforos. Los cuartos del cartero. Todo, todo. En este otro, chiquitín, las limosnas que hago y lo que empleo en sufragios. ¿Limosnas diarias? Tanto. ¿Limosnas mensuales? ¿Cuánto? Después lo paso todo al mayor, donde se puede saber día por día lo que gasto y hacer el balance. Usted calcule. Si Francisca hubiera hecho balance, no estaría como está. —Cierto, señor, muy cierto. Y yo le digo a la señora que haga balance, que lleve todo por apuntuación, lo que entra como lo que sale. Mas ella, como ya no es niña, no puede apencar por la buena costumbre. Pero es un ángel, señor, y no hay que reparar en si apunta o no apunta para socorrerla. Nunca es tarde para entrar por el aro, como quien dice. Yo le aseguro a usted que si hubiera visto en Francisca siquiera intenciones o deseos de llevar sus cuentas en regla, le hubiera prestado... Prestar no. Le hubiera facilitado medios de llegar a la nivelación. Pero es una cabeza destornillada. Convenga usted conmigo en que es una cabeza destornillada. —Sí, señor, convengo en ello. Y se me ha ocurrido —para eso le ha llamado a usted— se me ha ocurrido que el mejor donativo que puedo hacer a esa desgraciada es éste. Diciéndolo, don Carlos cogió un libro largo y estrecho, nuevecito, y lo puso delante de sí para que Benina lo cogiera. Era una agenda. —Vea usted —dijo el buen señor, ojeando el libro—. Aquí están todos los días de la semana. Fíjese bien. A un lado, la columna del débel. A otro, la del haber. Vea cómo en los gastos se marcan los artículos. Carbón, aceite, leña, etcétera. Pues, ¿qué trabajo cuesta ir poniendo aquí lo que se gasta? Y en esta otra parte lo que ingresa. —¿Pero si a la señora no le ingresa nada? —¡Caramelos! —exclamó Trujillo, dando una palmada sobre el libro—. Algo habrá, porque su poco de consumo hacen ustedes, y para ese consumo alguna cantidad corta o larga, chica o grande han de tener. Y lo que usted saca de las limosnas, ¿por qué no ha de anotarse? Vamos a ver, porque no ha de anotarse. Benina le miró entre colérica y compadecida. Pero más pudo la ira que la lástima. Y hubo un momento, un segundo no más, en que le faltó poco para coger el libro y estampárselo en la cabeza al señor don Carlos. Conteniendo su furor, y para que el monomaníaco de la contabilidad no se lo conociera, le dijo con forzada sonrisa. —De modo que el señor apunta las perras que nos da a los pobres de San Sebastián. —Día por día —replicó el anciano con orgullo, moviendo más la cabeza—, y puedo decirle a usted, si quiere saberlo, lo que he dado en tres meses, en seis, en un año. —No, no se moleste, señor —indicó Benina, sintiendo otra vez ganas de darle un papirotazo. —Llevaré el libro, si usted quiere. La señora se lo agradece mucho, y yo también. Pero no tenemos pluma ni lápiz para un remedio. —Todo sea por Dios. ¿En qué casa, por pobre que esté, no hay recado de escribir? ¿Se ofrece echar una firma, tomar una cuenta, apuntar un nombre o señas de casa para que no se olviden? Tome usted este lápiz, que ya está afilado, y lléveselo también, y cuando se le gaste la punta, se la saca usted con el cuchillo de la cocina. Y a todas estas don Carlos no hablaba de darle ningún socorro positivo, concretando su caridad a la ofrenda del libro, que debía ser fundamento del orden administrativo en la desquiciada hacienda de doña Francisca Juárez. Al verle mover los labios para seguir hablando, y echar mano a la llave puesta en el cajón de la izquierda, Benina sintió grande alegría. —No hay ni puede haber prosperidad sin administración —afirmó don Carlos abriendo la veta y mirando dentro de ella. —Yo quiero que Francisca administre, y cuando administre —¿Cuando administre qué? —dijo Benina con el pensamiento—. ¿Qué nos va usted a dar, viejo loco, más loco que los que están en Leganés? Así se te pudra todo el dinero que guardas, y se te convierta en pus dentro del cuerpo para que revientes, zurrón de avaricia. —Coja usted el libro y el lápiz, y lléveselo con mucho cuidado. No se le pierda por el camino. —Bueno, se ha hecho usted cargo. Me responde de que apuntarán todo. —Sí, señor, no se escapará ni un verbo. —Bueno, pues ahora, para que Francisca se acuerde de mi pobre pura y reze por ella, ¿me promete usted que rezarán por ella y por mí? —Sí, señor, rezaremos a voces, hasta que se nos caiga la campanilla. Pues aquí tengo doce duros, que destino al socorro de los necesitados que no se determinan a pedir limosna porque les da vergüenza. Pobrecitos, son los más dignos de conmiseración. Al oír doce duros, Benina abrió cada ojo como la puerta de una casa. ¡Cristo! ¡Lo que ella haría con doce duros! Ya estaba viendo el descanso de muchos días, a atender a tantas necesidades, tapar algunas bocas, vivir, respirar, dando de mano al petitorio humillante, y al suplicio de la busca por medios tan fatigosos. La pobre mujer vio el cielo abierto, y por el hueco la docena de pesos, compendio hermosísimo de su felicidad en aquellos días. Doce duros, repitió don Carlos pasando las monedas de una mano a otra. Pero no se los doy en junto, porque sería fomentar el despilfarro. Se los asigno. A Benina se le cayeron las alas del corazón. Si se los diera, mañana a estas horas no tendría ya ni un céntimo. Le señalo dos duros al mes, y todos los días veinticuatro puede usted venir a recogerlos, hasta que se cumplan los seis meses. Y pasado septiembre yo veré si debo aumentar o no la asignación. Eso depende. Fíjese usted de que yo me entere, tocando a si se administra o no se administra, si hay orden o sigue el... caos. Mucho cuidado con el caos. —Bien, señor —manifestó Benina con humildad, pensando que más cuenta le tenía conformarse, y coger lo que se le daba, sin meterse en cuestiones con el estrafalario y ruinvejete—. Yo le respondo de que se llevarán los apuntes con ministración, y que no se nos escapará ni una hilacha. Con que pasaré los días veinticuatro, nos viene bien para ayuda de la casa. El señor se lo aumente, y a la señora difunta téngala en su santo descanso, por jamás. Amén. Don Carlos, después de anotar, gozando mucho en ello, la cantidad desembolsada, despidió a Benina con un gesto, y mudándose de capa y encasquetándose el sombrero nuevo, prenda que no salía de la caja sino en días solemnes, se dispuso a salir y emprender con voluntad segura y firme pie las devociones de aquel día, que empezaban en Montserrat y terminaban en la sacramental de San Justo. Capítulo doce. —¡El demontre del viejo! —se decía la señá Benina, metiéndose a buen andar por la calle de las Urosas. —No puede hacer más que lo que le manda su natural. Válgate, Dios. Si cosas muy raras cría nuestro señor en aquel de plantas y animales, más raras las hace en aquel de personas. No acaba una de ver verdades que parecen mentiras. En fin, otros son peores que este don Carlos, que al cabo da algo, aunque sea por cuenta y apuntación. Peores los hay, y tan peores, que ni apuntan ni dan. El cuento es que con estos dos duros no se me arregla el día, porque quiero devolverle a Almudena el suyo, que bueno es tener con él palabra. Vendrán días malos, y él me servirá. Me quedan veinte reales, de los cuales habré de dar parte a la niña que está pereciendo, y lo demás para comer hoy. Y tendré que decirle a la señora que su pariente no me ha dado más que el libro de cuentas, con el cual y el lápiz pondremos un puchero que será muy rico. Caldo de números y sustancia de imprenta. ¡Qué risa! En fin, para las mentiras que he de decirle a doña Paca, Dios me iluminará, como siempre. Y vamos tirando. A ver si encuentro a Almudena por el camino, que esta es la hora de subir él a la iglesia. Y si no nos tropezamos en la calle, de fijo está en el café de la cruz del rastro. Dirigióse allá, y en la calle de la encomienda se encontraron. —¡Hijo, en tu busca iba! —le dijo la venina, cogiéndole por el brazo. —Aquí tienes tú duro. Ya ves que sé cumplir. —¡Amri, no tener priesa! —No te debo nada, y hasta otra almodenilla. ¿Qué días vendrán en que yo carezca y tú me sirvas? ¿Cómo te serviré yo, viceversa? ¿Vienes del café? —Sí, golvier si querer tu amigo, convidartigo. Asintió Benina al convite, y un rato después hallábanse los dos sentaditos en el café económico, tomándose sendos vasos de a diez céntimos. El local era una taberna retocada, con ridículas elegancias entre pueblo y señorío, dorados chillones, las paredes pintorreadas de marinas y paisajes. Ambiente fétido, y parroquia mixta de pobretería y vendedores del rastro, locuaces, indolentes, algunos agarrados a los periódicos, y otros oyendo la lectura, todos muy a gusto en aquel vagar bullicioso, entre salivazos, humo de mal tabaco y olores de aguardiente. Solos, en una mesa, Benina y el marroquí, charlaron de sus cosas. El ciego le contó las barrabasadas de su compañera de vivienda, y ella su entrevista con don Carlos, y el ridículo obsequio del libro de cuentas y de los dos duros mensuales. De las riquezas que, según voz pública, atesoraba Trujillo, treinta y cuatro casas, la mar de dinero, en papelorios del gobierno, muchísimos miles de miles en el banco, charlaron extensamente, corriéndose luego a considerar, verbi gracia, el sinnúmero de pobres que podrían ser felices con toda aquella guita. Que a don Carlos le venía tan ancha, pues, descontando una parte para sus hijos, que de natural debían poseerlo, con lo demás se apañarían tantos y tantos, que andan por estas calles de Dios ladrando de hambre. Pero, como ellos no habían de arreglarlo a su gusto, más cuenta les tenía no pensar en tal cosa, y buscarse cada cual su mendrugo de pan, como pudiera, hasta que viniese la muerte, y después Dios a dar a cada uno su merecido. Por fin, con extraordinaria gravedad y tono de convicción profunda, Almudena dijo a su amiga que todos los dinerales de don Carlos podían ser de ella, si quisiera. —¿Míos? Has dicho que todo lo de don Carlos puede ser mío. Tú estás loco, Almudenilla. —Tudo tuya. Por la bendita luz. Si no creer mí, prievar tú y ver. —Vuélvemelo a decir. ¿Que todo el dinero de don Carlos puede ser mío? ¿Cuándo? —¿Cuándo quererte? Lo creeré si me explicas cómo ha de ser ese milagro. ¿Mí saber cómo? ¿Decirte secreto? Y si tú puedes hacer que todo el caudal de ese viejo loco, un suponer, pase a ser de otra persona, ¿por qué te conformas con la miseria? ¿Por qué no lo coges para ti? Replicó a esto Almudena, que la persona que hiciera el milagro cuyo secreto él poseía, había de tener vista. Y el milagro era seguro, por la bendita luz, y si ella dudaba, no tenía más que probarlo, haciendo puntualmente todo cuanto él le dijera. Siempre fue Benina algo supersticiosa, y solía dar crédito a cuantas historias sobrenaturales oía contar. Además, la miseria despertaba en ella el respeto de las cosas inverosímiles y maravillosas, y aunque no había visto ningún milagro, esperaba verlo el mejor día. Un poco de superstición, un mucho de ansia de fenómenos estupendos y nunca vistos, y otro tanto de curiosidad, la impulsaron a pedir al marroquí explicaciones concretas de su ciencia o arte de magia, pues esto había de ser seguramente. Díjole el ciego que todo consistía en saber el arte y modo de pedir lo que se quisiera a un ser llamado Samdai. —¿Y quién es este caballero? —El rey de Baisoterra. —¿Cómo? ¿Un rey que está debajo de la tierra? Pues el diablo será. —¡Diablo no! ¡Rey bonito! —Eso es cosa de tu religión. ¿Tú qué religión tienes? —¡Ser eibrio! —¡Vaya por Dios! —dijo Benina, que no había entendido el término. —¿Y a ese rey le llamas tú y viene? —¡Y da artitud a qué pedir él! —¡Me da todo lo que le pida! —¡Seguro! La convicción profunda que Almudena mostraba hizo efecto en la infeliz mujer, quien, después de una pausa en que interrogaba los ojos muertos de su amigo y su frente amarilla lustrosa, rodeada de negros cabellos, saltó diciendo. —¿Y qué se hace para llamarlo? —Yo diciéndote, y no me pasa nada por hacerlo. —¡Naida! ¿No me condeno, ni me pongo mala, ni me cogen los demonios? —¡No! —Pues ve diciendo, pero no engañes, ¿eh? No engañes, te digo. —¡Ni engañar, no ti! —¿Podemos hacerlo ahora? —¡No! ¡Hacidlo a las doce del noche! —¡Tiene que ser a esa hora! —¡Seguro, seguro! —¿Y cómo salgo yo de casa a medianoche? —Vamos, déjame a mí de pamplinas. ¿Verdad que podría decir, un suponer, que se ha puesto mal a don Romualdo, y tengo que velarlo? Bueno, ¿qué hay que hacer? —Necesitas cosas mochas. Comprar tú cosas. Lo primero, candil de barro. Pero comprarlo has tú sin hablar paliabra. —Me vuelvo muda. —Muda tú. Comprar cosa. Y si hablar, no valer. —¡Válgame, Dios! Pues, bueno, compro mi candil de barro sin chistar. ¿Y luego? —Almudena ordenó después que había de buscar una olla de barro con siete agujeros. Con siete nada más. Todo sin hablar. Porque si hablaba, no valía. ¿Pero dónde de mondres estaban esas ollas con siete agujeros? A esto replicó el ciego que en su tierra las había, y que aquí podían suplirse con los tostadores que usan las castañeras. Buscando el que tuviese siete agujeros, ni uno más, ni uno menos. —¿Y ello ha de comprarse también sin hablar? —¡Sin hablando neither! Y luego era forzoso procurarse un palo de carrás, madera de África, que aquí llaman laurel. Un vendedor de garrotes, en el primer tinglado Cabelas Américas, lo tenía. Había que comprárselo sin pronunciar palabra. Bueno, pues reunidas estas cosas, se pondría el palo al fuego hasta que se prendiera bien. Esto había de ser el viernes a las cinco en punto, si no, no valía. Y el palo estaría ardiendo hasta el sábado, y el sábado a las cinco en punto se le metía en el agua siete veces. Ni una más, ni una menos. —¡Todo callandito! ¡Hablar naida naida! Luego se vestía el palo con ropas de mujer como una muñeca, y bien vestidito se le arrimaba a la pared poniéndole derecho. Amos, en pie. Delante se colocaba el candil de barro, encendido con aceite, y se le tapaba con la olla, de modo que no se viese más luz que la que saldría por los siete agujeros, y a corta distancia se ponía la cazuela con lumbre para echarlos a homerios, y se empezaba a decir la oración, una y otra vez con el pensamiento, porque hablada no valía. Y así se estaba la persona, sin distraerse, sin descuidarse, viendo subir el humo del benjuí, y mirando la luz de los siete agujeros, hasta que a las doce... —¡A las doce! —repitió Benina sobresaltada—, y al dar las doce campanadas viene, sale, se me aparece. —El rey de Baisoterra, pedir tú lo que querer, y darlo ti él. —Almudena, ¿tú crees eso? ¿Cómo es posible que ese señor, sin más de las cerimonias que has contado, me de a mí lo que ahora es de don Carlos Trujillo? Verlo tú, si queriendo. Pero con tanto requisito, si una se descuida un poco, o se equivoca una sola palabra del rezo mental... —Tener tu cuidado, mocha. Y la oración, mi enseñarla a ti. Decir tú... —¡Ah, Israel, Adonai, Elohino, Adonai, Isat! —¡Calla, calla! En la vida digo yo eso sin equivocarme. Como no sea castellano neto, yo no atino. Y también te aseguro que tengo mieditis de esas suertes de brujería. Quita, quita. Pero... ¡Ah, si fuera verdad! ¡Qué gusto cogerle a ese zorro loco de don Carlos todo su dinero! ¡Vamos, la mitad que fuera para repartirlo entre tantos pobrecitos que perecen de hambre! Si se pudiera hacer la prueba comprando los cacharros y el palitroque sin hablar, y luego... Pero no, no. Cualquier día iba a venir acá ese rey mago. También te digo que suceden a veces cosas muy fenómenas, y que andan por el aire los que llaman espíritus o verbigracia las ánimas, mirando lo que hacemos y oyéndonos lo que hablamos. Y otra, lo que una sueña, ¿qué es? Pues cosas verdaderas de otro mundo, que se vienen a éste. Todo puede ser, todo puede ser. Pero yo... ¿Qué quieres que te diga? Dudo mucho que le den a una tanto dinero, sin más ni más. Que para socorrer a los pobres, un suponer, se quite a los ricos medio millón, o la mitad de medio millón pase. Pero tantas, tantísimas talegas para nosotros... No, eso no cuela. Tuda, duda la que haber en el banco, millones mochas, lotería, duda para ti, y siendo lo que decir ti. Pues si eso es tan fácil, ¿por qué no lo hacen otros? ¿O es que tú solo tienes el secreto? ¿El secreto tú solo? Vamos, cuéntaselo al nuncio, que aquí no nos tragamos esas papas. Yo no te digo que no sea posible, y si supiera yo hacer la prueba, la haría, con mil pares. Vuelveme a decir la receta de lo que he de comprar una sin hablar. Repitió Almudena las fórmulas y reglas del conjuro, añadiendo descripción tan viva y pintoresca del rey Samdai, que, de su rostro hermosísimo, a postura noble, traje espléndido de su séquito, que formaban arregimientos de príncipes y magnates montados en camellos blancos como la leche, que la pobre Benina se embelesaba oyéndole, y si a pie juntillas no le creía, se dejaba ganar y seducir de la ingenua poesía del relato, pensando que si aquello no era verdad, debía serlo. ¡Qué consuelo para los miserables poder creer tan lindos cuentos! Y si es verdad que hubo reyes magos que traían regalos a los niños, ¿por qué no ha de haber otros reyes de ilusión, que vengan a el socorro de los ancianos, de las personas honradas, que no tienen más que una muda de camisa, y de las almas decentes que no se atreven a salir a la calle, porque deben tanto más cuanto atenderos y prestamistas? Lo que contaba Almudena era de lo que no se sabe. ¿Y no puede suceder que alguno sepa lo que no sabemos los demás? Pues cuántas cosas se tuvieron por mentira y luego salieron verdades. Antes de que inventaran el telégrafo, ¿quién hubiera creído que se hablaría con las Américas del Nuevo Mundo, como hablamos de balcón a balcón con el vecino de enfrente? Y antes de que inventaran la fotografía, ¿quién hubiera pensado que se puede una retratar solo con ponerse? Pues lo mismo que esto es aquello. Hay misterios, secretos que no se entienden, hasta que viene uno y dice tal por cual, y lo descubre. ¿Pues qué más, señor? Allá estaban las Américas desde que Dios hizo el mundo, y nadie lo sabía. Hasta que sale ese colón, y con no más que poner un huevo en pie, lo descubre todo y dice a los países, ahí tenéis las Américas y los americanos, y la caña de azúcar y el tabaco bendito, ahí tenéis Estados Unidos, y hombres negros, y onzas de diecisiete duros. A ver... Capítulo trece No había acabado el marroquí su oriental leyenda, cuando Benina vio entrar en el café a una mujer vestida de negro. Ahí tienes a esa fandangona, tu compañera de casa. Pedra, maldita ella, sacudre ella yo esta mañana. Venir, seguro, con la diega. Sí, con una viejecita muy chica y muy flaca, que debe de ser más borracha que los mosquitos. Las dos se van al mostrador y piden dos tintas. Señadiega a enseñar vicio ella. ¿Y por qué tienes contigo a esa gansirula que no sirve para nada? Contóle el ciego que Pedra era huérfana. Su padre fue empleado en el matadero de cerdos, con perdón, y su madre cambiaba en la calle de la ruda. Murieron los dos, con diferencia de días, por haber comido gato. Buen plato es el Micho, pero cuando está rabioso le salen pintas en la cara al que lo come. Y a los tres días, muerte natural por calenturas perdiciosas. En fin, que espicharon los padres, y la chica se quedó en la puerta de la calle, sentadita. Era hermosa. Por tal la celebraban. Su voz sonaba como las músicas bonitas. Primero se puso a cambiar, y luego a vender churros, pues tenía tino de comercianta. Pero nada le valió su buena voluntad, porque hubo de cogerla de su cuenta ladiega, que en pocos días la enseñó a embriagarse, y otras cosas peores. A los tres meses, Pedra no era conocida. La enflaquecieron, dejándola en los puros pellejos, y su aliento apestaba. Hablaba como una carreterona, y tenía un toser perruno y una carraspera que tiraban para atrás. A veces pedía por el camino de Carabanchel, y de noche se quedaba a dormir en cualquier parador. De vez en cuando, se lavaba un poco la cara, compraba agua de olor, y rociándose las flaquezas, pedía prestada una camisa, una falda, un pañuelo, y se ponía de puerta en la casa del comadreja, calle de mediodía chica. Pero no tenía constancia para nada, y ningún acomodo le duró más de dos días. Sólo duraba en ella el gusto del aguardiente, y cuando se apimplaba, que era un día sí y otro también, hacía figuras en medio del arroyo, y la toreaban los chicos. Dormía sus monas en la calle o donde le cogía, y más bofetadas tenía en su cara que pelos en la cabeza. Cuerpo más asistido de cardenales, no se conoció jamás, ni persona que, en su corta edad, pues no tenía más que veintidós años, aunque representaba treinta, hubiera visitado tan a menudo las prevenciones de la inclusa y latina. Almudena la trataba, con buen fin, desde que se quedó huérfana, y al verla tan arrastrada, dábale de tres cosas un poco, consejos, limosna y algún palo. Encontró la hondía curándose sus lamparones con zumo de higuera chumba, y aliñándose las greñas al sol. Propúsole que se fuera con él, poniendo cada cual la mitad del alquiler de la casa, y comprometiéndose ella a cortar de raíz el vicio de la bebida. Discutieron, parlamentaron, dio se solemnidad al convenio, jurando los dos su fiel observancia ante un emplasto viscoso y sobre un peine de rotas púas. Y aquella noche durmió Pedra en el cuarto de Santa Casilda. Los primeros días todo fue concordia, sobriedad en el beber. Pero la cabra no tardó en tirar al monte, y otra vez la entiablada hembra divirtiendo a los chicos, y dando que hacer a los del orden. —No poder mí con ella, borracha siempre, es un dolor, un dolor. Yo estaré y amigo por lástima. Al ver que las dos mujeres, después de atizarse un par de tintas, miraban burlonas al ciego y a Benina, ésta tuvo miedo y quiso retirarse. —¡Dirtuno, Amri, quedar mío! —le dijo el ciego, cogiéndola de un brazo. —Temo quearme en bronca estas indignas. Acá vienen ya. Aproximarse en las tales, y pudo la Benina ver y examinar a su gusto el rostro de Pedra, de una hermosura desapacible que despedía. Morena, de facciones tan regulares como pronunciadas, magníficos ojos negros, cejas que, al juntarse, culebreaban, boca sucia y bien rasgueada, que no parecía hecha para sonreír. Cuerpo derecho y esbeltísimo en su flaqueza y desaliño, la compañera de Almudena era una figura trágica, y como tal impresionó a Benina, aunque ésta no expresaba su juicio sino pensando que le daría miedo encontrarse con tal persona, de noche, en lugar solitario. De la diega no podía determinarse si era joven o entrevieja. Por la estatura parecía una niña. Por la cara escuálida y el cuello rugoso, todo pliegues, una anciana decrépita. Por los ojos, un animalejo vivaracho. Su flaqueza era tan extremada que Benina no pudo menos de comentarla mentalmente con una frase andaluza que solía usar su señora. Esta es de las que sacan espinas con los codos. Pedra se sentó, dando los buenos días, y la otra quedóse en pie, sin alzar del suelo más que la cabeza de Almudena, en cuyos hombros dio fuertes palmetazos. —¡Tati quieta! —le dijo éste, narbolando el palo—. Cuidado con él, que es malo y traicionero —indicó la otra—. ¡Jay! ¿Verdad que eres malo y pegar tú mí? Yo era bueno, tú mala bracha. —No lo digas, que se escandalizará la señora anciana. Anciana no seré ella. —¿Tú qué sabes si no la ves? ¡Decente ella! Sí que lo será, sin agraviar, pero a ti te gustan las viejas. —Ea, yo me voy, señora, que lo pasen bien —dijo Benina, azoradísima, levantándose. —¡Qué desee, qué desee! ¡Si es groma! La diega la instó también a quedarse, añadiendo que habían comprado un décimo de la lotería y ofreciéndole participación. —Yo no juego —replicó Benina—. No tengo cuartos. —Yo sí —dijo el marroquí—. Darvos una pieseta. —¿Y la señora por qué no juega? —Mañana sale. Seremos ricas, ricachonas en efectivo —dijo la diega. —Yo, si me la saco, San Antonio me oiga. Volvería a establecerme en la calle de la sierpe. Allí te conocí, Almudena. ¿Te acuerdas? —No mi cuerda, no. —Vos conocisteis en mediodía chica, por la casa de atrás. A éste le llamaban Muley Abás. Y a ti cuarto equilo, por lo chica que eres. —Poner motes es cosa fea, ¿verdad, Almudenita? Las personas decentes se llaman por el santo bautismo, con sus nombres de cristiano. ¿Y esta señora qué gracia tiene? —Yo me llamo Benina. —¿Es usted de Toledo, por casualidad? —No, señora. Soy dos leguas de Guadalajara. —Yo de Cebolla, en tierra de Talavera. Y dime una cosa. ¿Por qué esta gorrinaza de pedrilla te llama a ti Jai? ¿Cuál es tu nombre en tu religión y en tu tierra cochina, con perdón? —Llamarle mi Jai, porque ser morito él —dijo la trágica remendando su habla—. —Nombre mío Mordejai —declaró el ciego—, y ser yo nacido en un pueblo muy bonito, que llamara allí Uyá de Belguer, terra de Sus, oh, tierra divina, bonita, mochas árbolas, aceita mocha, miela, flores, támaras, mocha buena. El recuerdo del país natal le infundió un candoroso entusiasmo. Y allí fue el pintarlo y de escribirlo con hipérboles graciosas, y un colorido poético que con gran entretenimiento y gozo saborearon las tres mujeres. Incitado por ellas, contó algunos pasajes de su vida, toda llena de estupendos casos, peligrosas empresas y fantásticas aventuras. Refirió primero cómo se había fugado del hogar paterno, de edad de quince años, lanzándose a correr mundo sin que en todo el tiempo transcurrido desde aquel suceso, tuviese noticia alguna de su patria y familia. Mándole su padre a casa de un mercader amigo suyo con este recado. —Dile a Rubén Toledano que te dé doscientos duros que necesito hoy. El tal debía de ser al modo de banquero, y entre ambos señores reinaba sin duda patriarcal confianza. Porque el encargo se hizo efectivo sin ninguna dificultad, cogiendo Mordejai los doscientos pesos en cuatro pesados cartuchos de moneda española. Pero, en vez de ir con ellos a la casa paterna, tomó el caminito de Fez, ávido de ver mundo, de trabajar por su cuenta y de ganar mucho dinero para el autor de sus días, no los doscientos duros, sino dos mil o cientos de miles. Comprando dos borricos, se puso a portear mercancías y pasajeros entre Fez y Mequínez, con buenas ganancias. Pero un día de mucho calor, castigo de Dios, pasó junto a un río y le entraron ganas de darse un baño. En el agua flotaban dos caballos muertos, cosa mala. Al salir del baño le dolían los ojos. A los tres días era ciego. Como aún tenía dinero, pudo algún tiempo vivir sin implorar la caridad pública, con la tristeza inherente al no ver, y la no menos onda producida por el brusco paso de la vida activa a la sedentaria. El muchacho ágil y fuerte se hizo de la noche a la mañana, hombre enclenque y achacoso, y sus ambiciones de comerciante y sus entusiasmos de viajero quedaron reducidos a un continuo meditar sobre lo inseguro de los bienes terrenos y la infalible justicia con que Dios, nuestro Padre y Juez, sienta la mano al pecador. No se atrevía el pobre ciego a pedirle que le devolviese la vista, pues esto no se lo habría de conceder. Era castigo, y el señor no se vuelve atrás cuando pega de firme. Pedíale que le diera dinero abundante para poder vivir con desahogo, y una muquier que le amara. Mas nada de esto le fue concedido al pobre Mordejai, que cada día tenía menos dineros, pues éstos iban saliendo, sin que entraran otros por ninguna parte. Y de muquieres, nada, las que se acercaban a él fingiéndole cariño, no iban a su cobacha más que a robarle. Un día estaba el hombre muy molesto por no poder cazar una pulga que atrozmente le picaba, burlándose de él con audacia insolente, cuando, no es broma, se le aparecieron dos ángeles. Capítulo 14 ¿Pero tú ves algo, Almudena? Le preguntó Cuarto Equilo. Ver mi burtos ellos. Explicó que distinguía las masas de oscuridad en medio de la luz, esto por lo tocante a las cosas del mundo de acá. Pero en lo de los mundos misteriosos que se extienden encima y debajo, delante y detrás, fuera y dentro del nuestro, sus ojos veían claro. Cuando veían, mismo como vosotras ver mío. Bueno, pues se le aparecieron dos ángeles, y como no era cosa de aparecérsele para no decir nada, dijéronle que venían de parte del rey de Ibaxoterra, con una embajada para él. El señor Samdai tenía que hablarle, para lo cual era preciso que se fuese mi hombre al matadero por la noche, que estuviese allí quemando incienso, y rezando en medio de los despojos de reses y charcos de sangre, hasta las doce en punto, hora invariable de la entrevista. No hay que añadir que los ángeles se marcharon con viento fresco en cuanto dieron conocimiento de su mensaje a Mordejai, y éste cogió sus trebejos de saumar, la pipa, la ración de cáñamo en un papel, y se fue caminito del matadero. El largo plantón que le esperaba se le haría menos aburrido fumando. Allí se estuvo, sentado en cuclillas, aspirando los vahos olorosos del saumerio, y fumando pipa tras pipa, hasta que llegó la hora, y lo primerito que vio fue un par de perros, más grandes que el camello, brancos, con ojos de fuego. Él, Mordejai, mocha medo, un medo que le quitaba el respirar. Vino después un arreguimento de jinetes con mucho cantorío, galas mochas, luego empezó a caer lluvia espesísima de arena y piedras, tanto, tanto, que se vio enterrado hasta el pescuezo, y no respiraba. Cada vez más medo, por encima de toda aquella escoria, pasó velocísimo otro escuadrón de jinetes, dando al viento los blancos alquiceles, y sin cesar disparando tiros. Siguió un diluvio de culebras y alcranes, que caían silbando y erroscándosele. El pobre ciego se moría de medo, sintiéndose envuelto en la horrorosa nube de inmundos animales. Pero luego vinieron hombres y mujeres a pie, en pausada procesión, todos con blancas vestiduras, llevando en la mano canastillas y bateas de oro, y pisando sobre flores, pues en rosas y azucenas se habían convertido mágicamente las serpientes y lacranes, y en olorosas ramas de menta y laurel, todo aquel material llovido de arena cálida y puntiagudos guijarros. Para no cansar, apareció por fin el rey. Hermoso, con humana y divina hermosura, barba larga y negra, aretes en las orejas, corona de oro que parecía tener por pedrería el sol, la luna y las estrellas. Verde era su traje, que por lo fino debía de ser obra de unas arañas muy pulidas que en los profundos senos de la tierra tejen con hebras de fuego. El séquito de Sandai era tan vistoso y brillante que deslumbraba. Como le preguntara la Petra si no venía también su majestad la reina, quedóse un momento parado el narrador, recordando, y al fin dio cuenta de que vio también a la señora del rey. Pero con la cara muy tapada, como la luna entre nubes, y por esta razón, Mordejai no pudo distinguirla bien. La soberana vestía de amarillo, de un color así como nuestros pensamientos cuando estamos entre alegres y tristes. Expresaba esto el ciego con dificultad, supliendo las torpezas de su lenguaje con el juego fisonómico de la convicción y los moines y gestos elocuentes. Total, que a una orden del rey le fueron poniendo delante todas aquellas bateas y canastos de oro que traían las mujeres de blanco vestidas. ¿Qué era? Pieldras, de diversas clases, mochas, mochas, que pronto formaron montones que no cabrían en ninguna casa, rubiles, como garbanzos, perlas del tamaño de huevos de paloma, tudas-tudas grandes, diamanta fina, en tal cantidad que había para llenar de ellos sacos mochas, y con los sacos un carro de mudanzas, esmeraldas como nueces, y trompacios como poño mío. Oían esto las tres mujeres embobadas, mudas, fijos los ojos en la cara del ciego, entreabiertas las bocas. Al comienzo de la relación no se hallaban dispuestas a creer, y acabaron creyendo, por estímulo de sus almas, ávidas de cosas gratas y placenteras, como compensación de la miseria bochornosa en que vivían. Almudena ponía toda su alma en su voz, y con la lengua hablaban todos los pliegues movibles de su cara, y hasta los pelos de su barba negra. Todo eran signos, jeroglífico descifrable, oriental escritura que los oyentes entendían, sin saber por qué. El fin de la espléndida visión fue que el rey le dijo al bueno de Mordejai que, de las dos cosas que deseaba, riquezas y mujer, no podía darle más que una, que optase entre las pedrerías de gran valor que delante miraba, y con las cuales gozaría de una fortuna superior a la de todos los soberanos de la tierra, y una mujer buena, bella y laboriosa, joya sin duda tan rara que no se podía encontrar sino revolviendo toda la tierra. Mordejai no vaciló un momento en la elección, y dijo a su majestad de Baisoterra, que para nada quería tanta pedrería, por fanegas, si no le daban muquier. Quererme ella, gustarme muquier, y sin muquier migo, no querer piedras finas, ni diniero ni naida. Señalóle entonces el rey, una hembra que, bien envuelta en un manto que la tapaba toda, el rostro inclusive, iba por el camino, y le dijo que aquella era la suya, y que la siguiese hasta acogerla, o más bien cazarla, pues a paso muy ligero iba la condenada. Y dicho esto por el rey, se dignó su majestad desaparecerse, y con él se fueron todos los de su comitiva, y los arregimientos, y las señoras de blanco, y tudo, tudo, no quedando más que un olor penetrante del incienso, y los ladridos de los dos perrazos que se iban perdiendo en las lontananzas de la noche fría, cual si despavoridos huyeran hacia los montes. Tres meses estuvo enfermo Mordejai después de este singular suceso, y no comía más que agua y harina de cebada sin sal. Quedose tan flaco, que se contaba al tacto todos los huesos, sin que se le escapara uno en la cuenta. Por fin, arrastrándose como pudo, emprendió su camino por toda la grandeza del mundo, en busca de la mujer que, según dicho del divino Samdai, era suya. Y no la encontraste hasta tantísimos años de correr, y se llamaba Nicolasa —dijo la petra, queriendo ayudar al biógrafo de sí mismo—. —¿Tú qué has de saber, no ser Nicolasa? —Entonces será la señora —apuntó la viega, señalándonos sin cierta impertinencia a la pobre Benina, que no chistaba—. —¿Yo? Jesús, me valga. Yo no soy ninguna tarascona que anda por los caminos. Contó Almudena, que desde Fez había ido a la Argelia, que vivió de limosna en Tlemcén primero, después en Constantina y Orán, que en este punto se embarcó para Marsella, y recorrió toda Francia, Lyon, Dijon, París, que es muy grande, con tantos olivares y buenos pisos de calle, todo como la palma de la mano. Después de subirse hasta un pueblo que le llaman Lila, volvióse a Marsella y a Set, donde se embarcó para Valencia. —Y en Valencia encontraste a la Nicolasa, con quien veniste por badajes, que vos daban los ayuntamientos con dos reales de tapa —dijo la petra—. Y de Madrid vos fuisteis a los portugales, y tres años te duró el contento, Camastrón, hasta que la golfa se fue con otro. —¡Tú no saber! —Que cuente la historia de Nicolasa y cómo a él le cogieron en Madrid para llevarle a San Bernardino, y ella fue al hospital, y estando él una noche durmiendo, se le aparecieron dos mujeres del otro mundo, verbigracia ánimas, para decirle que la Nicolasa hablaba en el hospital con uno que le iban a dar el alta. —No ser eso, no ser eso, cállate tú. —Otro día nos lo contará —indicó Benina, que, aunque gustaba de oír aquellos entretenidos relatos, no quería detenerse más, recordando sus apremiantes quehaceres. —Espérese, señora, qué prisa tiene —le dijo la diega—. ¿A dónde irá usted que más valga? —Otro día contar más —indicó el sonriendo—. ¡Mi vermundo mocha! —Estás cansadito, jay, convídanos a un medio para que se te remoje la lengua, que la tienes más seca que la suela de zapato. —Yo no convidar mí a ellas, borrachonas, no tener dinero, migo. —Por eso no quede —dijo la diega rumbosa—. Yo no bebo —declaró la Benina—, y además tengo prisa, y con permiso de la compañía me voy. Quedarte rato más, dar once reloja. —Dejarla —manifestó con benevolencia la Petra—, que si tiene que ir a ganarlo, que nosotras ya lo hemos ganado. Interrogadas por Almudena, refirieron que, habiendo cogido la diega unos dineros que le debían dos mozas de la calle de la chopa, se habían lanzado al comercio, pues una y otra tenían suma disposición y travesura para la compra y vende. La Petra no se sentía mujer honrada y cabal, sino que cuando se dedicaba al tráfico, aunque fuesen cosas menudas como palillos, mondarajas de té y torraé, la otra era un águila para pañuelos y puntillas. Con el dinero aquel, venido a sus manos por milagro, compraron género en una casa de saldos, y en la mañana de aquel día pusieron sus bazares junto a la fuentecilla de Larganzuela, teniendo la suerte de colocar muchas carreras de botones, varas muchas de puntilla y dos chalecos de bayona. Otro día sacarían loza, imágenes y caballos de cartón de los que daban a partir ganancias en la fábrica de la calle del carnero. Largamente hablaron ambas de su negocio, y se alababan recíprocamente, porque si cuarto equilo era de lo que no hay para la adquisición de género por gruesas, a la otra nadie aventajaba en salero y malicia para la venta al menudeo. Otra señal de que había venido al mundo para ser o comercianta o nada, era que los cuartos ganados en la compraventa se le pegaban al bolsillo, despertando en ella vagos anhelos de ahorro, mientras que los que, por otros medios, iban a sus flacas manos, se le escapaban por entre los dedos antes de que cerrar pudiera el puño para guardarlos. Oyó Benina muy atenta a estas explicaciones, que tuvieron la virtud de infundirle cierta simpatía hacia la borracha, porque también ella, Benina, se sentía negocianta. También acarició su alma alguna vez la ilusión de compra-vende. ¡Ah!, si en vez de dedicarse al servicio, trabajando como una negra, hubiera tomado una puerta de calle, otro gallo le cantara. Pero ya su vejez y la indisoluble sociedad moral con doña Paca la imposibilitaban para el comercio. Insistió la buena mujer en abandonar la grata tertulia. Y cuando se levantó para despedirse, cayósele el lápiz que le había dado don Carlos, y al intentar recogerlo del suelo, cayósele también la agenda. —Pues no lleva usted ahí pocas cosas —dijo a la Petra, cogiendo el libro y ojeándolo rápidamente, como inés de lectora, aunque más bien deletreaba que leía. —¿Esto qué es? Un libro para llevar cuentas. ¡Cómo me gusta! —Marzo —dice aquí—, y luego pesetas, y luego céntimos. Es muy bonito apuntar aquí todo lo que sale y entra. Yo escribo tal cual, pero en los números me atasco, porque los ocho se me enredan en los dedos, y cuando sumo no me acuerdo nunca de lo que se lleva. —Ese libro —dijo Benina, que al punto vislumbró un negocio—, me lo dio un pariente de mi señora para que lleváramos por apuntación el gasto. Pero no sabemos. Ya no está la mazdalena para estos tafetanes, como dijo el otro. Y ahora pienso, señoras, que a ustedes, que comercian, les conviene este libro. ¡Ea! Lo vendo, si me lo pagan bien. —¿Cuánto? —Por ser para ustedes dos reales. —Es mucho —dijo cuarto equilo, mirando las hojas del libro, que continuaba en manos de su compañera. —¿Y para qué lo queremos nosotras, si nos estorba lo negro? —Toma —indicó Petra, acometida de una risa infantil, al repasar, con el dedo mojado en saliva, las hojas—. Se marca con rayitas, tantas cantidades, tantas rayas, y así es más claro. Se da un real. ¡Ea! Pero no ven que está nuevo. Su valor aquí, lo dice, dos pesetas. Regatearon. Almudena conciliaba los intereses de una y otra parte. Y por fin quedó cerrado el trato en cuarenta céntimos, con lápiz y todo. Salió del café la avenina gozosa, pensando que no había perdido el tiempo, pues si resultaban fantásticas las piedras preciosas que en montones Mordejai pusiera ante su vista, positivas y de buena ley, eran las cuatro perras, como cuatro soles, que había ganado vendiendo el inútil regalo del monomaníaco Trujillo. El largo descanso en el café le permitió recorrer como una exhalación la distancia entre el rastro y la calle de la cabeza, donde vivía la señorita Obdulia, a quien deseaba visitar y socorrer antes de irse a casa, pues era indudable que a la niña correspondía la mitad, perra más o menos, de uno de los duros de don Carlos. A las doce menos cuarto entraba en el portal, que por lo siniestro y húmedo parecía la puerta de una cárcel. En lo bajo había un establecimiento de burras de leche, con borriquitas pintadas en la muestra, y dentro vivían, sin aire ni luz, las pacíficas nodrizas de tísicos encanijados y catarrosos. En la portería daban asilo a un conocido de Benina, el ciego Pulido, que era también punto fijo en San Sebastián. Con él, y con el burrero, charló un rato antes de subir, y ambos le dieron dos noticias muy malas, que iba a subir el pan, y que había bajado mucho la bolsa, señal lo primero de que no llovía, y lo segundo de que estaba al caer una revolución gorda. Todo porque los artistas pedían las ocho horas y los amos no querían darlas. Anunció el burrero, con profética gravedad, que pronto se quitaría todo el dinero metálico y no quedaría más que papel, hasta para las pesetas, y que echarían nuevas contribuciones inclusive, por rascarse y por darse de quién a quién los buenos días. Con estas malas impresiones, subió Benina a la escalera, tan descansada como lóbrega, con los peldaños en panza, las paredes desconchadas, sin que faltaran los letreros de carbón o lápiz garabateados junto a las puertas de cuarterones, por cuyo quicio inferior asomaba el pedazo de estera, ni los faroles sucios que de día semejaban urnas de santos. En el primer piso, bajando del cielo, con vecindad de gatos y vistas magníficas a las tejas y guardillones, vivía la señorita Obdulia. Su casa, por la anchura de las habitaciones de estar taladas y frías, hubiera parecido convento, a no ser por la poca elevación de los techos, que casi se cogían con la mano. Esteras y alfombras allí eran tan desconocidas como en el Congo las levitas y chisteras. Sólo en lo que llamaban gabinete había un pedazo de fieltro raído, rameado de azul y rojo, como de dos varas en cuadro. Los muebles de baratillo declaraban con sus chapas rotas, sus patas inválidas, sus posturas claudicantes, el desastre de sus infinitas peregrinaciones en los carros de mudanza. La misma Obdulia abrió la puerta a Benina, diciéndole que él había sentido subir, y al punto se vio la buena mujer, como asaltada de una pareja de gatos muy bonitos, que mallándola miraban, el rabo tieso, frotando su lomo contra ella. —Los pobres animalitos —dijo la niña, con más lástima de ellos que de sí misma—, no se han desayunado todavía. Vestía la hija de doña Paca, una bata de franela color rosa, de corte elegante, ya descompuesta por el mucho uso, las delanteras manchadas de chocolate y grasa, algún siete en las mangas, la falda arrastrada, revelándose en todo, como prenda adquirida de lance, que a su dueña le venía un poco ancha, por aquello de que la difunta era mayor. De todos modos, tal vestimenta se avenía mal con la pobreza de la esposa de Luquitas. —¿No ha venido anoche tu marido? —le dijo Benina, sofocada de la penosa ascensión—. —No, hija, ni falta que me hace. Déjale en su café y en sus casas de perdición, con las socias que le han sorbido el seso. —¿No te ha traído nada de casa de tus suegros? —Hoy no toca. Ya sabes que lo dejaron en un día sí y otro no. No ha venido más que Juana rosa a peinarme, y con ella se fue mi Andrea. Van a comer juntas en casa de su tía. —De modo que estás como los camaleones. No te apures, que Dios aprieta, pero no ahoga. Y aquí estoy yo, para que no ayunes más de la cuenta, que el cielo bien ganado te lo tienes ya. —Siento una tosecilla. —¿Ha venido ese caballero? —Sí, ahí está desde las diez, con las cosas bonitas que cuenta me entretiene, y casi no me acuerdo de que no hay en casa más que dos onzas de chocolate, media docena de dátiles y algunos mendrugos de pan. Si has de traerme algo, sea lo primero para estos pobres gatos aburridos, que desde el amanecer no me dejan vivir. Parece que me hablan y dicen, pero ¿qué es de nuestra buena Nina, que no viene con nuestra cordillita? —Enseguida traeré para remediaros a todos —dijo la anciana—, pero antes quiero saludar a ese caballero rancio, que es tan fino y atento con las señoras. Entró en el llamado gabinete, y el señor de Ponte y Delgado se deshizo con ella en afectuosos cumplidos de buena sociedad. —Siempre echándola a usted de menos, Benina, y muy desconsolado cuando brilla usted por su ausencia. —¿Que brillo por mi ausencia? ¿Pero qué disparates está usted diciendo, señor de Ponte? ¿O es que no entendemos nosotras, las mujeres de pueblo, esos términos tan cisnos? ¡Ea! Quédese con Dios. Yo vuelvo pronto, que tengo que dar de almorzar a la niña y a los señores gatos. Y aunque el señor, don Frasquito, no quiera, ha de hacer aquí penitencia. ¿Le convido yo? No, le convida la señorita. —¡Oh, cuánto honor! Lo agradezco infinito. Yo pensaba retirarme. —Sí, ya sabemos que siempre está usted convidado en casas de la grandeza. Pero como es tan bueno, se disna sentarse a la mesa de los pobres. —Consideración que tanto le agradecemos —dijo Obdulia—, ya que para el señor de Aponte es un sacrificio aceptar estas pobrezas. ¡Por Dios, Obdulia! Pero su mucha bondad le inspira a esos y otros mayores sacrificios. ¿Verdad, Ponte? —Ya le he reñido a usted, amiga mía, por ser tan paradójica. Llama sacrificio al mayor placer que puede existir en la vida. —¿Tienes carbón? —preguntó Nina bruscamente, como quien arroja una piedra en un macizo de flores. —Creo que hay algo —replicó Obdulia—, y si no, lo traes también. Fue Nina para adentro, y habiendo encontrado combustible, aunque escaso, se puso a encender la lumbre y a preparar sus pucheros. Durante la prosaica operación conversaba con las astillas y los carbones, y sirviéndose del fuelle como de un conducto fonético, les decía. —Voy a tener otra vez el gusto de dar de comer a ese pobre hambriento, que no confiesa su hambre por la vergüenza que le da. ¡Cuánta miseria en este mundo, señor! Bien dicen que quien más ha visto, más ve. Y cuando se cree una que es el acabose de la pobreza, resulta que hay otros más miserables. Porque una se echa a la calle, y pide, y le dan, y come, y con medio panecillo se alimenta. Pero estos que juntan la vergüenza con la gana de comer, y son delicados sin medrosicos para pedir. Estos que tuvieron posibles y educación, y no quieren rebajarse. Dios mío, qué desgraciados son. Lo que discurrirán para matar el gusanillo. Si me sobra dinero, después de darle de almorzar, he de ver cómo me las compongo para que tome la peseta que necesita para pagar el catre de esta noche. Pero, ¡ay, no! ¿Qué necesitará ocho reales? Me da el corazón que anoche no pagó. Y como esa condenada Bernarda no fía más que una vez, ¿será preciso pagarle toda la cuenta, y a saber si le ha fiado dos o tres noches? No, aunque yo tuviera el dinero, no me atrevería a dárselo. Y aunque se lo ofreciese, primero dormía el raso que cogerlo de estas manos pobres. ¡Señor, qué cosas, qué cosas se van viendo cada día en este mundo tan grande de la miseria! En tanto, el lánguido Frasquito y la esmirriada Obdulia platicaban gozosos de cosas gratas, harto distantes de la triste realidad. Desde que vio entrar a la Providencia en figura de Benina, sintiose la niña calmada de su ansiedad y sobresalto. Y el caballero también respiró por el propio motivo feliz, y se le alegraron las pajarillas viendo conjurado, por aquel día, un grave conflicto de subsistencias. Uno y otro, marchita dama y galán manido, poseían, en medio de su radical penuria, una riqueza inagotable, eficazísima, casi acuñable, extraída de la mina de su propio espíritu. Y aunque usaban de los productos de este venero con prodigalidad, mientras más gastaban, más superabundancia tenían sus caudales. Consistía, pues, esta riqueza, en la facultad preciosa de desprenderse de la realidad, cuando querían, trasladándose a un mundo imaginario. Todo bien andanzas, placeres y dichas. Gracias a esta divina facultad, se daba el caso de que ni siquiera advirtiesen en muchas ocasiones sus enormes desdichas. Pues, cuando se veían privados absolutamente de los bienes positivos, sacaban de la imaginación el cuerno de amaltea, y lo agitaban para ver salir de él los bienes ideales. Lo extraño era que el señor de Ponte Delgado, con tener tres veces lo menos la edad de Obdulia, casi la superaba en poder imaginativo, pues en la declinación de la vida se renovaban en él los aleteos de la infancia. Don Frasquito era lo que vulgarmente se llama un alma de Dios. Su edad no se sabía, ni en parte alguna constaba, pues se había quemado el archivo de la iglesia de Algeciras donde le bautizaron. Poseía el raro privilegio físico de una conservación que pudiera competir con la de las momias de Egipto, y que no alteraban contratiempos ni privaciones. Su cabello se conservaba negro y abundante, la barba no, pero con un poco de betún casi armonizaban una con otro. Gastaba melenas, no de las románticas, desgreñadas y foscas, sino de las que se usaron hacia el cincuenta, lustrosas, con raya lateral, los mechones bien ahuecaditos sobre las orejas. El movimiento de la mano para ahuecar los dos mechones y modelarlos en su sitio era uno de esos resabios fisiológicos de segunda naturaleza, que llegan a ser parte integrante de la primera. Pues, con su melenita de cocas y su barba pringosa retinta, el rostro de Frasquito Ponte era de los que llaman aniñados, por no sé qué expresión de ingenuidad y confianza que veríais en su nariz chica, y en sus ojos que fueron vivaces y ya eran mortecinos. Miraban siempre con ternura, lanzando sus rayos de ocaso melancólico en medio de un celaje de lagrimales pitañosos, de pestañas ralas, de párpados rugosos, de extensas patas de gallo. Dos presunciones descollaban entre las muchas que constituían el orgullo de Ponte Delgado, a saber, la melena y el pie pequeño. Para las mayores desdichas, para las abstinencias más crueles y mortificantes, tenía resignación. Para llevar zapatos muy viejos, o que desvirtuaran la estructura perfecta y las lindas proporciones de sus piececitos, no la tenía, no. Capítulo 16 Del arte exquisito para conservar la ropa no hablemos. Nadie como él sabía encontrar en excéntricos portales sastres económicos, que, por poquísimo dinero, volvían una pieza. Nadie como él sabía tratar con mimo las prendas de uso perenne, para que desafiaran los años, conservándose en los puros hilos. Nadie como él sabía emplear la bencina para limpieza de mugres, planchar arrugas con la mano, estirarlo encogido y enmendar rodilleras. Lo que le duraba un sombrero de copa no es paradicho. Para averiguarlo, no valdría compulsar todas las cronologías de la moda, pues a fuerza de ser antigua la del chisterómetro que usaba, casi era moderna, y a esta ilusión contribuía el engaño de aquella felpa tan bien alisada con amorosos cuidados maternales. Las demás prendas de ropa, si al sombrero igualaban en longevidad, no podían nebular con él en el disimulo de años de servicio, porque con tantas vueltas y transformaciones, y tantos recorridos de aguja y pases de plancha, ya no eran sino sombra de lo que fueron. Un cabancillo de verano, clarucho, usaba don Frasquito en todo tiempo. Era su prenda menos inveterada, y le servía para ocultar, cerrado hasta el cuello, todo lo demás que llevaba, menos la mitad de los pantalones. Lo que se escondía debajo de tal prenda, sólo Dios y Ponte lo sabían. Persona más inofensiva no creo haya existido nunca, más inútil tampoco. Que Ponte no había servido nunca para nada, lo atestiguaba su miseria, imposible de disimular en aquel triste occidente de su vida. Había heredado una regular fortunilla, desempeñó algunos destinos buenos, y no tuvo atenciones ni cargas de familia, pues se petrificó en el celibato, primero por adoración de sí mismo, después, por haber perdido el tiempo buscando con demasiado escrúpulo y criterio muy rígido, un matrimonio de conveniencia, que no encontró ni encontrar podía, con las gollerías y perendengues que deseaba. En la época en que aún no existía la palabra cursi, Ponte Delgado consagró su vida a la sociedad, vistiendo con afectada elegancia, frecuentando, no diré los salones, porque entonces poco se usaba esta denominación, sino algunos estrados de casas buenas y distinguidas. Los verdaderos salones eran pocos, y Frasquito, por más que en su vejez hacía gala de haber entrado en ellos, la verdad era que ni por el forro los conocía. En las tertulias que frecuentaba y bailes a que asistía, así como en los casinos y centros de reunión masculina, no digamos que desentonaba, pero tampoco se distinguía por su ingenio ni por esa hidalga mezcla de corrección y desgaire que constituye la elegancia verdadera. Muy estiradito siempre, eso sí, muy atento a sus guantes, a su corbata, a su pie pequeño. Resultaba grato a las damas, sin interesar a ninguna. Tolerable para los hombres, algunos de los cuales verdaderamente le estimaban. Sólo en nuestra sociedad heterogénea, libre de escrúpulos y distinciones, se da el caso de que un hidalguete, poseedor de cuatro terruños, o un empleadillo de mediano sueldo, se confundan con marqueses y condes de sangre azul, o con los próceres del dinero, en los centros de falsa elegancia, que se junten y alternen los que explotan la vida suntuaria por sus negocios o sus vanidades, o bien por audaces amoríos, y los que van a bailar, y a comer y a departir con las señoras, sin más objeto que procurarse recomendaciones para un ascenso, o el favor de un jefe, para faltar impunemente a las horas de oficinas. No digo esto por Frasquito Ponte, el cual era algo más que un pelagatos fino en los tiempos de su apogeo social. Su decadencia no empezó a manifestarse de un modo notorio hasta el cincuenta y nueve. Se defendió heroicamente hasta el sesenta y ocho, y al llegar este año, marcado en la tabla de su destino con trazo muy negro, desplomose el desdichado galán en los abismos de la miseria, para no levantarse más. Años antes se había comido los últimos restos de su fortuna. El destino, que con grandes fatigas pudo conseguir de González Dravo, se lo quitó despiadadamente la revolución. No gozaba cesantía, no había sabido ahorrar. Quedóse el cuitado sin más rentas que el día y la noche, y la compasión de algunos buenos amigos que le sentaban a su mesa. Pero los buenos amigos se murieron, o se cansaron, y los parientes no se mostraban compasivos. Pasó hambres, desnudeces, privaciones de todo lo que había sido su mayor gusto, y en tan tremenda crisis, su delicadeza innata y su amor propio, fueron como piedra atada al cuello para que más pronto se hundiera y se ahogara. No era hombre capaz de importunar a los amigos con solicitudes de dinero, vulgos ablazos, y sólo en contadísimas ocasiones, verdaderos casos críticos o de peligro de muerte, en la lucha con la miseria, se aventuró a extender la mano en demanda de auxilio, revistiéndola, eso sí, para guardar las formas de un guante que, aunque descosido y roto, guante era al fin. Antes se muriera de hambre frasquito, que acercose alguna sin dignidad. Se dio el caso de entrar disfrazado en el figón de boto, a comer dos reales de cocido, antes que presentarse en una buena casa, donde, si le admitían con agasajo, también lastimaban con crueles bromas su decoro, refregándole en el rostro su gorronería y parasitismo. Con angustioso afán buscaba el infeliz medios de existencia, aunque fueran de los menos lucrativos, pero la cortedad de sus talentos dificultaba más lo que en todos los casos es difícil. Tanto revolvió, que al fin pudo encontrar algunos empleillos, indignos ciertamente de su anterior posición, pero que le permitieron vivir algún tiempo sin rebajarse. Su miseria, al cabo, podía decorarse con un barniz de dignidad. Recibir un corto auxilio pecunario como pasante de un colegio, o como escribiente de unos boteros de la calle de Segovia, para llevarles las cuentas y ponerles las cartas. Era limosna, ciertamente, pero también disimulada, que no había desdoro en recibirla. Arrastró vida mísera durante algunos años, solitario habitante de los barrios del sur, sin atreverse a pasar a los del centro y norte, por miedo de encontrar conocimientos que le vieran mal calzado y peor vestido. Y, habiendo perdido aquellos acomodos, buscó otros, aceptando al fin, no sin escrúpulos y crispaduras de nervios, el cargo de comisionista o viajante de una fábrica de jabón, para ir de tienda en tienda y de casa en casa, ofreciendo el género y colocando las partidas que pudiera. Mas, tan poca labia y malicia, el pobrecillo desplegaba en este oficio chalanesco, que pronto hubo de quedarse en la calle. Últimamente le deparó el cielo unas señoras viejas de la costanilla de San Andrés, para que les llevara las cuentas de un resto de comercio de cerería, que liquidaban, cediendo en pequeñas partidas las existencias, a las parroquias y congregaciones. Escaso era el trabajo, mas por él le daban tan sólo dos pesetas diarias, con las cuales realizaba el milagro de vivir, agenciándose comida y lecho, y no se dice casa, porque en realidad no la tenía. Ya desde el ochenta, que fue el año terrible para el sinventura frasquito, se determinó a no tener domicilio, y después de unos días de horrorosa crisis, en que pudo compararse al caracol por aquel de llevar su casa consigo, entendióse con la señá Bernarda, la dueña de los dormitorios de la calle del mediodía grande. Mujer muy dispuesta, y que sabía distinguir. Por tres reales le daba cama de apeseta, y en obsequio a la excepcional decencia del parroquiano, por sólo un real de añadidura, le dejaba tener su baúl en un cuartucho interior, donde además le permitía estar una hora todas las mañanas arreglándose la ropa y acicalándose con sus lavatorios, cosméticos y manos de tinte. Entraba como un cadáver, y salía desconocido, limpio, oloroso y reluciente de hermosura. La restante peseta la empleaba en comer y en vestirse. Problema inmenso, álgebra imposible. Con todos sus apuros, aquella temporada le dio relativo descanso, porque no sufría la humillación de pedir socorro, y, malo o bueno, tuerto o derecho, tenía el hombre un medio de vivir, y vivía, y respiraba, y aún le sobraba tiempo para dar algunas volteretas por los espacios imaginarios. Su honesto trato con Obdulia, que vino del conocimiento con doña Paca y de las relaciones comerciales de las viejas cereras con el funerario, suegro de la niña, sí llevó al espíritu de Ponte el consuelo de la concordancia de ideas, gustos y aficiones. Le puso en el grave compromiso de desatender las necesidades de boca, para comprarse unas botas nuevas, pues las que por entonces prestaban servicio exclusivo hallábanse horrorosamente desfiguradas, y por todo pasaba el menesteroso, menos por entrar con feo pie en las regiones de lo ideal. Capítulo 17. Con el espantoso desequilibrio que trajeron al menguado presupuesto las botas nuevas y otros artículos de verdadera superfluidad, como pomada, tarjetas, etc., en los cuales fue preciso invertir sumas de relativa consideración, se quedó Frasquito enteramente vacío de barriga, y sin saber dónde ni cómo había que llenarla. Pero la Providencia, que no abandona a los buenos, le deparó su remedio en la casa misma de Obdulia, que le mataba el hambre algunos días, rogándole que la acompañase a almorzar, y por cierto que tenía que gastar no poca saliva para reducirle y vencer su delicadeza y cortedad. Benina, que le leía en el rostro la inanición, gastaba menos etiquetas que su señorita, y le servía con brusquedad, riéndose de los melindres y repulgos con que daba delicada forma a la aceptación. Aquel día, que tan siniestro se presentaba, y que la aparición de Benina trocó en uno de los más dichosos, Obdulia y Frasquito, en cuanto comprendieron que estaba resuelto el problema de la reparación orgánica, se lanzaron hacia mil leguas de la realidad, para espaciar sus almas en el rosado ambiente de los bienes fingidos. Las ideas de Ponte eran muy limitadas. Las que pudo adquirir en los veinte años de su apogeo social, se petrificaron, y ni en ellas hubo modificación ni las adquirió nuevas. La miseria le apartó de sus antiguas amistades y relaciones, y así como su cuerpo se momificaba, su pensamiento se iba quedando fósil. En su manera de pensar, no había rebasado las líneas del sesenta y ocho y setenta. Ignoraba cosas que sabe todo el mundo, parecía hombre caído de un nido o de las nubes. Juzgaba de sucesos y personas con candorosa inocencia. La vergüenza de su aflictivo estado y el retraimiento consiguiente no tenían poca parte en su atraso mental y en la pobreza de sus pensamientos. Por miedo a que le hubiesen hecho una facha, se pasaba semanas y aún meses sin salir de sus barrios, y como no tuviera necesidad imperiosa que al centro le llamase, no pasaba de la plaza mayor. Le azaraba continuamente la monomanía centrífuga. Prefería para sus divagaciones las calles oscuras y extraviadas, donde rara vez se ve un sombrero de copa. En tales sitios, y disfrutando de sosiego, tiempo sin tasa y soledad, su poder imaginativo hacía revivir los tiempos felices, o creaba en los presentes seres y cosas al gusto y medida del mísero soñador. En sus coloquios con Obdulia, Frasquito no cesaba de referirle su vida social y elegante de otros tiempos, con interesantes pormenores. Cómo fue presentado en las tertulias de los señores de tal, o de la marquesa de cual, qué personas distinguidas allí conoció, y cuáles eran sus caracteres, costumbres y modos de vestir. Enumeraba las casas suntuosas, donde había pasado horas felices, conociendo lo mejorcito de Madrid en ambos sexos, y recreándose con amenos coloquios y pasatiempos muy bonitos. Cuando la conversación recaía en cosas de arte, Ponte, que deliraba por la música y por el real, tarareaba trozos de Norma, y María di Roan, que Obdulia escuchaba con éxtasis. Otras veces, lanzándose a la poesía, recitábale versos de don Gregorio Romero Larrañaga, y de otros vates de aquellos tiempos bobos. La radical ignorancia de la joven era terreno propio para estos ensayos de literaria educación. Pues en todo hallaba novedad, todo le causaba el embeleso que sentiría una criatura al ver juguetes por primera vez. No se saciaba nunca la niña, a quien es forzoso llamar así, a pesar de ser casada con su aborto correspondiente, de adquirir informes y noticias de la vida de sociedad. Pues, aunque algunos conocimientos de ello tuviera, por recuerdos vagos de su infancia y por lo que su madre le había contado, hallaba en las descripciones y pinturas de Ponte mayor encanto y poesía. Sin duda, la sociedad del tiempo de Frasquito era más bella que la coetánea, más finos los hombres, las señoras más graciosas y espirituales. A ruego de ella, el elegante fósil describía los convites, los bailes, con todas sus magnificencias, el buffet o ambigú con sus variados manjares y refrigerios. Contaba las aventuras amorosas que en su tiempo dieron que hablar. Enumeraba las reglas de buena educación, que entonces, hasta en los ínfimos detalles de la vida suntuaria, estaban en uso, y hacía el panegírico de las bellezas, que en su tiempo brillaron, y ya se habían muerto, o eran arrinconados vejestorios. No se dejó en el tintero sus propias aventurillas, o más bien pinitos amorosos, ni los disgustos que por tales excesos tuvo con maridos escamones o hermanos susceptibles. De las resultas, había tenido también su duelo correspondiente. Vaya, compadrinos, condiciones, elección de armas, dimes iridetes, y por fin choque de sables, terminando todo en fraternal almuerzo. Un día tras otro, fue contando las varias peripecias de su vida social, la cual contenía todas las variedades del libertinaje candoroso, de la elegancia pobre y de la tontería honrada. Era también Frasquito un excelente aficionado al arte escénico, y representó en distintos teatros caseros papeles principales en Flor de un día y La trenza de sus cabellos. Aún recordaba Parlamento y Bocadillos de ambas obras, que repetía con énfasis declamatorio, y que Obdulia oía con arrobamiento, arrasados los ojos en lágrimas, dicho sea con frase de la época. Refirió también, y para ello tuvo que emplear dos sesiones y media, el baile de trajes que dio, allá por los años de Mari Castaña, una señora marquesa o varonesa de no sé cuantos. No olvidaría, Frasquito, si mil años viviese aquella grandiosa fiesta a la que asistió de bandido Calabrés. Y se acordaba de todos, absolutamente de todos los trajes, y los describía, y especificaba sin olvidar cintajo ni galón. Por cierto, que los preparativos de su vestimenta, y los pasos que tuvo que dar para procurarse las prendas características, le robaron tanto tiempo día y noche, que faltó semanas enteras a la oficina, y de aquí le vino la primera cesantía, y con la cesantía, sus primeros atrasos. Aunque, en muy pequeña escala, también podía Frasquito satisfacer otra curiosidad de Obdulia. La curiosidad, o más bien ilusión, de los viajes. No había dado la vuelta al mundo, pero había estado en París, y para un elegante esto quizás bastaba. ¡París! ¿Y cómo era París? Obdulia devoraba con los ojos al narrador, cuando éste refería, con hiperbólicos arranques, las maravillas de la gran ciudad. Nada menos que en los esplendorosos tiempos del Segundo Imperio. ¡Ah, la emperatriz Eugenia, los campos egisios, los bulevares, Notre-Dame, Palais Royal! Y, para que en la descripción entrara todo, Maville, las loretas. Ponte no estuvo más que mes y medio, viviendo con grande economía, y aprovechando muy bien el tiempo, día y noche, para que no se le quedara nada por ver. En aquellos cuarenta y cinco días de libertad parisiense, gozó lo indecible, y se trajo a Madrid recuerdos e impresiones que contar para tres años seguidos. Todo lo vio, lo grande y lo chico, lo bello y lo raro. En todo metió su nariz chiquita, y no hay que decir que se permitió su poco de libertinaje, deseando conocer los encantos secretos y seductoras gracias que esclavizan a todos los pueblos, haciéndoles tributarios de la voluptuosa lutecia. Precisamente aquel día, mientras Benina, con diligencia suma, trasteaba en la cocina y comedor, Frasquito contaba a Budulia cosas de París, y tan pronto, en su pintoresco relato, descendía a las alcantarillas como se encaramaba en la torre del pozo artesiano de Grenier. —Muy cara ha de ser la vida en París —le dijo su amiga—. Ah, señor Ponte, eso no es para pobres. —No, no lo crea usted. Sabiendo manejarse, se puede vivir como se quiera. Yo gastaba de cuatro a cinco napoleones diarios, y nada se me quedó por ver. Pronto aprendí las correspondencias de los ómnibus, y a los sitios más distantes iba por unos cuantos sous. Hay restaurantes económicos, donde le sirven a usted, por poco dinero, buenos platos. Verdad es que en propinas, que allí llama pour boire, se gasta más de la cuenta, pero créame usted, las da uno con gusto, por verse tratado con tanta amabilidad. No oye usted más que «pardon, pardon» a todas horas. —Pero entre las mil cosas que usted vio, Ponte, se olvida de lo mejor. ¿No vio usted a los grandes hombres? —Le diré a usted. Como era verano, los grandes hombres se habían ido a tomar baños. Víctor Hugo, como usted sabe, estaba en la emigración. —¿Y Alamartín no le vio usted? En aquella época, ya el autor de Graciela había fallecido. Una tarde, los amigos que me acompañaban en mis paseos me enseñaron la casa de Thiers, el gran historiador, y también me llevaron al café donde, por invierno, solía ir a tomarse una copa de cerveza Paul de Coq. El de las novelas, para reír, tiene gracia, pero sus indecencias y porquerías me fastidian. También vi la zapatería donde le hacían las botas a Octavio Foulet. Por cierto, que allí me encargué unas, que me costaron seis Napoleones. Pero qué hechura, qué género, me duraron hasta el año de la muerte de Prim. —¿Ese Octavio, de qué es autor? De Sibila y otras obras lindísimas. No le conozco, creo confundirle con Eugenio Su, que escribió, si no recuerdo mal, Los pecados capitales y Nuestra Señora de París. —Los misterios de París, quiere usted decir. Eso, ay, me puse mala cuando leí esa obra, de la gran impresión que me produjo. Se identificaba usted con los personajes y vivía la vida de ellos. —Exactamente, lo mismo me ha pasado con María, o la hija de un jornalero. En esto les avisó Benina, que ya tenía preparada la pitanza. Y les faltó tiempo para caer sobre ella y hacer los debidos honores a la tortilla de escabeche y a las chuletas con patatas fritas. Dueño de su voluntad, en todo acto que requiriese finura y buenas formas, Ponte se las compuso admirablemente con sus nervios, para no dar a conocer la ferocidad de su hambre atrasada. Con bondadosa confianza, Benina le decía. —¡Coma, coma, señor de Ponte, que aunque ésta no es comida fina, como las que a usted le dan en otras casas, no le viene mal ahora. Los tiempos están malos. ¡Hay que apencar con todo! —Señora Nina —replicaba el protocursi—, yo aseguro, bajo mi palabra de honor, que es usted un ángel. Yo me inclino a creer que en el cuerpo de usted se ha encarnado un ser benéfico y misterioso, un ser que es mera personificación de la providencia, según la entendían y entienden los pueblos antiguos y modernos. ¡Válgate Dios lo que sabe, y qué tonterías tan saladas dice! Capítulo dieciocho Con la reparadora sustancia del almuerzo, los cuerpos parecía que resucitaban, y los espíritus fortalecidos levantaron el vuelo a las más altas regiones. Instalados otra vez en el gabinete, Ponte Delgado contó las delicias de los veranos de Madrid en su tiempo. En el prado se reunía toda la nata y flor. Los pudientes iban de estación a la granja. Él había visitado más de una vez el real sitio, y había visto correr las fuentes. —¡Y yo que no he visto nada, nada! —exclamaba Octulia con tristeza, poniendo en sus bellos ojos un desconsuelo infantil—. Crea usted, amigo Ponte, que ya me habría vuelto tonta de remate, si Dios no me hubiera dado la facultad de figurarme las cosas que no he visto nunca. No puede usted imaginar cuánto me gustan las flores, me muero por ellas. En su tiempo mamá me dejaba tener tiestos en el balcón. Después me los quitaron, porque un día regué tanto que subió la policía y nos echaron multa. Siempre que paso por un jardín me quedo embobada mirándolo. ¡Cuánto me gustaría ver los de Valencia, los de la granja, los de Andalucía! Aquí apenas hay flores, y las que vemos vienen por ferrocarril, y llegan mustias. Mi deseo es admirarlas en la planta. Dicen que hay tantísimas clases de rosas, yo quiero verlas, Ponte, yo quiero aspirar su aroma. Se dan grandes y chicas, encarnadas y blancas, de muchas variedades. Quisiera ver una planta de jazmín grande, grande, que me diera sombra. ¿Y cómo me quedaría yo embelesada, viendo las mil florecillas caer sobre mis hombros, y prendérseme en el pelo? Yo sueño con tener un magnífico jardín y una estufa. ¡Ay! Esas estufas con plantas tropicales y flores rarísimas. Quisiera verlas yo. Me las figuro. Las estoy viendo. Me muero de pena por no poder poseerlas. Yo he visto, dijo Ponte, la de don José Salamanca, en sus buenos tiempos. Fígúresela usted más grande que esta casa, y la de al lado juntas. Fígúrese usted palmeras y helechos de gran altura, y piñas de América con fruto. Me parece que la estoy viendo. Yo también, todo lo que usted me pinta lo veo. A veces, soñando, soñando y viendo cosas que no existen, es decir, que existen en otra parte, me pregunto yo, ¿pero no podría suceder que algún día tuviera yo una casa magnífica, elegante, con salones, estufa, y que a mi mesa se sentaran los grandes hombres? Y yo hablara con ellos, y con ellos me instruyera. ¿Por qué no ha de poder ser? Usted es muy joven, Obdulia, y tiene aún mucha vida por delante. Todo eso que usted ve en sueños, véalo como una realidad posible, probable. Dará usted comidas de veinte cubiertos, una vez por semana, los miércoles, los lunes. Le aconsejo a usted, como perro viejo en sociedad, que no ponga más de veinte cubiertos, y que invite para esos días gente muy escogida. Ah, bien, lo mejor, la crema. Los demás días, seis cubiertos. Los convidados íntimos, y nada más. Personas de alcurnia, ¿sabe? Personas allegadas a usted, y que le tengan cariño y respeto. Como es usted tan hermosa, tendrá adoradores, eso no lo podrá evitar. No dejará de verse en algún peligro, Obdulia. Yo le aconsejo que sea usted muy amable con todos, muy fina, muy cortés, pero en cuanto se propase alguno, revístase de dignidad, y vuélvase más fría que el mármol, y desdeñosa como a una reina. Eso mismo he pensado yo, y lo pienso a todas horas. Estaré tan ocupada en divertirme, que no se me ocurrirá ninguna cosa mala. ¡Qué gusto ir a todos los teatros, no perder ópera, ni concierto, ni función de drama o comedia, ni estreno, ni nada, señor, nada! Todo lo he de ver y gozar. Pero crea usted una cosa, y se la digo con el corazón. En medio de todo ese barullo, yo gozaría extremadamente en repartir muchas limosnas. Iría yo en busca de los pobres más desamparados, para socorrerles y... en fin, que yo no quiero que haya pobres. ¿Verdad, Frasquito, que no debe haberlos? —Ciertamente, señora, usted es un ángel, y con la varilla mágica de su bondad hará desaparecer todas las miserias. —Ya se me figura que es verdad cuanto usted me dice. Yo soy así. Vea usted lo que me pasa. Hace un rato hablábamos de flores. Pues ya se me ha pegado a la nariz un olor riquísimo. Paréceme que estoy dentro de mi estufa, viendo tantos primores y oliendo fragancias deliciosas. Y ahora, cuando hablábamos de socorrer la miseria, se me ocurrió decirle. Frasquito, tráigame una lista de los pobres que usted conozca, para empezar a distribuir limosnas. —La lista pronto se hace, señora mía —dijo Ponte, contagiado del delirio imaginativo, y pensando que debía encabezar la propuesta con el nombre del primer menesteroso del mundo, Francisco Ponte Delgado. —Pero habrá que esperar —añadió Obdulia, dándose de hocicos contra la realidad, para volver a saltar otra vez, cual pelota de goma, y remontarse a las alturas. —Y diga usted, en ese correr por Madrid, buscando miserias que aliviar, me cansaré mucho, ¿verdad? —Pero ¿para qué quiere usted sus coches? Digo, yo parto de la base, de que usted tiene una gran posición. —¿Me acompañará usted? —Seguramente. —¿Y le veré a usted paseando a caballo por la Castellana? —No digo que no. Yo he sido un regular jinete. No gobierno mal. Ya que hemos hablado de carruajes, le aconsejo a usted que no tenga cocheras. Que se entienda con un alquilador. Los hay que sirven muy bien. Se quitará usted muchos quebraderos de cabeza. —¿Y qué le parece a usted? —dijo Obdulia, ya desbocada y sin freno. —Puesto que he de viajar, ¿a dónde debo ir primero, a Alemania o a Suiza? —Lo primero, a París. —Es que yo me figuro que ya he visto a París. Eso es de clavo pasado. Ya estuve. Quiero decir, ya estoy en que estuve y que volveré de paso para otro país. Los lagos de Suiza son linda cosa. No olvide usted las ascensiones a los Alpes para ver los perros del monte San Bernardo, los grandes témpanos de hielo y otras maravillas de la naturaleza. Allí me hartaré de una cosa que me gusta atrozmente. Manteca de vacas bien fresca. Dígame, ponte, con franqueza, ¿qué color cree usted que me sienta mejor, el rosa o el azul? —Yo afirmo que a usted le sientan bien todos los colores del iris. Mejor dicho, ¿no es que este o el otro color hagan valer más o menos su belleza? —Es que su belleza tiene bastante poder para dar realce a cualquier color que se le aplique. —Gracias. ¡Qué bien dicho! —Yo, si usted me lo permite —manifestó el galán Marchito, sintiendo el vértigo de las alturas—. Haré la comparación de su figura de usted con la figura y rostro. ¿De quién creerá? Pues de la emperatriz Eugenia, ese prototipo de elegancia, de hermosura, de distinción. ¡Ay, por Dios, frasquito! No digo más que lo que siento. Esa mujer ideal no se me ha olvidado desde que la vi en París, paseando en el Bois con el emperador. La he visto mil veces después, cuando flaneo solito por esas calles soñando despierto, o cuando me entra el insomnio, encerrado a las horas muertas en mis habitaciones. Paréceme que la estoy viendo ahora, que la veo siempre. Es una idea, es un no sé qué. Yo soy un hombre que adora los ideales, que no vive sólo de la vil materia. Yo desprecio la vil materia. Yo sé desprenderme del frágil barro. Entiendo, entiendo. Siga usted. Digo que en mi espíritu vive la imagen de aquella mujer. Y la veo como un ser real, como un ente. No puedo explicarlo. Como un ente. No figurado, sino tangible, y... ¡Oh, sí, lo comprendo! Lo mismo me pasa a mí. ¿Con ella? No, con... no sé con quién. Por un momento creyó Frasquito que el ser ideal de Obdulia era el emperador. Incitado a completar su pensamiento, prosiguió así. Pues, amiga mía, yo que conozco, que conozco, digo, a Eugenia de Guzmán, sostengo que usted es como ella, o que ella y ustedes son una misma persona. Yo no creo que pueda existir tal semejanza, Frasquito. Replicó la niña turbada, echando lumbre por los ojos. La fisonomía, las facciones, así de perfil como de frente, la expresión, el aire del cuerpo, la mirada, el gesto, los andares, todo, todo es lo mismo. Créame usted, yo no miento nunca. Puede ser que haya cierto parecido, indicó Obdulia, ruborizándose hasta la raíz del cabello. Pero no seremos iguales, eso no. Como dos gotas de agua, y si se parecen ustedes en lo físico, dijo Frasquito echándose para atrás en el sillón, y adoptando un tonillo de franca naturalidad. No es menor el parecido en lo moral. En el aire de persona que ha nacido y vive en la más alta posición, en algo que revela la conciencia de una superioridad a la que todos rinden acatamiento. En suma, yo sé lo que me digo. Nunca veo tan clara la semejanza como cuando usted manda algo a la venina. Se me figura que veo a su majestad imperial dando órdenes a sus chambelanes. ¡Qué cosas! Eso no puede ser, Ponte, no puede ser. Entróle a la niña un reír nervioso, cuya estridencia y duración parecían anunciar un ataque epiléptico. Rióse también Frasquito, y desbocándose luego por los espacios imaginativos, dio un bote formidable que, traducido al lenguaje vulgar, es como sigue. Hace poco indicó usted que me vería paseando a caballo por la castellana. Ya lo creo que podría usted verme. Yo he sido un buen jinete. En mi juventud tuve una jaca torda, que era una pintura. Yo la montaba y la gobernaba admirablemente. Ella y yo llamábamos la atención en la línea primero, después en Ronda, donde la vendí, para comprarme un caballo jerezano, que después fue adquirido, pasmese usted, por la duquesa de Alba, hermana de la emperatriz, mujer elegantísima también, y que también se le parece a usted sin que las dos hermanas se parezcan. Ya, ya sé, dijo Obdulia, haciendo gala de entender de linajes. Eran hijas de la Montijo. Cabal, que vivía en la plazuela del Ángel, en aquel gran palacio que hace esquina a la plaza, donde hay tantos pajaritos, mansión de hadas. Yo estuve una noche. Me presentaron Paco Ustariz y Manolo Prieto, compañeros míos de oficina. Pues sí, yo era un buen jinete. Y créame, algo queda. ¿Hará usted una figura arrogantísima? Oh, no tanto. ¿Por qué es usted tan modesto? Yo lo veo así, y suelo ver las cosas bien claras. ¿Todo lo que yo veo es verdad? Sí, pero... No me contradiga usted, Ponte, no me contradiga en esto ni en nada. Acato humildemente sus aseveraciones, dijo Frasquito, humillándose. Siempre hice lo mismo con todas las damas a quienes he tratado, que han sido muchas, Obdulia, pero muchas. Eso bien se ve. No conozco otra persona que se le iguale en la finura del trato. Francamente, es usted el prototipo de la elegancia de la... ¡Por Dios! Al llegar a esta frase, el punto o vértice del delirio, hizo les caer de bruces sobre la realidad la brusca entrada de Penina, que, concluidas sus faenas de fregado y arreglo de la cocina y comedor, se despedía. Cayó Ponte en la cuenta de que era la hora de ir a cumplir sus obligaciones, en casa donde trabajaba, y pidió licencia a la imperial dama para retirarse. Ésta se la dio con sentimiento, mostrándose pesarosa de la soledad en que hasta el próximo día quedaba en sus palacios, habitados por sombras de chambelanes y otros guapísimos palaciegos. Que éstos, ante los ojos de los demás mortales, tomaran forma de gatos malladores, a ella no le importaba. En su soledad se recrearía discurriendo muy a sus anchas por la estufa, admirando las galanas flores tropicales y aspirando sus embriagadoras fragancias. Fue Seponte Delgado, despidiéndose con afectuosas salutaciones y sonrisas tristes, y tras él, Benina, que apresuró el paso para alcanzarle en el portal o en la calle, deseosa de echar con él un parrafito. Capítulo 19 —Sí, don Frasco —le dijo, codeándose con él en la calle de San Pedro Mártir—, usted no tiene confianza conmigo y debe tenerla. Yo soy pobre, más pobre que las ratas, y Dios sabe las amarguras que paso para mantener a mi señora y a la niña, y mantenerme a mí. Pero hay quien me gana en pobreza, y ese pobre de más solemnidad que nadie, es usted, no diga que no. —Seña Benina, repito que es usted un ángel. —Sí, de cornisa. Yo no quiero que usted esté tan desamparado. —¿Por qué le ha hecho Dios tan vergonzoso? —Buena es la vergüenza, pero no tanta, señor. Ya sabemos que el señor de Ponte es persona decente. Pero ha venido a menos, tan a menos que no se lo lleva el viento porque no tiene por dónde agarrarlo. —Pues bueno, yo soy Juan Claridades. Después de atender a todo lo del día, me ha sobrado una peseta. Téngala. —¡Por Dios, seña Benina! —dijo Frasquito, palideciendo primero. Después Rojo. —No haga melindres, que le vendrá muy bien para que pueda pagarle a Bernarda la cama de anoche. —¡Qué ángel, santo Dios, qué ángel! —Déjese de angelorios y coja la moneda. —¿No quiere? Pues usted se lo pierde. Ya verá cómo las gasta la dormilera. Que no fía más que una noche y apurando mucho, dos. Y no salga diciendo que a mí me hace falta. Como que no tengo otra. Pero yo me gobernaré como pueda para sacar el diario de mañana de debajo de las piedras. Que la tome, digo. —Seña Benina, he llegado a tal extremidad de miseria y humillación que aceptaría a la peseta, sí, señora, la aceptaría, olvidándome de quién soy y de mi dignidad, etc. Pero ¿cómo quiere usted que yo reciba este anticipo, sabiendo, cómo sé, que usted pide limosna para atender a su señora? —No puedo, no. Mi conciencia se subleva. —Déjese de sublevaciones, que no somos aquí de tropa. O usted se lleva la pesetilla, o me enfado, como Dios es mi padre. —Don Frasquito, no haga papeles. ¿Qué es usted más mendigo que el inventor del hambre? —¿O es que necesita más dinero, porque le debe más a la Bernarda? —En este caso no puedo dárselo, porque no lo tengo. Pero no sea usted lila, don Frasquito, ni se haga de mieles, que esa lagartona de la Bernarda se lo comerá vivo, si no le acusa las cuarenta. A un parroquiano como usted, de la aristocracia, no se le niega el hospedaje, porque deba, un suponer, tres noches, cuatro noches. Plántese el buen Frasquito, con cien mil pares, y verá cómo la Bernarda agacha las orejas. Le da usted sus cuatro reales a cuarenta, y échese a dormir tranquilo en el camastro. O no se convencía Ponte, o convencido de lo buena que sería para él la posesión de la peseta, le repugnaba el acto material de extender la mano y recibir la limosna. Benina reforzó su argumentación, diciéndole. —Y puesto que es el niño tan vergonzoso, y no se atreve con su patrona, ni aun dándole a cuenta la cantidad, yo le hablaré a Bernarda. Yo le diré que no le riña, ni le apure. Vamos, tóme lo que le doy, y no me fría más la sangre, señor don Frasquito. Y sin darle tiempo a formular nuevas protestas y negativas, le cogió la mano, le puso en ella la moneda, cerróle el puño a la fuerza, y se alejó corriendo. Ponte no hizo ademán de devolverle el dinero, ni de arrojarlo. Quedó separado y mudo. Contempló a la Benina como a visión que se desvanece en un rayo de luz, y conservando en su mano izquierda la peseta, con la derecha sacó el pañuelo y se limpió los ojos, que le lloraban horrorosamente. Lloraba de irritación oftálmica senil, y también de alegría, de admiración, de gratitud. Aún tardó Benina más de una hora en llegar a la calle imperial, porque antes pasó por la delruda a hacer sus compras. Éstas hubieron de ser al fiado, pues se le había concluido el dinero. Recaló en su casa después de las dos. Hora no intempestiva, ciertamente. Otros días había entrado más tarde, sin que la señora por ello se enfadara. Dependía el ser bien o mal recibida de la racha de humor con que a doña Paca cogía en el momento de entrar. Aquella tarde, por desgracia, la pobre señora rondeña se hallaba en una de sus más violentas crisis de irritabilidad nerviosa. Su genio tenía erupciones repentinas, a veces determinadas por cualquier contrariedad insignificante, a veces por misterios del organismo difíciles de apreciar. Ello es que antes de que Benina traspasara la puerta, doña Francisca le echó esta rociada. —¿Te parece que son estas horas de venir? Tengo yo que hablar con don Romualdo para que me diga la hora que sales de su casa. Apuesto a que te descuelgas ahora con la mentira de que fuiste a ver a la niña y que has tenido que darle de comer. ¿Piensas que soy idiota y que doy crédito a tus embustes? ¡Cállate la boca! No te pido explicaciones, ni las necesito, ni las creo. Ya sabes que no creo nada de lo que me dices. ¡Embustera, enredadora! Conocedora del carácter de la señora, Benina sabía que el peor sistema contra sus arrebatos de furor era contradecirla, darle explicaciones, sincerarse y defenderse. Doña Paca no admitía razonamientos, por juiciosos que fuesen. Cuanto más lógicas y justas eran las aclaraciones del contrario, más se enfurruñaba ella. No pocas veces, Benina, inocente, tuvo que declararse culpable de las faltas que la señora le imputaba, porque, haciéndolo así, se calmaba más pronto. —¿Ves cómo tengo razón? —proseguía la señora, que cuando se ponía en tal estado, era de lo más insoportable que imaginarse puede. —Te callas. Quien calla, otorga. Luego es cierto lo que yo digo. Yo siempre estoy al tanto. Resulta lo que pensé, que no has subido a casa de Obdulia, ni ese es el camino. Sabe Dios dónde habrás estado de pingo. Pero no te dé cuidado, que yo lo averiguaré. Tenerme aquí sola, muerta de hambre. Vaya una mañana que me has hecho pasar. He perdido la cuenta de los que han venido a cobrar piquillos de las tiendas. Cantidades que no se han pagado ya por tu desarreglo. Porque, la verdad, yo no sé de dónde echas tú el dinero. Responde, mujer, defiéndete siquiera, que si a todo das la callada por respuesta, me parecerá que aún te digo poco. Benina repitió con humildad lo dicho anteriormente, que había concluido tarde en casa de don Romualdo, que don Carlos Trujillo la entretuvo la mar de tiempo, que había ido después a la calle de la cabeza. Sabe Dios, sabe Dios lo que habrás hecho tú, correntona, y en qué sitios habrás estado. A ver, a ver si hueles a vino. Olióle el aliento, rompió en exclamaciones de asco y horror. Quita, quítate allá, borracha, apestas aguardiente. No lo he catado, señora, me lo puede creer. Insistía doña Paca, que en aquellas crisis convertía en realidad de sus sospechas, y con su terquedad forjaba su convicción. —Me lo puede creer —repitió Benina—, no he tomado más que un vasito de vino con que me obsequió el señor de Ponte. —Ya me está dando a mí mala espina ese señor de Ponte, que es un viejo verde muy zorro y muy tuno. Tal para cual, pues también tú las matas callando. No pienses que me engañas, hipócrita. Al cabo de la vejez, te da por la disolución, ni andas de picos pardos. ¡Qué cosas se ven, señor! ¿Y a qué desarreglos arrastra el maldito vicio? ¿Te callas? Luego es cierto. No. Si aunque lo negaras no me convencerías, porque cuando yo digo una cosa es porque la sé. Tengo yo un ojo. Sin dar tiempo a que la delincuente se explicara, salió por este otro registro. —¿Y qué me cuentas, mujer? ¿Qué recibimiento te hizo mi pariente don Carlos? ¿Qué tal? ¿Está bueno? ¿No revienta todavía? ¿No necesitas decirme nada, porque como si hubiera estado yo escondidita detrás de una cordina? Sé todo lo que hablasteis. ¿A que no me equivoco? Pues te dijo lo que a mí me pasa es por mi maldita costumbre de no llevar cuentas. No hay quien la pee de esa necedad. Cada loco con su tema. La locura de mi pariente es arreglarlo todo con números. Con ellos se ha enriquecido, robando a la hacienda y a los parroquianos. Con ellos quiere al fin de la vida salvar su alma. Y a los pobres nos recomienda la medicina de los números, que a él no le salvan y a nosotros no sirve para nada. ¿Con qué acierto, eh? ¿Fue esto lo que te dijo? —Sí, señora, parece que lo está usted oyendo. Y después de machacar con esa monserga del debe y el haber, ¿te habrá dado una limosna para mí? Ignora que mi dignidad se subleva al recibirla. Le estoy viendo abrir las gavetas como quien quiere y no quiere, coger el taleguito en que tiene los billetes, ocultándolo para que no lo vieras tú. Le veo sobar el saquito, guardarlo cuidadosamente, le veo echar la llave y el muy cochino se descuelga con una porquería. No puedo precisar la cantidad que te habrá dado para mí, porque es tan difícil anticiparse a los cálculos de la avaricia. Pero desde luego te aseguro, sin temor de equivocarme, que no ha llegado a los cuarenta duros. La cara que puso Benina al oír esto no puede describirse. La señora, que atentamente la observaba, palideció, y dijo después de breve pausa. —Es verdad, me he corrido mucho. Cuarenta, no. Pero, aun con lo cicatero y mezquino que es el hombre, no habrá bajado de los veinticinco duros. Menos que eso no lo admito, Nina. No puedo admitirlo. —Señora, está usted delirando —replicó la otra, plantándose con firmeza en la realidad. —El señor don Carlos no me ha dado nada, lo que se llama nada. Para el mes que viene empezará a darle a usted una paga de dos duros mensuales. —Embustera, trapalona, ¿crees que me embaucas a mí con tus enredos? Vaya, vaya, no quiero incomodarme. Me tiene peor cuenta, y no estoy yo para coger berrinches. —Comprendido, Nina, comprendido. Allá te entenderás con tu conciencia. Yo me lavo las manos, y dejo a Dios que te dé tu merecido. —¿Qué, señora? Hazte ahora la simple, y la gatita. —Marí Ramos, ¿pero no ves que yo te calo al instante, y adivino tus infundios? —Vamos, mujer, confiésalo. No trates de añadir a la infamia el engaño. —¿Qué, señora? Pues que has tenido una mala tentación. Confiésamelo, y te perdono. ¿No quieres declararlo? Pues peor para ti y para tu conciencia, porque te sacaré los colores a la cara. ¿Quieres verlo? Pues los veinticinco duros que te dio para mí, don Carlos, se los has dado a ese frasquito ponte, para que pague sus deudas y vaya a comer de fonda, y se compre corbatas, pomada y un bastoncito nuevo. Ya ves, ya ves, bribonaza, cómo todo te lo adivino, y conmigo no te valen ocultaciones. Sí sé yo más que tú. Ahora te ha dado por proteger a ese tenorio fiambre, y le quieres más que a mí. Y a él le atiendes y a mí no, y de él te da lástima, y a mí, que tanto te quiero, que me parta un rayo. Rompió a llorar la señora, y Benina, que ya sentía ganas de contestar a tanta impertinencia dándole azotes como a un niño mañoso, al ver las lágrimas se compadeció. Ya sabía que el llanto era la terminación de la crisis de cólera, la sedación del acceso, mejor dicho. Y cuando tal sucedía, lo mejor era soltar la risa, llevando la disputa al terreno de las burlas sabrosas. Pues sí, señora don Francisca, le dijo abrazándola. Creía usted que habiéndome salido ese novio tan hechicero y tan saleroso, le había de dejar yo en necesidad, sin darle para el pelo. No creas que me engatusas con tus bromitas, trapalona, zalamera, decía la señora, ya desmayada y vencida. Yo te aseguro que no me importa nada lo que has hecho, porque el dinero de trujillete yo no lo había de tomar. Preferiría morirme de hambre a manchar mis manos con él. —Dáselo, dáselo a quien quieras, ingratona, y déjame a mí en paz. Déjame que me muera olvidada de ti y de todo el mundo. —Ni usted ni yo nos moriremos tan pronto, porque aún hemos de dar mucha guerra, le dijo la criada, disponiéndose con gran diligencia a darle de comer. —Veremos qué porquerías me traes hoy. Enséñame la cesta. Pero, hija, no te da vergüenza de traerle a tu ama estas piltrafas asquerosas. ¿Y qué más, coliflor? Ya me tienes apestada con tus coliflores, que me da un flato y las estoy repitiendo tres días. En fin, ¿a qué estamos en el mundo más que apadecer? Dame pronto estos comistrajos. ¿Y huevos no has traído? Ya sabes que no los paso, como no sea bien frescos. Comerá usted lo que le den, sin refunfuños, que el poner tantos peros a la comida que Dios da es ofenderle y agraviarle. Bueno, hija, lo que tú quieras. Comeremos lo que haya y daremos gracias a Dios. Pero come tú también, que me da pena verte tan ajetreada, desviviéndote por los demás y olvidada de ti misma y del alivio de tu cuerpo. Siéntate conmigo y cuéntame lo que has hecho hoy. A media tarde comían las dos sentaditas a la mesa de la cocina. Doña Vaca, suspirando con toda su alma entre un bocado y otro, expresó en esta forma las ideas que huyían en su mente. Dime, Nina, entre tantas cosas raras e incomprensibles que hay en el mundo, ¿no habría un medio, una forma, no sé cómo decirlo, un sortilegio por el cual nosotras pudiéramos pasar de la escasez a la abundancia? ¿Por el cual todo eso que en el mundo está de más en tantas manos avarientas viniese a las muestras que nada poseen? ¿Qué dice la señora? ¿Que si podría suceder que en un abrir y cerrar de ojos pasáramos de pobres a ricas y viéramos un suponer nuestra casa llena de dinero y de cuanto Dios crió? Eso quiero decir, si son verdad los milagros, ¿por qué no sucede uno para nosotras? ¿Qué bien merecido nos lo tenemos? ¿Y quién dice que no suceda, que no tengamos esa ocurrencia? Respondió Benina, en cuyamente surgió de improviso, con poderoso relieve y extraordinaria plasticidad, el conjuro que Almudena le había enseñado para pedir y obtener todos los bienes de la tierra. Capítulo veinte. De tal modo se posesionaron de su espíritu la idea y las imágenes expresadas por el ciego africano, que a punto estuvo de contarle a su ama el maravilloso método de conjurar y hacer venir al rey de Baisoterra. Pero recelando que aquel secreto sería menos eficaz cuanto más se divulgara, contúvose en su locuacidad, y tan sólo dijo que bien podría suceder que de la noche a la mañana se les metiera por las puertas la fortuna. Al acostarse junto a doña Paca, pues dormían en la misma alcoba, pensó que todo aquello de Almudena era una papa, y tomarlo en serio la mayor de las necedades. Quiso dormirse. Mas no pudo. Volvió su espíritu a dar agasajo a la idea, creyéndola de posible realización, y si esfuerzo se hacía por desecharla, con mayor tenacidad la pícara idea se le metía en el cerebro. —¿Qué se pierde por probarlo? —se decía, arropándose en la cama—. Podrá no ser verdad, pero ¿y si lo fuese? ¿Cuántas mentiras hubo que luego se volvieron verdades como puños? Pues lo que es yo no me quedo sin probarlo, y mañana mismo, con el primer dinero que saque, compro el candil de barro sin hablar. El cuento es que no sé cómo puede tratarse un artículo sin hablar. En fin, me haré la sordomuda. Luego buscaré el palitroque, también sin hablar. Falta que el moro me enseñe la oración, que yo la aprenda sin que se me escape un verbo. Después de un breve sueño, despertó creyendo firmemente que en la salita próxima había unas esportonas o seretas muy grandes, muy grandes, llenas de diamantes, rubiles, perlas y zafiros. En la oscuridad de las habitaciones nada podía ver, pero de que aquellas riquezas estaban allí no tenía la menor duda. Cogió la caja de fósforos, dispuesta a encender, para recrear su vista en el tesoro. Mas por no despertar a doña Paca, cuyo sueño era muy ligero, dejó para la mañana el examen de tantas maravillas. Pasado un rato, no tardó en reírse de su ilusión, diciéndose, —Pues no soy poco, Lila. Es todavía pronto para que traigan eso. Al amanecer despertóse al ladrido de dos perrazos blancos que salían de debajo de las camas. Sintió la campanilla de la puerta, echose al suelo, y en camisa corrió a abrir, segura de que llamaba algún ayudante o gentil hombre del rey de luenga barba y vestido verde. Pero no era nadie. No había ser viviente en la puerta. Arreglóse para salir, disponiendo el desayuno de la señora, y dando el primer barrido a la casa, y a las siete salía ya con su cesta al brazo por la calle imperial. Como no tenía un céntimo ni de dónde le viniera, encaminóse a San Sebastián, pensando por el camino en don Romualdo y su familia, pues de tanto hablar de aquellos señores, y de tanto comentarlos y describirlos, había llegado a creer en su existencia. —¡Vaya que soy gili! —se decía—. Invento yo al tal don Romualdo, y ahora se me antoja que es persona efectiva, y que puede socorrerme. No hay más don Romualdo que el pordiosero bendito, y a eso voy, y veremos si cae algo, con permiso de la caporala. El día era bueno. Al entrar, díjole Pulido, que había funeral de primera, y boda en la sacristía. La novia era sobrina de un ministro plenipotenciano, y el novio cosa de periódicos. Ocupó Benina su puesto, y se estrenó con dos céntimos que le dio una señora. Sus compañeras trataron de hacerla cantar, el para qué la había llamado don Carlos. Pero sólo contestó con evasivas y medias palabras. Suponiendo la casiana que el señor de Trujillo había tratado con seña Benina, el darle los restos de comida de su casa, la trató con miramiento, sin duda por llamarse a la parte. Al fin los del funeral no repartieron cosa mayor, y si los del bodorrio se corrieron algo más, acudió tanta pobretería de otros cuadrantes, y se armó tal barullo y confusión, que unos cogieron por cinco, y otros se quedaron inalguis. Al ver salir a la novia, tan emperifollada, y a las señoras y caballeros de su compañía, cayeron sobre ellos como nube de langosta, y al padrino le estrujaron el gabán, y hasta le chafaron el sombrero. Trabajo le costó al buen señor sacudirse la terrible plaga, y no tuvo más remedio que arrojar un puñado de calderilla en medio del patio. Los más ágiles hicieron su agosto, los más torpes gatearon inútilmente. La caporala y el isio trataban de poner orden, y cuando los novios y todo el acompañamiento se metieron en los coches, quedó en las inmediaciones de la iglesia la turbamulta mísera, gruñendo y pataleando. Se dispersaba, y otra vez se reunía con remolinos zumbadores. Era como un motín, vencido por su propio cansancio. Los últimos disparos eran, tú cogiste más, me han quitado lo mío, aquí no hay decencia, ¡cuánto pillo! La burlada, que era de las que más había apandado, echaba sapos y culebras de su boca, concitando los ánimos de toda la cuadrilla contra la caporala y el isio. Por fin intervino la policía, amenazándoles con recogerles si no callaban. Y esto fue como la palabra de Dios. Los intrusos se largaron. Los de casa se metieron en el pasadizo. Benina sacó de toda la campaña del día, comprendido funeral y boda, veintidós céntimos, y Almudena, diecisiete. De Casiana y Elisio se dijo que habían sacado peseta y media cada uno. Al retirarse juntos el ciego marroquí y Benina, lamentándose de su mala sombra, fueron a parar, como la otra vez, a la plaza del progreso, y se sentaron al pie de la estatua para deliberar acerca de las dificultades y ahogos de aquel día. No sabía ya Benina a qué santo encomendarse con la limosna de la jornada no tenía ni para empezar, porque érale forzoso pagar algunas deudillas en los establecimientos de la calle de la ruda, a fin de sostener el crédito y poder trampear unos días más. Díjole a Almudena que él se hallaba en absoluta imposibilidad de favorecerla. Lo más que podía hacer era entregarle las perras de la mañana y por la noche lo que sacar pudiera en el resto del día, pidiendo en su puesto de costumbre calle del duque de Alba, junto al cuartel de la Guardia Civil. Rechazó la anciana esta generosidad, porque también él necesitaba vivir y alimentarse, a lo que repuso el marroquí que con un café con pan migao en la cruz del rastro tenía bastante para tirar hasta la noche. Resistiéndose a transmitir la oferta, planteó Benina la cuestión de conjurar al rey de Baisoterra, mostrando una confianza y fe que fácilmente se explican por la grande necesidad en que estaba. Lo desconocido y misterioso busca sus prosélitos en el reino de la desesperación, habitado por las almas que en ninguna parte hayan consuelo. Ahora mismo, dijo la pobre mujer, quiero comprar las cosas. Hoy es viernes, y mañana sábado hacemos la prueba. Comprirte y cosas sin hablar. Claro, sin decir una palabra. ¿Qué se pierde con hacer la prueba? Y dime otra cosa, ¿ha de ser precisamente a medianoche? Contestó el ciego que sí, repitiendo las reglas y condiciones imprescindibles para la eficacia del conjuro. Y Benina trató de fijarlo todo en su memoria. Ya sé, le dijo al fin, que estarás todo el día en la fuentecilla del duque de Alba. Si se me olvida algo, iré a preguntártelo y a que me enseñes la oración. Eso sí que me ha de costar trabajo aprenderlo, sobre todo si no me lo pones en lengua cristiana, que lo que es la tuya, hijo de mi alma, no sé cómo voy a componerme para no equivocarme. Si equivocarte, rey, no vinier. Desalentada con estas dificultades, separó Sevenina de su amigo, por la prisa que tenía de reunir algunas perras con que completar lo que para las obligaciones de aquel día necesitaba. Y no pudiendo esperar ya cosa alguna del crédito, se puso a pedir en la esquina de la calle de San Millán, junto a la puerta del café de los naranjeros, importunando a los transeúntes con el relato de sus desdichas, que acababa de salir del hospital, que su marido se había caído de un andamio que no había comido en tres semanas, y otras cosas que partían los corazones. Algo iba pescándola infeliz, y hubiera cogido algo más si no se pareciese por allí un maldito guindilla que la combinó con llevarla a los sótanos de la prevención de la latina si no se largaba con viento fresco. Ocupóse luego en comprar los azminículos para el conjuro. Empresa harto engorrosa, porque todavía de hacerse por señas, y se fue a su casa pensando que sería gran dificultad efectuar allí la endiablada hechicería sin que se enterase la señora. Contra esto no había más recurso que figurar que don Romualdo se había puesto muy malito, y salir de noche a velarle, yéndose a casa de Almudena. Pero la presencia de la Petra podría ser obstáculo. Al peligro de que un testigo incrédulo imposibilitara la cosa, se añadía el inconveniente grave de que, en caso de éxito feliz, la borrachona quisiera apropiarse todos o una parte de los tesoros donados por el rey. Por cierto, que mejor que en piedras preciosas, sería que lo trajesen todo en moneda corriente, o en fajos de billetes de banco, bien sujetos con una goma, como ella los había visto en las casas de cambio, porque no era floja pejiguera tener que ir a las platerías a proponer la venta de tantas perlas, zafiros y diamantes. En fin, que lo trajeran como les diese la gana, no era cosa de poner reparos ni exigir muchos perendengues. Ayó a doña Paca de mal temple, porque se había aparecido en la casa muy de mañana un dependiente de la tienda, y había la insultado con expresiones brutales y soeces. La pobre señora lloraba y se tiraba de los pelos, suplicando a su fiel amiga que harase la tierra en busca de los pocos duros que hacían falta, para tirárselos al rostro, al bestia del tendero. Y Benina se devanaba los sesos por encontrar la solución del terrible conflicto. —Mujer, por piedad, discurre, inventa algo —le decía la señora, hecha un mar de lágrimas—, para las ocasiones son los amigos. En circunstancias muy críticas no hay más remedio que perder la vergüenza. ¿No se te ocurre, como a mí, que tu don Romualdo podría sacarnos del compromiso? La criada no contestó. Preparando la comida de su ama, daba vueltas en su mente a las combinaciones más sutiles. Repetida la posición por doña Paca, pareció que Benina la encontraba razonable. —Don Romualdo, sí, sí, iré a ver, pero no respondo, señora, no respondo. —Quizás desconfíen. Una cosa es hacer caridad, y otra prestar dinero. Y no salimos del paso con menos de diez duros. —¿Qué dijo ese bruto de Gabino? ¿Que volvería mañana a darnos otro escándalo? —¡Canalla! ¡Ladrón! ¡Que todo lo vende! ¡Adúltero! —Pues sí, es cosa de diez duros, y no sé si don Romualdo. Por él no quedaría. Pero su hermana es puño en rostro. Diez duros. Voy a ver. Pero no extrañe la señora que tarde un poco. Estas cosas... no sabe una cómo tratarlas. Depende de la cara que pongan. A lo mejor salen con aquello de... vuelva usted. Me voy, me voy. Ya me entra la desazón. Tardaré. Pero no tarda quien a casa llega. —Sobre todo si no trae las manos vacías. Vete, hija, vete, y el Señor te acompañe y te afine las entendederas. Si yo tuviera tu talento, pronto saldría de estas trapisondas. Aquí me quedo rezando a todos los santos del cielo para que te inspiren, y a las dos nos saquen de este purgatorio. Adiós, hija. Habiéndose trazado un plan, el único que, en su certero juicio, le ofrecía remotas probabilidades de éxito, dirigióse Benina a la calle de Mediodía Grande, y a la casa de dormir, propiedad de su amiga doña Bernarda. Capítulo veintiuno La dueña del establecimiento brillaba por su ausencia. Fue recibida Benina por la encargada, y por un hombre llamado Prieto, que disfrutaba de toda la confianza de aquella, y llevaba la contabilidad del alquiler diario de camas. No tuvo la anciana más remedio que esperar, pues aquel par de congrios carecían de facultades para resolverle el problema que tan atrozmente la inquietaba. Hablando, hablando del negocio de dormir, el año iba muy malo, y cada noche dormía menos gente, y los micos menudeaban, ocurrióle a Benina preguntar por Frasquito Ponte, a lo que respondió Prieto que la noche anterior se habían visto en el caso de no admitirle, porque era deudor ya de siete camas, y no había dado nada a cuenta. —¡Pobre señor! —dijo Benina—, habrá dormido al raso. Es un dolor, a sus años. Mejorando lo presente, es más viejo que la cuesta de la vega. Refirió la encargada que, no sabiendo don Frasquito dónde meterse, había conseguido ser albergado en la casa del Comadreja, calle del Mediodía Chica, dos pasos de allí. Por más señas, había corrido la noticia de que estaba enfermo. Al oír esto, olvidósele repentinamente a Benina el objeto principal que a tal sitio la llevara, y no pensó más que en averiguar qué había sido del desamparado Frasquito. Tiempo tenía de dar un salto a la casa del Comadreja, y volver a punto que regresase a su domicilio la doña Bernarda. Dicho y hecho, un momento después, entraba la diligente anciana en la fementida tabernuca que da la cara al público en el establecimiento citado, y lo primero que allí vio fue la abominable estampa de Luquitas, el esposo de Obdulia, que con otros perdidos y dos o tres mujeres zarrapastrosas, jugaba las cartas en una sucia mesilla circular, entre copas de cariñena y pardillo. En el momento de entrar Benina, acababan un juego, y antes de echar otra mano, el hijo de doña Paca tiró sobre la mesa los asquerosos naipes que en mugre competían con las manos de los jugadores. Se levantó tambaleándose, y con media lengua y finura desconcertada de la que suelen emplear los borrachos, ofreció a la criada de su suegra un vaso de vino. —¡Quita ya, señorito! Yo ya he bebido. Se agradece —dijo a la cristiana, rechazando el vaso. Pero tan pesado se puso el señorito, y con tal insistencia le coreaban los demás pidiendo que bebiese la señora, que ésta tuvo miedo, y tomó la mitad del contenido del vaso pegajoso. No quería ponerse a mal con aquella gentuza, por lo que pudiera tronar, y sin perder tiempo ni meterse en dimes y diretes, con el vicioso Luquitas, por el abandono en que a su mujer tenía, se fue derecha a su objeto. —¿Y no está por aquí la pitusa? —Aquí está para servirla —dijo una mujer escuálida, saliendo por estrecha puertecilla, bien disimulada entre los estantes llenos de botellas y garrafas que había detrás del mostrador. Como grieta que da paso al escondrijo de una anguila, así era la puerta, y la mujer, el ejemplar más flaco, desmedrado y escurridizo, que pudiera encontrarse en la fauna a que tales hembras pertenecen. Tan flaco era su rostro, que al verlo de perfil podría tenérsele por construido de chapa, como las figuras de las veletas. En su cuello no cabía más costurones, y en una de sus orejas el agujero del pendiente era tan grande, que por él se podría meter con toda holgura un dedo. Los dientes mellados y negros, las cejas calvas, las pestañas pitañosas, los ojos tiernos, de mirada de lince, completaban su fisonomía. Del cuerpo no he de decir sino que difícilmente se encontrarían formas más exactamente comparables a las de un palo de escoba vestido, o, si se quiere, cubierto de trapos de fregar suelos. De los brazos y manos, que al gesticular parecía que azotaban, como los tirajos de un zorro que quisiera limpiar el polvo a la cara del interlocutor. De su habla y acento, que sonaban como si estuviera haciendo gárgaras, y, aunque parezca extraño, diré también, para dar completa idea de la persona, que de todas estas exterioridades desapacibles se desprendía un cierto airecillo de afabilidad, un moral atractivo, por lo que termino asegurando que la pitusa no era antipática ni mucho menos. —¿Qué trae por acá la seña Benina? —le dijo sacudiéndole de firme en los dos hombros—. —Oí contar que estaba usted en grande, en casa rica. Ya, ya sacará buenas rebañaduras, y que no tendrá usted mal gato. —Hija, no, de eso hace un siglo. Ahora estamos en baja. —¿Qué? ¿Le va mal? —Tirando, tirando. Si sopas, comerlas, y si no, nada. —¿Y el comadreja? ¿Está? —¿Para qué le quiere, señá Benina? —Hija, te pregunto por saber de él, si está con salud. —Se defiende. La herida se le abre cuando menos se lo piensa. —Vaya, por Dios, dime otra cosa. —Mándeme. Quiero saber si has recogido en tu casa a un caballero que le llaman Frasquito Ponte, y si le tienes aquí todavía, ¿por qué me dijeron que anoche se puso muy malo? Por toda respuesta, la pitusa mandó a Benina que la siguiera, y ambas, agachándose, se escurrieron por el agujero que hacía las veces de puerta entre los estantillos del mostrador. De la otra parte arrancaba una escalera estrechísima, por la cual subieron una tras otra. —Es una persona decente, como quien dice, personaje —añadía Benina, segura ya de encontrar allí al infortunado caballero. —¡De la grandeza! Vele aquí a donde vienen a parar los títulos. Por un pasillo maloliente y sucio, llegaron a una cocina donde no se guisaba. Fogón y basares servían de depósito de botellas vacías, cajas desechas, sillas rotas y montones de trapos. En el suelo, sobre un jergón mísero, yacía cuán largo era don Francisco Ponte, en mangas de camisa, inmóvil, la fisonomía descompuesta. Dos mujeronas, de rodillas a un lado y otro, la una con un vaso de agua y vino, la otra, atizándole friegas, le hablaban a gritos. —¡Vuelva en sí! ¿Qué demonios le pasa? Eso no es más que maulería. ¿No quiere beber más? Benina, de hinojos, se puso también a gritarle, sacudiéndole. —¡Don frasquito de mi alma! ¿Qué es eso? Abra los ojos y véame. Soy la Nina. No tardaron las dos zarascas que, entre paréntesis, se apostaran a repugnantes y feas, no habría quien les ganara. No tardaron, digo, en dar a la anciana explicaciones que del suceso pedía. No admitido Ponte, en las alcobas de la Bernarda, arrimóse al quicio de la puerta de la capilla de irlandeses para pasar la noche. Allí le encontraron ellas, y se pusieron a darle bromas, a decirle cosas, amos, cosas que se dicen y que no eran para ofender. Total, que el pobre vejete mal pintado se hubo de incomodar, y al correr tras ellas con el palo levantado para pegarles, pataplum, cayó redondo al suelo. Soltaron ellas la risa, creyendo que había tropezado. Pero, al ver que no se movía, acudieron. Llegóse también el sereno, le echó a la cara la linterna, y entonces vieron que tenía un ataque. Húrgale por aquí, húrgale por allá, y el buen Señor como cuerpo difunto. Llamado el Comadreja, lo desanimó, y dijo que todo era un cinco pies, y como es caritativo él, buen cristiano él, y además había estudiado un año de veterinaria, mandó que le llevaran a su casa para asistirle y devolverle el resuello con friegas y sinapismos. Así se hizo. Cargándole entre las dos y otra compañera, pues el enfermo pesaba como un manojo de cañas, y en casa, a fuerza de pellizcos y restregones, volvió en sí, y les dio las gracias tan amable. La pitusa le hizo unas sopas, que tomó con apetito, dando a cada momento las más expresivas gracias. ¡Tan fino! Y así estuvo hasta la mañana, bien apañadito en su jergón. No podían ponerle en un cuarto, porque en toda la noche apenas los hubo desocupados, y allí, en la cocina vieja, estaba muy bien, por ser pieza de ventilación. Lo peor fue que, a la mañana, cuando se levantaba para marcharse, le repitió el ataque, y todo el santo día le daban de hora en hora unos cinco pieses tan tremendos, que se quedaba como cadáver, y costaba Dios y ayuda a volverle en sí. Le habían dejado en mangas de camisa, porque se quejaba del calor, pero allí estaba la ropa sin que nadie la tocase, ni le afanaran cosa alguna de lo que tenía en los bolsillos. Había dicho el comadreja, que si no se recobraba en la noche, daría parte a la delegación para que le llevaran al hospital. Manifestó Benina al Pitusa que era un dolor mandar al hospital a tan ilustre señorón, y que ella se determinaría a llevarle a su casa, sí, hirió la mente de la anciana una atrevida idea, y con la resolución que era cualidad primaria de su carácter, se apresuró a ponerla en práctica con toda prontitud. —¿Quieres oírme una palabrita? —dijo a la Pitusa, cogiéndola por el brazo, para sacarla de la cocina, y al extremo del pasillo entraron en la única habitación vividera de la casa. Una alcoba con cama camera de hierro, colcha de punto de gancho, espejos torcidos, láminas de odaliscas, cómoda derrengada, y un san Antonio en su peana, con flores de trapo y lamparilla de aceite. El diálogo fue muy rápido y nervioso. —¿Qué se le ofrece? —Pues poca cosa, que me prestes diez duros. —Seña Benina, está usted en sus cabales. —En ellos estoy, Teresa Conejo, como lo estaba cuando te presté los mil reales y te salvé de ir a la cárcel. ¿No te acuerdas? Fue el año y el día del ciclón, que arrancó los árboles del botánico. Tú habitabas en la calle del Gobernador, yo en la de San Agustín, donde servía. Sí que me acuerdo. Yo la conocí a usted de que comprábamos juntas. Te viste en un fuerte compromiso. Empezaba yo a rodar por el mundo. Y rodando y rodando, caíste en una tentación. Y como servía a usted en casa grande, yo calculé y dije, pues ésta, si quiere, podrá sacarme. Te llegaste a mí con mucho miedo. Lo que pasa, no querías levantarte el faldón y que yo te dejara destapada. Pero usted me tapó. Cuánto se lo agradecí, Benina. Y sin réditos. Luego tú, en cuanto hiciste las paces con el almacén de vinos, me pagaste. Duro sobre duro. Pues bien, ahora soy yo la que se ha caído. Necesito doscientos reales y tú me los vas a dar. ¿Cuándo? Ahora mismo. Me cachis, San Dios. ¿Cómo no se me vuelva dinero la chimenea de los garbanzos? ¿No los tienes? Ni tu comadreja tampoco. Estamos como el gallo de morón. ¿Y para qué quiere los diez duros? Para lo que a ti no te importa. Di si me los das o no me los das. Yo te los pagaré pronto. Y si quieres real por duro, no hay inconveniente. No es eso. Es que no tengo ni un cuarto partido por medio. Este ganado indecente no trae más que miseria. Válgame Dios. ¿Y? No, no tengo alhajas. Si las tuviera... Busca bien, maestra. Pues bueno, hay dos sortijas. No son mías. Son del rey de bastos, un amigo de Rumaldo, que se las dio a guardar. Y Rumaldo me las dio a mí. Pues si usted me da su palabra de desempeñarlas dentro de ocho días y traérmelas, pero palabra formal, San Dios, lléveselas. Darán los diez por largo, pues una de ellas tiene un brillante que da la catarata. Poco más se habló. Cerraron bien la puerta para que nadie pudiera fisgonear desde el pasillo. Si alguien lo hiciera, no habría oído más que un abrir y cerrar de los cajones de la cómoda, un cuchicheo de venina y roncas gárgaras de la otra. Gracias por haber compartido este momento de lectura en La Voz que te Cuenta. Si quieres expresar tu opinión o mostrar algún punto de vista, lo puedes hacer en los comentarios del vídeo. Y también te invito a que si has pasado un momento agradable y quieres volver a escuchar más relatos, te suscribas al canal.